29 de mayo, A lo Presidente continúa, es el mismo A lo Presidente, 331, tercer capítulo. Yo creo que ahora en adelante vamos a hacer A lo Presidente todos los días. Me está gustando la dinámica, ¿qué te parece Teresita? Bueno, buenas tardes a todos, estamos aquí en Caracas, el corazón de Caracas. Yo quiero felicitar a todos los trabajadores, al pueblo, los consejos comunales y al frente del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, que hicieron posible este milagro, la recuperación y ahora sí definitiva del Calvario, en este sitio tan tradicional, mira qué bosque tan hermoso, la fuente, la plaza Bolívar, allá está Simón Bolívar. Es un sitio histórico, recuperado en buena hora por la revolución para el pueblo, aquí en el corazón de Caracas. Quiero saludar a los ministros y altas autoridades de cultura que han estado aquí con nosotros estos últimos dos días. Dos días. Y en un intenso debate, yo he tenido tiempo, desafortunadamente, no el que uno quisiera, para oírlo, analizar, tomar nota de algunas exposiciones. En estos días Caracas ha sido centro, bueno, Caracas desde hace mucho tiempo, es uno de los centros del debate, del debate histórico, desde los días de Huaycaipur, por aquí, contra los españoles que avanzaban por allá. Y aquí estaban los abuelos de nuestros abuelos, los indios Caracas. Empezó el debate, el debate entre los que pretenden colonizarnos y los que queremos ser libres. Y luego ni que se diga, cuando comenzó la revolución de independencia y se encendieron las llamas en este continente, terminando el siglo XVIII y luego comenzando el XIX, ¡ay Caracas! ¡ay Caracas! Aquí nació Miranda, aquí nació Bolívar, allá en aquella esquina, ¡eh! Aquí nacieron cuantos y cuantas que levantaron la antorcha de la revolución, de la independencia. Caracas, escenario, de cuantos acontecimientos históricos. Y ahora, hoy, de nuevo, una vez más, epicentro, centro de debate, centro de luces, centro de batalla. De esta batalla, nueva batalla, por el futuro. Que el futuro es hoy, la batalla por el hoy. No hay batalla por el mañana sin la batalla del hoy, del hoy, que viene del ayer. Bueno, así que hemos estado, ¿no?, en un debate en estos días muy intenso. El segunda reunión de ministros, encuentro de ministros del ALBA. Y aquí están con nosotros, quiero saludarlos, Abel Prieto, el ministro de Cultura de Cuba. Allá está Abel. Compadre, yo lo estaba oyendo por televisión ahorita, y yo le llamé para acá, dije, bueno, ¿y a qué hora me voy? Porque Abel está habla, que habla, y habla, está encadenado ahí. Y entonces me dicen, no, no, esa es una reposición. Y me viene corriendo. Está oyendo a Abel, haciendo las reflexiones que siempre hace. En Abel damos la bienvenida al pueblo de Cuba. A ti, Fidel, a ti, Raúl. A ti, Che, que andas por todo esto, hecho viento, hecho pueblo, hecho esperanza, hecho batalla. Hace 50 años la Casa de las Américas, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Está por ahí también la vicepresidenta de la Casa de las Américas, Marcia Leiseca. Y, bueno, también está con nosotros Lorín, Lorín Vannis Roberts. Ella es la ministra de Desarrollo Comunitario, Cultura, Asunto de Género, y de la información de Dominica, ese bello país, hermano, aquí mismito, más allá de aquel cerro, está Dominica. Y allí un gran líder caribeño, Rufel Escarri, y un pueblo que es indio, indio, indio caribe. Allá hay unas tribus caribes que sobrevivieron a... Yo no sé si es la única isla del Caribe que pudo conservar pueblos indígenas. Allí están varios miles de indios caribes. Yo le prometí a Rufel visitar nuestros hermanos caribes la próxima vez que yo vaya por Dominica. Y creo que va a ser pronto, con el favor de Dios. ¿Ve? Lorín Vannis Roberts. También está el ministro de Cultura de Bolivia, la viceministra, María Estela, María Estela Vargas. Ahí está María Estela, bienvenida María Estela, hermana, y Evo Morales, que debe estar casi que aterrizando. Evo llega aquí cada rato. Bueno, como nosotros llegamos cada rato a Bolivia, estamos juntos en esta batalla. Junto en esta batalla, Ecuador, Ramiro Noriega Fernández. Ahí está Ramiro, Ecuador, inolvidable, el último encuentro, el más reciente, más bien, no el último. Con Correa y todo su equipo allá en Quito. Saludamos a Correa desde aquí. Rafael Correa, Evo Morales, Raúl Castro, los presidentes de los países del Alba, Rufel Esquerri. También está Luis Morales, director general del Instituto Nicaragüense para la Cultura. Luis Morales Alonso, bienvenido Luis, del sandinismo. Daniela Ortega, comandante, compañero, saludo desde aquí. Y le damos la bienvenida a ustedes y a todos los que representan. Siglos de batalla y millones de hombres y mujeres luchando, luchando, pero de verdad, por nuestra América. Rodolfo Pastor, el ministro de Cultura, Arte y Deporte de Honduras. Bienvenido. Bienvenido. Bueno, bienvenidos todos. Bienvenidos todos y todas. Ahora me dicen que tenemos que marchar, pero no militarmente. Marcha de la cultura. Mira qué belleza. María y María, mi traductora preferida. Ah, ¿qué tal María? Todo bien. Mira qué belleza. Esto estuvo abandonado mucho tiempo. Oye, a ver, ¿tú qué sabes de todo? ¿Qué árbol es este, chico? ¿Este es ceiba? ¿Sí? Ah, allá está la ceiba, mira. Aquellas otras ceibas. ¿Y esta también? ¿Esta que tiene? ¿Cuál? Esta, mire, esta es una ceiba especial. Ceiba caraqueña. Ceiba caraqueña. Allá está el bambú, mira. La guapa que llamamos aquí. ¿Cómo llaman en Cuba la guapa? ¿Cómo llaman en Cuba la guapa? Guasdua, guaspa, le decimos aquí. Caña brava. Caña brava, la caña brava. Bueno, por ahí mango también. Vamos a caminar entonces. Pero de verdad que ha sido un trabajo maravilloso. Vamos a darle un aplauso al alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez. No, por el tremendo trabajo que han hecho rescatando el Calvario. Esto está bien bueno para hacer muchas cosas aquí. Este era el antiguo Calvario. Aquí venían las procesiones. ¡Uh! En tiempos inmemoriales. Había una iglesia, venían las procesiones. La catedral está aquí mismo. Sí, de la catedral Calvario. Allá está el silencio, la avenida Bolívar. A pocas cuadras está. Bueno, la Caracas histórica, ¿no? El casco histórico. Las cuadras fundacionales de Caracas. ¿Qué nos dice, Jorge? Tú que eres el alcalde. Mira, allá está el Humboldt, el hotel. Arriba, en la cumbre del Guarayra Repano. Estamos recuperando el Humboldt. Vamos a ponerlo peteado de nuevo. ¿Eh? El hotel Humboldt. Y tengo unas ganas de hacer otro allá más alto, arriba. Allá en el pico aquel. Me dan ganas de hacer otro. Ajá. ¿Qué nos dice el alcalde? Bueno, este parque, presidente, fue el primer parque iluminado de toda Sudamérica. ¿Cómo es eso? Contuvió, sí, en 1875. Yo no sabía de eso. Ahí había una iglesia allí, en la cumbre. Allí luego hubo una estatua de Guzmán Blanco. ¿En qué año lo iluminaron? En 1875. ¿Primer parque iluminado de...? ¿Con antorchas o...? No, no, eléctrico. ¿Luz eléctrico, que te da cuenta? Sí, 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 sí. ¿Viste? Y fue un jardín botánico muy importante también. Hay restos del jardín botánico, hay que rescatarlo. Así es. Árboles aquí que tienen muchos años. Ese estatua de libertador se la donó la comunidad libanesa al pueblo de Caracas en 1920, presidente. Hola, María, ¿cómo estás? Ajá, bienvenida a Walcon. Luis Reyes Reyes. Ajá, ¿qué tal? Saludos, vamos pues. Blanca Caut. Anda por ahí dando carrera siempre. Menos mal que ella es una muchacha y corre duro. Ajá. Porque ahora con esto de aló presidente todos los días, hay que ponerse los patines, compadre. Estamos corriendo. Este invento, ¿qué inventaría esto? Un aló presidente todos los días. Continúa. Allá están descansando. ¡Eh, qué maravilla, mira! Allá están cogiendo sombritas. Ah, saludos, muchachos. Me están tirando un beso allá y yo tiro otro. Ajá. Bueno, además del encuentro de los ministros y ministras de cultura, ha habido un encuentro de intelectuales, ¿no? Intelectuales. ¿Cómo definimos un intelectual? Alguien que se dedica profesionalmente a trabajar con la palabra. Elaborar ideas. Elaborar algún tipo de ideas, difundirlas también. De elaboración propia. Ahora, sin ánimo de que ningún intelectual aquí, de los que ya vamos a saludar, me entren a piedras, ¿no? Este, un trabajador de una siderúrgica que esté ahí todo el día, como no es intelectual, ¿cómo clasificamos? Pues yo creo que no es algo sujeto a crítica, el concepto mismo de intelectual. Se ha sometido muchas veces a crítica. Sí, ¿verdad? A mí me provoca criticarlo. Yo creo que lo que hay que criticar es, digamos, una visión elitista. Ah, tengo aquí un ruido raro en este bichito. Este, un hombre iluminado con una especie de misión más allá del común de los mortales, ¿no? Yo creo que toda persona tiene elaboraciones intelectuales. Granchi también hablaba de eso. De que todo ciudadano tiene elaboraciones intelectuales complejas. Y se forman opiniones y genera, de algún modo, opiniones. Porque la palabra intelectual, obviamente, viene de intelecto. Todo ser humano tiene intelecto, ¿verdad? No hay ser humano que no tenga intelecto. Sea para el bien, sea para el mal, sea más desarrollado, sea menos desarrollado, como la fuerza física. Digo yo, es una provocación de alo presidente. Este programa es provocador, retador, tú sabes, confrontativo. Enrique Bernardo Núñez. ¿Cuál es intelectual? Yo me siento intelectual orgánico. Siento intelectual orgánico, correcto. Enrique, presidente. Que los que hacen el trabajo manual están siendo utilizados en el intelecto. Pero por eso, por eso digo yo, entonces los que limpian esta plaza, por ejemplo, los trabajadores que tienen tan bonito esto, no son intelectuales. ¿Usted les da tiempo para pensar después que limpien? Esa es la crítica que... Pero cuando uno limpia no está pensando. Puede ser que sí, ¿verdad? La teoría antigua marxista lo que dice es que el trabajo alienado... Mira cómo quieren, mira cómo me están mirando ahí, que me quieren devorar a los intelectuales. Un aplauso a los intelectuales que nos visitan. Intelectuales orgánicos dedicados al intelecto, pues. Y prometí. Que además dedican gran parte de su tiempo al trabajo intelectual. Y a la batalla. Y a la batalla intelectual, a la guerra de las ideas, dice nuestro gran Fidel. Padre nuestro que estás en La Habana. Bueno, el otro día un obispo dijo aquí que... ¿Cómo fue que dijo? Un obispo dijo que yo había cometido blasfemia. Porque estaba parafraseando a Neruda. Lo que pasa es que ese obispo creo que nunca leyó a Neruda. ¿No? O Neruda también había cometido blasfemia. Es una posibilidad. A lo mejor también. Según el obispo. ¿No? No, pero en opinión mía pues no es ninguna blasfemia. Neruda le escribía a Bolívar. Padre nuestro que estás en la tierra, en el agua y en el aire. Todo tiene tu nombre, padre. En esta inmensa. Entonces yo decía... Es una blasfemia válida. Ah, y cuando uno dice padre nuestro que estás en La Habana. Y que estás aquí, Fidel. Digo yo, mi padre. Así es. ¡Epa! No, pero aquí no venimos a nosotros a... ¿Qué tú haces aquí? Ahí está el gordo. ¡Ah, ahí está el gordo! Mira, lo de gordo fue, tú sabes, bromeando. No, no, bromeando. Oye, pero hemos rebajado, ¿verdad? Tú estabas gordo. ¿Cómo has hecho tú para rebajar? ¿El método de Perucho? El gobierno, no. El gobierno. Este gobierno. Hay un método que es el de Perucho. Eh, no digas que es... Eso no se puede decir. El gobierno. El hambre que está pasando aquí. Te voy a mandar una sardina de la gaviota. No, el régimen me tiene... Pero este anda serio. ¿Por qué este anda tan serio? Siempre ha sido serio. Un hombre serio, ¿no? Epa, tú ayer... Resulta que, fíjate cómo es la cosa, ¿no? Como yo pago todos los patos aquí. Y los platos rotos. Resulta que en Aló, Presidente, tú saliste de asomado. Como siempre. Vengo yo y le doy la palabra. Roberto Hernández Montoya. ¿Cómo es? El presidente eres, ¿no? El CELAR. ¿Eh? CELAR. Esta prestigiosa institución. Ah, no. Aquí sí me da que se acabó este programa. Lo de Arle Herrera. Por ahora, por ahora. Entonces, fíjate. ¿Qué? ¿Lo estás acerruchando? Yo creo que te estás acerruchando. De Arle, ¿vale? Mira, dijo por ahora. Dijo por ahora. Tenle cuidado a este. Que lo conozco. Entonces, vienes tú y dices, ¿no? Algo así, no recuerdo bien. Estamos allá a 40 grados. Inaugurando la termosulia 2. Que te encantaría o invitaste a debatir a estos señores intelectuales, ¿no? También son intelectuales. De la derecha, de la reacción. Nosotros somos otra cosa, ¿no? Bueno, perdón, yo no soy intelectual. Ustedes. Yo tampoco. No, perdón. Ustedes son los intelectuales. Del progresismo, del socialismo, de la revolución, etc. Entonces, yo, a mí se me ocurrió, y creo que, y yo insisto en esto. A los presidentes le abren las puertas. A ambos grupos. Porque son dos corrientes. Que hoy debaten en el mundo, ¿no? Los intelectuales que defienden el capitalismo, el imperialismo también lo defienden, ¿no? Y otras corrientes de ese tipo. Y, bueno, y este grupo aquí de hombres, mujeres, como Fernando Buenabat o Malabat. Buenabat. 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 Buenabat ahí, ahí. O todos ustedes, que estaba... Tania, que lo estaba viendo hoy esta mañana, conversando a todos. Ana Esther, ¿no está Ana Esther? Viejos y amigos y amigas. Ajá, te tengo allá cerquita. Y no puede faltar la Judí. Esa es una guerrillera. Tenle cuidado a Judí. No está el fusil Judí. ¿Ah? Judí Valencia. Yo, no. Yo no cargo fusiles. Allá lo tengo guardado. No muy lejos. Ahora. Entonces vienen, ahora me están diciendo que yo... ¿Cómo es que dicen ahora? Este, lo es estos señores que andan de visita por ahí, diciendo cosas. Este, que ellos aceptan el debate. Al que tú los invitaste con los intelectuales. Pero conmigo. ¿No? Yo no tengo problema, ¿no? Bueno, porque así van a ganar. ¿Claro? Ellos van a ganar, pero... Corrido van a ganar. No, me van a barrer. Me van a barrer. A mí siempre me barren. Tú no te acuerdas. Yo soy un barrido. Ahora. Fíjate. Yo acepto. ¿Sabes? Yo acepto participar en un debate. Incluso. ¿Dónde está la cámara? A los señores de la... Que andan por ahí. Visitando a Venezuela. Invitados por un... ¿Cómo se llama? Un organismo empresarial o... De pensamiento, ¿no? De la derecha. En verdad, os digo. En verdad os digo. Eso lo decía Cristo, ¿no? Era tú que eres cristiano. ¿Tú eres cristiano, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Fue monaguillo. Ah, tú fuiste monaguillo como yo. Bueno. Fíjate, yo llegué fue a monaguillo. No pasó de eso. Pero en verdad y en serio. Yo, a pesar de que me topé con estos señores de aquí, que uno nunca sabe cuándo están hablando en serio y cuándo están mamando gallo, ¿no? Esa es una ventaja que uno tiene. En verdad os digo y en serio os digo, señores de la derecha. A lo presidente que está, por casualidad, conmemorando décimo aniversario, abre las puertas al debate. Siempre. Este es un programa donde pasan muchas cosas. Y nunca se graba, nunca se prepara, así. No, no. Aquí salen muchas cosas. Y esto es una coincidencia que me parece buena. Ahora, yo ofrezco este programa. Y pudiera ser mañana, sábado a las once de la mañana. Ahí en el salón. Donde... Donde tú, ustedes dos aparecen ahí, aupando el golpe. Sí, firmando ahí. Este... Ahí donde el tirano aquel se autojuramentó. Uy, aupo, se reconoce que el tirano aquel y yo. Y... 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 Pues los dos reconocen. Gente de coraje. Sé que ese día repartieron, presidente, ese día repartieron burundanga, Miraflores. Y nadie se acuerda ahora que estuvo ahí. Candanga con burundanga. Repartieron burundanga. Y nadie se acuerda. Y en el cuyano, se estaban tomando buitia. Ah... Y entonces, a todos se les olvidó. Es verdad. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Otros dicen que iban pasando en una moto y los llamaron. Y los llamaron. No. Y le firme aquí. Porque yo también protesto, porque yo también estaba dispuesto a sacrificarme. Llamaron fue a Carmona en vez de llamarme a mí. Bueno. Ahora fíjate. En verdad y en serio os digo. Me encantaría. ¡Uh! Yo... Aunque yo ayer dije que me apartaría. Y los dejaría debatir a ustedes en Aló, presidente. Pero como ellos dicen que es conmigo. Yo acepto. Pero no solo conmigo. Con este grupo. Los que quieran acompañarme. A las 11 de la mañana los espero. Pero pues, Aló, presidente, abre sus puertas. Ahí en el Salón Ayacucho. Vengan. Serán respetados. Serán respetados. Sin evadir ningún tema. Cualquier tema es válido. Transmisión en vivo. Y si quieren, en cadera nacional. De radio y televisión. Telesur. ¿Ve? Sin barras para evitar. No. En un ambiente más bien de... Pienso yo, ¿no? De intelectuales, pues. Intelectuales. Como alguien decía. Con la cabeza fría. ¿Eh? Bueno. Yo les dejo la invitación. Eh... Se me ocurre que tú pudieras hacer allá en el Celar. Eh... ¿Cómo se llama? El... El correo. El contacto. Porque yo no tengo contacto con ellos. ¿No? ¿Sí? Si ellos quieren que manden a alguien al Celar. ¿Qué te parece? Y a las 11 de la mañana blanca. Tú preparas las cámaras en el salón. Por si llegan. Esperamos, de todos modos. Y ya ahí, esperando. Ah, bueno. Pudiéramos esperarlo. ¿Sí? ¿Qué te parece? Sí. A mí me parece... A lo mejor dicen que no quieren que lo vaya a buscar Roberto. Si no, que lo busque usted. Ah, bueno. Como cuando vino una vez Carter aquí. Carter vino. Entonces, que si el diálogo, después del golpe y todo aquello. Bueno, en pleno golpe. Eso fue un golpe como permanente. El golpe permanente. Entonces vino Carter y me dijo. Yo voy a desprenderme de ustedes porque ustedes son peligrosos. Voy a ir con gente seria por aquí. Fernando. Un saludo. Mira, que si los saludo uno por uno, como yo quisiera, pasamos tres horas aquí. Mejor yo camino para allá, me siento y tal. Y empezamos. ¿Tú eres intelectual? Va, era. Era. Un abrazo a todos. Román Chalbó. ¿Cuándo estrenamos la película de Zamora, pues? Ya está lista. ¿Ya está lista? ¿Al final? No, a fin de junio. De junio, ¿no? Sí, lo esperamos. El ministro le dijo que había una idea de entrenarla en Barinas. En el teatro Orlando Araujo. Y que se iba a proponer a usted. Bueno, no me han dicho nada, pero... En la plaza Zamora. Pudiera ser. En la plaza Zamora. El teatro Orlando Araujo queda... Sí, exactamente. Era el antiguo Cine Verdi. Eso. Donde yo iba cuando estaba enamorado con... El primer amor. Nunca se me olvida. Ahí en ese Cine Verdi. A ver una película, una buena de Charles Bronson. Era buen actor Bronson. A mí me gusta mucho el cine. El cine... Independientemente de signos ideológicos, ¿no? El cine, la buena producción. ¿Tú sabes qué me dijo? Swampen me dijo que él dirigía una película... Con Bronson. Bronson enfermó y murió. Murió joven. Era aquella película... El... El pasajero de la lluvia. Tú la viste, ¿no? Walter, aquí no hay nada internacional. ¿Qué tú haces aquí, Walter? ¿Ah? ¿Quién te invito? ¿Eres intelectual? Eres intelectual. Eres intelectual. Bueno. Pudiera ser ahí el... El... Orlando Araujo. Una opción, pues. Dejemos como una opción. Y pantallas en la parte. Pero lo más importante es que donde se... ¿Cómo se llama? Se lanza en la película. Es Zamora que vuelve. ¿Cómo se llama? Zamora. Tierra y hombres libres. Tierra y hombres libres. Hay una... Hay un verso de Rangifo de César. Que hubiera sido bueno, digo yo, para considerarlo. Zamora cabalga la resolana. ¡Ah! Qué frase. El gran César Rangifo. Maestros y maestras. Bienvenidos, bienvenidas. Carlos Marx. El Carlos Marx de Venezuela. El mayor intelectual de todos se lo traje, presidente. Claro, claro. Saludos. Saludos a todos y a todas. Bienvenidos. Hola. Germán, ¿tú eres intelectual? Trabajador intelectual en la diplomacia. Yo estoy provocando a ver si alguien se molesta aquí. Y me corren. Pero es escritor intelectual. Te vengo. Tremendo libro ese que tú escribiste de la operación... En Manuel. En Manuel. Tremendo libro. Con dos autores intelectuales. Usted y Fidel Castro. Autores intelectuales. Esa es otra cosa. Ser intelectual y ser autor intelectual. Esa es otra cosa. ¡Epa, compadre! ¿Cómo estás tú, hijo? Que Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bien. Fidel, ¿cómo anda? Muy bien. Escribiendo. Diciendo que yo corro 40 minutos. Son 35. Usted le puso 5 más. 35. Pero él pa' 40 y después pa' 50. Mi reina. ¿Cómo estás tú? Qué gusto verte. Yudí. Yudí Valencia. Ana Esther. Bienvenida. ¿Tú estás viviendo en México? En México. En México, ¿no? ¿Cómo va México? Hoy va... Viva México, hay que decir. Va terrible. Va terrible. Realmente te da... Se ha frenado la... La... El virus. La gripe, ¿verdad? Aquí nos apareció el primer caso. Primer caso. Ayer, ayer, ayer. Ayer. Ya tenemos aislados. Muchachos que vinieron de Panamá. Bueno. Hay que compartir todas esas cosas y combatirlas, pues. Combatirlas. Pero mire, ahora en México ya el virus se fue. Ya nos permiten besarnos en la calle. O sea que... ¿Solo en la calle? Está el problema resuelto. ¿Solo en la calle? También en la calle. Hasta en la calle. ¿Cómo estás, compadre? Gracias, hermano. Hola. Mira, muchacha. Y Miranda. Está muy bien. Y los restos de Miranda no hemos podido. Pero se está trabajando mucho en esto Miranda. No hay que rendirse nunca. No. Ahora se va a trabajar de nuevo con los restos del hijo de Miranda que está en el cementerio Perlachez de París. ¿En París? En París, sí. Ese es Leandro. Sí. Leandro Miranda. Se llevaron unos restos de descendientes por línea materna que estaban en el cementerio general del sur. Y se están estudiando en el laboratorio de la Universidad de Granada. Ya tú te pareces a Miranda. Ya tú te pareces a Miranda. Seamos como el Che. Seamos como Miranda. Como Miranda. Leandro Miranda, el hijo, fue el que quedó niñito, niñito en Londres cuando él vino a la prisión. Se hayan quedado dos de los hijos. Ah, Leandro Mayor. Leandro y el otro Francisco. Y los dos vinieron a América en 1821. Y uno murió por aquí. Y uno murió en Colombia. En una batalla por ahí. Ajá. Con Rafael Urdaneta peleó ese hijo de Miranda llamado Francisco. ¿Y antes de morir Bolívar o después de...? No, antes de morir Bolívar. Antes de morir Bolívar. Él vino y se presentó a Bolívar. Qué cosa tan hermosa, ¿eh? Y pasó a ser del Estado Mayor de Bolívar. Era un muchacho. Era un hombre... Sí, joven. Muy joven. Y murió en una batalla. En una batalla. Ese era Leandro. Ese era Francisco. Francisco. Y Leandro se dedicó, digamos, a la vida diplomática. Fue el... Fíjese que fue el último embajador de la Colombia de la época en Londres. Y al separarse los países y Venezuela volver a ser república individual, digamos. Independiente. Independiente, sí. Entonces él fue el primer embajador de Venezuela en Londres. En Londres. Fíjate que no se conoce mucho eso. Gracias por esta clase que nos está dando. Eso es a lo presidente, una clase. Permanente. Aquí aprendemos, aprendemos. Esas son cosas que hay que rescatar, ¿ves? Porque nos unen, nos enlazan, nos reivindican. A los viejos, a los hijos, a los descendientes. Estaba recordando, mientras decías eso, aquel día en que Miranda, con sus propias manos, entregó la bandera a los hijos de José María España, que había sido ejecutado aquí mismo en la Plaza Mayor por la compitación aquella, el movimiento rebelde. Revolucionario de 1797. 1797. 1797, correcto. Lo llevaron al cadalso. Y entonces cuando lo montaron allá, fue ahorcado, ¿verdad? Fue ahorcado. Fue ahorcado. Lo ponen la soga al cuello y dice el gran patriota. Era un hombre muy joven, José María España. Dice, no pasará mucho tiempo sin que mis cenizas sean honradas. Y dicen por ahí, que en una esquina, la esquina que va para allá, a la casa de los Bolívar, estaba un grupo a caballo, de jóvenes. Y cuando cae muerto, ahorcado, aquel líder, aquel joven, pica en escuelas. Y que dicen, ¡Viva la patria! Uno era José Félix Rivas. José Félix Rivas. José Félix Rivas. Otro mártir. Allá no cortan el pelo en Cuba, ¿no? Yo siempre bromeo con... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Felicidades por esos 50 años. Y que viva ahí de Santa María, la fundadora de Casa de las Américas. Qué gusto tener que decir, yo, no. Héctor, de Apolanco, mexicano. ¿Tú eres de las tropas de Pancho Villa o de las de Zapata? Soy neozapatista. Neozapatista. Yo soy zapatista y neozapatista. Oye, cuando fue la rebelión de los zapatistas, a mí nunca se me olvida, porque yo estaba preso. Primero de enero. Del 94. Y cuatro. Correcto. 94, sí. Bueno, y supimos ese mismo día, claro, la televisión, y teníamos un televisor ahí. Y entonces pusimos un letrero en la cárcel. ¡Somos zapatistas! ¡Viva Zapata! Y Pancho Villa, que fue el único de nosotros que ha invadido Estados Unidos. Fíjate. El único. ¡Bien! Aquí está uno de los invadidos por Pancho Villa. ¿Cómo estás, señor presidente? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido, James. Bueno, gracias. Siéntate, ah, siéntate. ¿Tú eres de las tropas de Obama? ¿Ah? No, sí o no. Estoy apoyando la política, pero hemos hablado sobre el perfil, la distinción entre la personalidad y la política como el ente del proyecto, ¿no? Sí, quién sabe si Obama leyó las venas abiertas ya. A lo mejor no le ha dado tiempo. Las venas abiertas a América Latina. Hace poco yo hablaba con alguien, con un jefe de Estado, y me preguntaba, ¿cómo fue eso que le regalaste a Obama un libro? Sí, las venas abiertas. Y le dije, bueno, tengo otro libro. El próximo encuentro con Obama se lo regalo. Lo tengo amenazado. ¿Qué hacer de Lenín? Al camarada Obama. El qué hacer de Lenín. Bueno, vamos a darle un aplauso. Llegué por fin a todos estos invitados. Ah. Espero. Espero que no me corran. Con esto comenzó los presidentes, con esta marimba. Porque era puro radio, ¿ves? Era solo radio, hace 10 años. Dentro de la... de la batalla que apenas comenzaba, se nos ocurrió, bueno, activar mecanismo. A los presidentes, era radio, los domingos en la mañana. Solo radio, por radio nacional. Había un programa de televisión, que era los jueves en la noche, que se llamaba De Frente con el Presidente. Y un diario que se llamó El Correo del Presidente. Todo con el presidente. Cosa que no es muy buena. Pero bueno, la dinámica demolió al programa de televisión y se tragó al diario. Pero a los presidentes, como que recogió todo y aquí va. 10 años. Bueno, agradezco mucho la visita de ustedes y les saludo los invitados internacionales. Hugo Moldís. Está por ahí, ¿verdad? Moldís. Moldís. Eh, ya te saludé, Hugo. Tocayo, perdón. Boliviano. Héctor Díaz Polanco. Ya hablábamos con él. México y Dominicana. ¿Cómo es eso? ¿Una cita en Dominicana? Y mi nacionalista en Mexicana. Ah, es como Jordani. Jorge Jordani. Eso no lo cree nadie. El ministro de Planificación nació en Dominicana. Su padre, primo Jordani, y se vino, era de la... de aquellas brigadas Garibaldi. De comienzos del siglo. Y se vino, se vino de Europa después de la guerra. Había perdido una pierna. Todo eso me lo contó Jorge una noche. Y él nació en Dominicana, en San Pedro de Macorís. Tú también naciste ahí. tierra de merengue y creo que de buen béisbol. El mejor es del mundo. Sí, de béisbol. Fidel y yo tenemos un plan. Ganarle a los japoneses el próximo mundial de béisbol. Fidel sacó una conclusión que ellos juegan un béisbol que no es de este mundo, es otro béisbol. Sí. Yo estaba viendo un juego allá, por supuesto, en La Habana con Fidel. Fui a visitarlo un día en plena en pleno mundial y estaba viendo el juego y me dice por primera vez siéntate que no voy a hablar. Y vimos como dos o tres inens y él tomaba nota y todo de los lanzamientos, mira, mira como lanza, mira como batea, me decía. Me dice, no Chávez, no le vamos a ganar a esta gente. Él estaba convencido que había primero que descifrar ese béisbol raro que inventaron los japoneses, que es otro béisbol, pero le vamos a ganar. James Early, Fernando Buenavad, Gilberto López y Riva, Winston, Orillo, ¿ah? Orillo. Ana Esther, ahí está Ana Esther Seseña, Tania, Tania Temoche, Perú, peruana, poeta, periodista también, Yamila, Yamila Cohen, cubana, hola Yamila, ¿qué tal? Eh, Hernando Calvo Espina, Hernando, Hernando me enteré que no te dejan a ti pero ni pasar por encima de Estados Unidos, pero ni en muy alto, ni muy alto, ni siquiera en el Atlante, ¿ah? Dos veces, no te dejan. Vean la libertad que hay en Estados Unidos, a James, hay que liberar a Estados Unidos, Tania, Yamila, Hernando, Sergio Trabuco, si es un Trabuco, ¿verdad? Sergio, la palabra Trabuco aquí, bueno, allá también, Trabuco es un equipo que es un Trabuco, el equipo de Cuba es un Trabuco, ¿no? Román Chalbó, Pedro Liendo, Rodolfo Santana, ¿dónde está Rodolfo? Ahí está Rodolfo, no lo había visto, perdón, Manuel Quintana Castillo, pintor venezolano, Iraida Vargas, está Iraida, te estaba viendo también por televisión, creo que esta noche, esta mañana, yo no sé, porque, no te digo, es una revolución de las ideas, muy bueno, cuántos debates, cuántas, ahora fíjate, yo le he preguntado a Blanca, la ministra Blanca, decía, bueno, pero ¿cómo es eso que estos invitados internacionales de la derecha hicieron un foro, pero no transmitieron nada? a puertas cerradas, fíjate, cosa extraña, ¿no? Y no permitieron entrada de periodistas, sino los que ellos decidieron, eso huele mucho a censura, ¿no? huele a censura, ¿sí? No le permitieron al país ver lo que decían, sino después creo que hicieron unas ruedas de prensa y tal, y no dejaron entrar los periodistas del Canal 8, ni de Telesur, ni de Vive, cosa extraña, ¿no? Vienen a hablar de libertad y se encierran y nadie sabe qué hablaron y no dejan entrar la prensa, ¿eh? ¿Qué cosa, no? Los pocos que entraron pagaron el trado. Había que pagar, bajarse de la mula, bueno, me recuerda la cumbre de las Américas, así llamada en Canadá, aquella cumbre del 2000, fue, por allá en el 2000 fue 2001, muy curioso, a Cuba no la invitaron, porque supuestamente hay una dictadura en Cuba, y allá estábamos los presidentes de las democracias, de las Américas, pero, qué curioso, el gobierno de Canadá tuvo que hacer un muro de no sé qué altura, como de cuatro metros, cinco metros de alto, rodearon el casco histórico de Quebec, de Quebec, sí, para que ahí hablaran las democracias, y los pueblos más allá del muro, y a punta de gas lacrimógeno, porque pudieron frenar los manifestantes, ¿no? Era el movimiento, uno lo llama altermundialista, el movimiento antiglobalización, el movimiento más bien liberador, alternativo, recuerdo que lo vivimos, lo vivimos ahí en carne propia, tragamos mucho gas, allá en Canadá, las democracias encerradas, así pasa con ellos, vienen a hablar de libertad de expresión, en cambio, yo les felicito a ustedes, y les reconozco, y el esfuerzo de los medios de comunicación públicos, que han transmitido, haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Han transmitido diversas exposiciones, ruedas de prensa, ¿eh? Bueno, Humberto Orsini, Carlos Apurva, Humberto, Carlos, Mario Zanoja, Mario, Don Mario, Don Humberto, todos son, imagínate, un trabuco lo que tenemos aquí, un verdadero trabuco, invitado especial, Germán Sánchez, embajador de Cuba, Marilis, Marilis y Germán, compañeros, Carlos Sánchez, Carlito, escritor también, ¿eh? Germán Espinar, embajador de Honduras, Fabio Espinar, su hijo, Hernán Farrufino, Velasco, esto es de la alternativa bolivariana para los pueblos de Nuestra América, Raimond Lawrence, de Dominica, Hernán, de Bolivia, Jorge López, estos son trabajadores de nuestro ministerio, de la cultura, los viceministros, José Rodríguez, Iván Padilla, bravo, la pasa bravo por ahí, no, no es bravo, Blanca Arredondo, directora de la misión cultura, Ana María Pellón, de corazón adentro, hola, ¿cómo están ustedes muchachas? Comités de tierras urbanas también están aquí, ¿eh? Intelectuales, ¿eh? Son intelectuales también, ¿no? Claro, hay que ver lo que ellos piensan, Angélica Morón, estos son comités de tierras urbanas indio de Catia, Angélica, hola, Angélica, ¿ustedes estaban anoche ya? Ah, que los invitaron para acá para que expongan otra vez, porque maravilloso lo que ustedes presentaron ayer, Angélica que está preñada, ya va a parir, ¿verdad? Ajá, en Julio Párez, es un varón, hembra, hembra, que Dios la bendiga, María Arteaga y Yubrasca, ellas son de un comité de tierra urbana de aquí mismo de Catia, indio de Catia, Milagros Alfonso, de Francisco de Miranda, y Nora Machado, calle Independencia de La Vega, Consejos Comunales, José Torres y Romíguer Martínez, construyendo la patria nueva. Bueno, bienvenido, vamos a hablar aquí, no solo yo, ¿verdad? Aló, presidente número 331. Bueno, Héctor, ¿hay alguna conclusión de los eventos? ¿Cómo hacemos aquí con tanta gente que habla más que yo todo? Cada uno, no hay quien, no hay quien no hable más que yo aquí, y quien tenga tantas ideas para decir cómo hacemos, ayúdenme. Pido ayuda. A ver. Bueno, presidente, esto, muy rápidamente, esto ha sido una gran fiesta cultural, intelectual, revolucionaria, de cuatro días tenemos en esto. Se distribuyeron en el país y todas las plazas de Bolívar cuatro millones seiscientos cuarenta y dos mil bienes culturales, entre libros, revistas y películas, pero además, estos intelectuales los repartieron ellos. Los pusimos a trabajar, presidente, no solo a leer. Todos ellos son los luchadores revolucionarios. Luego hubo tres foros muy importantes en el CELAR, Cultura y Revolución, un foro sobre el consumismo y otro foro sobre el terrorismo mediático. Todos transmitidos en el CELAR, la sala llena, y además tuvimos que habilitar pantalla afuera del CELAR. Una gran jornada, la Plaza Altamira, ahí frente, donde el grupo, un grupo muy pequeño que me enteré que vino a hablar más del gobierno, se reunió ahí en Altamira, hicimos una tremenda fiesta popular y repartimos libros. Tres foros, el primero fue Cultura y Revolución, el segundo, el segundo fue... El segundo fue el consumismo, el problema del consumismo. ¿Y luego? El terrorismo mediático, los medios... Terrorismo mediático. Medios y Contrarrevolución se llamaba exactamente de ese foro. Ese fue en el... Bueno, aquí hemos presenciado, se han desarrollado dos grandes eventos, ¿no? El encuentro de ministros de la cultura, del ALBA, y luego el encuentro de intelectuales, ¿no? Frente a la crisis del capitalismo. Frente a la crisis del capitalismo. Correcto. Estos foros ocurrieron en el marco del encuentro de intelectuales. Es correcto. Intelectuales. ¿Y qué podemos decir? ¿Por qué no... Seguramente aquí no vamos a repetir todo lo que se dijo allá, pero... Toco conclusiones. Hubo algún aterrizaje, ¿no? Está recordando a Carlos Marx, el primero, ¿no? Carlos Marx, cuando dijo aquello, tú que eres marxista, ¿no? Claro, marxista, ¿no? A mucha honra, diría alguien por ahí. Bueno, los intelectuales han interpretado el mundo, algo así. Los filósofos. Los filósofos. Los filósofos. Yo generalicé los intelectuales. Los filósofos. Pero uno podría decir también los intelectuales, ¿no? Han interpretado, han evaluado, han reflexionado. Ahora se trata de transformarlo. ¿Qué cosa, no? ¿Cómo hacemos para transformarlo? ¿No? Hay mucho, mucho... Bolívar. Bolívar decía por allá en Roma, tenía 21 años, 22 recién cumplidos, en el juramento, en el juramento en el monte sacro. Él decía, y hablaba, él hablaba ahí de una misteriosa incógnita. Y decía, hay aquí a Roma, por aquí la cultura que sopla del oriente, ha mostrado todos sus elementos, ha mostrado todo su código. Dijo, pero, y aquí ha ocurrido de todo, en Roma. Y ha servido para muchas cosas, Roma y su mundo, pero para la causa del hombre en libertad. Así, así, así lo anunció. La causa del hombre en libertad ha hecho bien poco por decir nada. Y entonces agregó después, la, la, en un lenguaje muy matemático y por tanto, digo yo, creo filosófico. El despeje de esa misteriosa incógnita no ha de verificarse sino en el nuevo mundo. Aquí, en el nuevo mundo, hoy pudiéramos decir en el mundo nuevo. Un mundo nuevo. Un mundo nuevo es posible y no solo es posible, sino imprescindible. ¿Quién puede decirnos algo sobre eso? Le propongo que cada ponente de cada... ¿Y cada ponente? Ah, bueno. El proyecto Cultura y Revolución fue... A ver, Cultura y Revolución fue el ponente central. Ah. ¿Eh? ¿Y el consumismo? Yo vi a Nester que habló de los vehículos y todo eso. Luis Brito y de los McDonald's. Pero no veo a Luis. Ajá. De la comida, ¿cómo se llama? Machaparra, ¿no? Y Luis Brito. Luis Brito. Pero Luis Brito se voló. Que le haga la suplencia a uno de los cobertos. Los Roberto pudieran hacer algo. ¿Y por qué ustedes trajeron a Earle? ¿Hay alguna compilación ahí? Ah. El kiosco, ¿verdad? Lo trajeron en refuerzo. Están, están, están necesitando refuerzo como la oposición aquí. Que ya como ellos no tienen nada que decir, piden refuerzo. Yo me acuerdo una vez que Magallanes no ganaba una. El equipo de béisbol aquí, Caracas Magallanes, los eternos rivales. No ganaban una. Yo soy magallanero desde niño. Por mi padre que es magallanero. Y entonces había un pelotero norteamericano llamado, le decían La Cobra, el cuarto bate negro. Después fue una estrella en Grandes Ligas. No era Jackson, no fue Reggie Jackson, otro. David Parker. David Parker. David Parker aquí metió todos los honrones que quiso. De 400 pies. Y ya Parker era estaba ya en las Grandes Ligas. Establecido como estrella. Y logran que venga a reforzar Magallanes en diciembre. Y todo el mundo decía, viene Parker. Y Parker llegó el 24 de diciembre. Llegó el niño Jesús. Resulta que el pobre Parker aquí vino a poner la cómica porque estaba fuera de forma. ¿No? Y no sé cuántos ponches le dieron. Todos los ponches del mundo se los comió Parker. El niño Jesús no salvó ni el niño Jesús al Magallanes. Así pasa con la oposición. Traen refuerzo. Lo cual es válido. Lo cual es válido reforzar los equipos cuando están débiles, ¿no? Pata quebrada y eso. Eso es válido. Bueno, entonces, tú dices que los los ponentes centrales no puedan pero que como conclusiones, habría conclusiones. ¿Tú crees que a lo mejor no podemos hablar de conclusiones, ¿verdad? Pero no sé, ustedes. Ajá. ¿Quién? López. Mario Sanoja que estuvieron en la... Ajá. Bueno, correcto. Bueno, como ustedes digan, ustedes mandan aquí. Yo obedezco. ¿A quién le damos la palabra? Humberto Riva. Humberto. Perdón. Perdón. Humberto. Riva. López y Rivas. López y Rivas. Mexicano. Bueno, comandante. ¿Cómo estás? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? En el debate que tuvimos en cultura y revolución, Abel Pietro fue el ponente central y expuso básicamente el papel que jugó la cultura en el proceso revolucionario cubano y cómo fue un factor importantísimo en la lucha por sacar la revolución adelante en condiciones que usted ya conoce de bloqueo y cómo jugó iniciándose con la alfabetización y de ahí todo lo que ha hecho Cuba no sólo en los terrenos de lo que es la cultura vista como una cuestión tradicional en el sentido de las artes de la literatura etcétera sino también la cultura vista como cotidianidad y en este sentido quiero decirle que en este sentido quiero decirle que para nosotros fue muy importante establecer en esa mesa la necesidad de lo que es la cultura cotidiana y escuchándolo usted en su valor presidente la cultura cotidiana en el sentido de la manera de relacionarnos y de hacer las cosas y de cómo nos relacionamos con la pareja con la familia o cómo nos relacionamos en la escuela o en la fábrica y cuando usted se enfocó en la fábrica la gaviota por ejemplo yo creo que fue un fue un un tema fundamental el que usted planteó sobre la necesidad de romper con la cadena del valor de la mercancía que con los productos de esa fábrica y cómo esta obrera de la fábrica planteó su historia 26 años ahí todo eso lo vimos nosotros en la mesa en en el sentido en el sentido de establecer el valor que tiene la ética en la relación en las relaciones humanas y de cómo el capitalismo introduce todos los elementos de lo que son sus sus valores que se discutió en por ejemplo en la mesa sobre el consumismo y de cómo era importante llevar y efectuar cambios en todo lo que es esa forma de existir y de hacer las cosas que es la cultura o sea en otras palabras un concepto de cultura antropológico que es la manera de ser y existir del ser humano de la especie humana como tal que es la que hace la cultura se se abrió de la importancia de la de la diversidad cultural del respeto a las culturas y particularmente los aprendizajes que se pueden hacer de culturas como las culturas indígenas en fin que que fue una mesa muy importante porque estableció la manera en que una revolución triunfante como lo fue la cubana abordó la cuestión de la cultura en todos los ámbitos de la vida y cómo ha salido adelante a partir de lo que se ha hecho ahí lo que ha avanzado Cuba que para nosotros es un un gran ejemplo incluso ahora que vamos a celebrar en esta misma reunión Casa de las Américas como la gran el gran faro por ejemplo el ministro Abel Prieto se refería como el premio de Casa de las Américas es un premio muy modesto económicamente pero cómo se desviven los autores latinoamericanos en enviar ahí sus producciones literarias de varios géneros para por el prestigio que tiene Casa de las Américas que es como un faro de la cultura para para todos nosotros no sé si expreso lo que hubo en la mesa pero se discutió alrededor de todos estos temas señor presidente fíjate muchas gracias compañero yo quiero informar a los venezolanos algunos detalles ¿no? de las personalidades que nos acompañan Gilberto López y Rivas mexicano permíteme leer aquí este este resumen político y antropólogo mexicano participó en el movimiento estudiantil de 1968 se ha desempeñado como diputado ¿eh? en las 54 y en las 57 legislaturas del Congreso de la Unión de México bueno articulista del periódico La Jornada además ha sido asesor del ejército zapatista de liberación nacional profesor investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia doctora en Antropología por la Universidad de Utah bueno algunos rasgos gracias Gilberto ahora el hecho el hecho cultural esta este libro yo lo recomiendo mucho ¿no? a mí también Juan Mesaro yo creo que no hay libro hoy no conozco no conozco otro que recoja tantas cosas útiles para el momento que estamos viviendo creo que es una obra extraordinaria pues como muchas otras ¿no? ahora más allá del capital hacia una teoría de la transición publicado hace ya más de una década pero con una gran vigencia diez años no es nada más bien en estos diez años se ha venido moviendo el mundo en la dirección que aquí aquí se se recoge ¿no? la crisis global de lo que llama Mesaro el sistema metabólico o de control metabólico social bueno de de las sociedades de los sistemas y por aquí dice precisamente Mesaro en este en este capítulo muy importante para para lo que es la definición estratégica para ese reto que nos dejó Carlos Marx se trata de transformar el mundo ¿eh? la línea de menor resistencia y la alternativa socialista dice Mesaro que uno de los errores de muchos movimientos transformadores revolucionarios ha sido tomar la línea de menor resistencia yo siempre yo siempre le comento a los compañeros y al pueblo venezolano cuando nosotros sintamos ¿no? sobre todo en estos años y en este tiempo que no hay resistencia a nuestro impulso a nuestro empuje revisemos a ver qué pasa cuidado porque pudiéramos estar errando el camino cuando sintamos mucha resistencia por ahí es cuando la corriente contraria sea muy fuerte por ahí es por ahí es así lo creo así lo creo en estos momentos nosotros estamos aquí en Venezuela viviendo uno de esos momentos en los cuales la resistencia de los poderes que aquí se establecieron como en casi todo el mundo en forma hegemónica del gran capital transnacional la burguesía criolla la resistencia crece vamos bien vamos bien aun cuando siempre hay que tener el sentido autocrítico pero resumo esto un poco tratando de aportar para ese desafío de cómo transformar el mundo por dónde por dónde ir por dónde ir abriendo caminos no dice mesaros por ejemplo esto el requerimiento de una superación radical tiene implicaciones de largo alcance no sólo para todas las dimensiones productivas y distributivas de orden material y cultural de la división del trabajo división social del trabajo jerárquica establecida hace largo tiempo sino también para la totalizadora estructura de mando heredada del capital que después de la revolución encarna el estado poscapitalista incluso en tal sentido dice ir más allá del capital significa sustituir el modo de control del capital como sistema orgánico una tarea sólo factible como empresa global y entonces señala tres constituyentes del sistema orgánico del capital conocido por todos uno el capital dos el trabajo y tres el estado pero en todo ello uno nota que hay ese ese contenido la cultura el contenido cultural lo que se arraigó lo que Fidel llama siempre me dice Chávez cuidado con los reflejos condicionados Martí decía y sigue diciéndonos en su momento dijo el reto de la independencia no es el cambio de forma sino el cambio de espíritu cómo cambiar el espíritu la cultura es un hecho cultural si no lo logramos todo se perdería la unión soviética está allí como lo que fue la unión soviética como un ejemplo en el cual hay que mirar la revolución francesa Víctor Hugo en los miserables lo dice en el diálogo aquel que a mí me me impresionó tanto y se me grabó desde que lo veí por primera vez hace años entre aquel aquel viejo obispo conservador pero buen hombre y aquel anciano revolucionario de la convención convencional que moría y el obispo va por fin se atrevió a ir porque el obispo le decía no allá en el bosque vive un anciano pero es un cuidado es el diablo y el obispo varias veces que quiso ir pero no no se atrevía al que vino un joven a decirle se muere y el obispo rompió el miedo y fue y aquel hombre en un esgrima en un esgrima de ideas maravillosa recogida bueno inventada por Víctor Hugo fue un como si un combate como dos esgrimistas uno muriendo y el otro llevándole su palabra ¿no? lo venció el moribundo el obispo salió derrotado es cuando le dice el convencional creíamos haber cambiado el mundo pero no cambiamos las costumbres no cambiamos nada no sigo hablando porque van a hablar son ustedes ¿qué hacemos ahora? a ver ayúdame a conducir aquí la segunda pero sobre el tema cultural creo que pudiéramos oír algunas otras opiniones ¿verdad? ¿no? a ver no me parece una casualidad hola sí no me parece una casualidad que el comandante Fidel Castro haya insistido mucho en los últimos años convocándonos a la batalla de las ideas como que no me parece tampoco una casualidad que estemos cumpliendo diez años de aló presidente y digo que no es una casualidad porque la batalla definitiva que estamos librando contra el imperio se está dando en la batalla de las ideas en el campo de la cultura porque la cultura no es una manifestación solo superestructural que tenga que ver con la literatura el teatro el arte la cultura es una manera de concebir el mundo es una manera de producir riqueza es una manera de distribuir esa riqueza es una manera de establecer una armonía con la naturaleza en definitiva es una manera de pensar y de presentar las cosas por eso yo comandante pienso que que la batalla por cuando se habla mucho que estamos en una batalla por la hegemonía ideológica en una batalla contra la hegemonía cada vez más deteriorada del imperio y del capitalismo es porque está empezando a haber un proceso de construcción de una nueva manera de pensar el mundo una nueva manera de establecer las relaciones entre los hombres y una manera nueva de establecer las relaciones de los hombres con la naturaleza eso para quienes somos marxistas se llama socialismo socialismo independientemente de de otras consideraciones que tengan que ver con las particularidades propias de cada país socialismo comunitario en Bolivia socialismo en Cuba socialismo del siglo XXI en Venezuela pero en definitiva hay una esencia es una manera distinta de hacer las cosas de pensar las cosas y de representar las cosas socialismo Hugo que o cuya 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 construcción digo yo requiere requiere de mucha quizá la grancia lo dijo una vez lo escribió por ahí yo lo leí combinar lo que él llama lo que él llama el pesimismo de la inteligencia combinarlo con el optimismo de la voluntad yo no lo llamaría pesimismo sino quizá el realismo más bien el realismo del Fernando perdón Fernando Buenavad o como digo yo el desafío yo ando permanentemente en eso como 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 construir como construir presidente yo tomaría su propuesta su desafío de debate con 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 algunas interrogaciones sobre qué es eso de intelectual y qué papel tiene que cumplir un intelectual ahora en el escenario revolucionario que tiene América Latina yo tengo la inquietud de que eso es un trabajo urgente yo no creo que haya en la cultura cosa más importante como producción de la cultura humana del ascenso de la conciencia humana cosa más importante que la revolución me parece que es su florecimiento mayor el hecho de revolucionario me parece que es central y yo creo que tendríamos todos que estar pensando como eje del trabajo intelectual en todo el continente y en todo el mundo esto que llamamos la revolución con todos sus sabores sus olores sus perfumes sus alegrías sus tristezas etcétera la revolución me parece que tendría que ser la preocupación principal de los intelectuales todos y ahí llamaría a todos a pensarse incluso a los de derecha si no están cometiendo errores metodológicos errores de enfoque y claro que no somos ingenuos sabemos que defienden intereses sabemos que hay que polemizar sobre eso pero nuestra tarea es me parece hoy en el campo de lo intelectual y de la cultura definirnos en unos territorios en los que hay mucho para decir mucho para para ensamblar también de lo que pensamos de nuestras divergencias de nuestras controversias permanentes y yo creo que hay que enamorarnos del debate que usted sugiere sobre que es eso de ser intelectual en la práctica concreta de todos los días ahí en los movimientos obreros ahí en los movimientos campesinos en los movimientos de construcción de los grandes cambios comunicacionales presidente y eso usted sabe bien que es un tema que a mi me me preocupa mucho y si le cae mal que le insista pues lo voy a insistir solo de una manera muy breve a título de decir que este presidente una de las grandes estrategias culturales de la derecha para penetrar romper desanimar desmovilizar a los pueblos es la estrategia oligárquica de los medios de comunicación y yo he venido trabajando mucho el escenario así sea puramente hipotético pero al fin y al cabo un escenario posible de una cumbre de presidentes para discutir comunicación y cultura en el que tendríamos que ser una alianza estos países del alba que están floreciendo tanto proyecto nuevo estos países de una sur que están floreciéndose a sí mismos con ideas las de la audacia las que se requieren como espíritu movilizante de ideas y de corazones lo conversamos en Maracaibo ¿se acuerda usted cuando hicimos este informe sobre filosofía? ahora fíjate perdóname Fernando en el encuentro que sostuvimos hace unos días en Quito con el presidente Correa y su equipo nuestros equipos que se viene configurando como un solo equipo el presidente Correa hizo ese planteamiento y obviamente que nosotros lo apoyamos un encuentro de jefes de Estado para no, para tratar con crudeza ese tema nosotros desde aquí tenemos varios años planteándolo planteándolo pero incluso a la OEA lo hemos planteado a la OEA la OEA no quiere debatir ese tema no se atreve la OEA o se reforma o se transforma y bueno nosotros hemos dicho habrá que salirse de ahí no estaríamos interesados nosotros en estar allí en esa institución pero Correa lo ha planteado y nosotros en el ALBA lo estamos tomando como un tema para debatirlo y generar incluso creemos yo se lo comentaba a Lula hace unos días también antiera apenas ahí en Bahía Salvador de Bahía ahora que viene la cumbre de UNASUR en Santiago de Chile Correa por cierto recibe la presidencia y nosotros estamos resueltos Lula me manifestó estar de acuerdo en crear en la UNASUR comenzar a crear bueno entes orgánicos darle darle cuerpo a UNASUR más acá de la generalidad por ejemplo crear una secretaría de derechos humanos una secretaría de medios de comunicación o de todo este tema mediático eh solo quería decirte que vamos caminando vamos caminando hacia las concreciones en ese tema pero perdóname que te he interrumpido para redondear dos ideas más que tienen que ver con esto presidente porque está claro que hay una un reacomodo de las estrategias comunicacionales oligárquicas el grupo Prisa de España junto con Televisa de México Globo Visión de Venezuela el grupo Clarín de Argentina presidentes son los que financian el encuentro que estamos viendo que vivimos ahí a unas cuadras del CELARG en estos días es chistoso esta misma reunión se dio el año pasado en Rosario ¿no? los mismos protagonistas incluso a Fox se lo trajeron para ese escenario y yo digo a nosotros nos toca tomar muy en serio esto que están haciendo estos señores no para reaccionar con su agenda pero para prever lo que podemos estar trabajando nosotros en el futuro y tengo la impresión presidente de que este es un problema de seguridad nacional me parece que estos están pensando todo el tiempo en su imaginario cosas como descarrilar las democracias que nacen en América Latina cosas como por ejemplo esta cosa de los magnicidios que parece que se les antoja en la punta de la lengua me parece adivinarles todo el tiempo desenlaces necrofílicos tengo la impresión presidente de que es de importancia estratégica latinoamericana abrir esos foros este foro de presidentes a discutir este tema y hacerse acompañar de la impresionante red internacional de medios alternativos y comunitarios los movimientos sociales y proponerse que haya una discusión jurídica un acuerdo político para que con todos estos medios magníficos que hay en el continente acompañemos a Televisión Radio Sur acompañemos a BTV acompañemos a Radio Sur la vanguardia de la comunicación que hoy estamos viviendo y testimoniando en Venezuela yo ya me voy a callar perdónenme pero lo último que quiero agregar es a esta intromisión es que en última instancia la revolución cultural en la que estamos obligados a participar todos aquellos que nos decimos intelectuales o filósofos tiene que ver con una práctica revolucionaria concreta y yo creo que hay una sed grande de ideas en el continente hay un apetito enorme de ideas que está esperando influencia teórica no habrá práctica correcta sin ideas correctas ahí están las mil escuelas de comunicación por ejemplo del continente que todavía ahora necesitan la biblioteca latinoamericana de pensadores en comunicación la obra de Luis Brito por ejemplo la obra de los Matelar la obra de todo lo que ha pasado por este continente como las grandes propuestas emancipadoras en materia de comunicación y ahí creo que hay un montón de jóvenes en todo el continente trabajadores campesinos indígenas esperando que se haga un gran liderazgo continental en materia de comunicación y yo creo que es Venezuela hoy por hoy el escenario que está llamado a liderar semejante semejante promesa y bueno yo perdóname usted me anoto en la primera fila de la batalla aún siendo intelectual y de desconfianza porque hay que probar en la práctica lo gravemente revolucionario que se es y yo me pongo a sus órdenes gracias Fernando muchas gracias primera línea de batalla ahora fíjate como tú has dicho la praxis la praxis que hacemos con puras ideas sin una praxis transformadora y no hay nada más transformador que la propia praxis claro bien orientada bien orientada como Bolívar lo decía más o menos de esta manera en alguna de sus tantas cartas cartas que están llenas de ideas pues Bolívar escribía mucho y dicen que dictaba varias cartas a la vez y escribía discursos como el de Angostura Bolívar lo dijo más o menos de esta manera por allá por 1820 y tanto el impulso de esta revolución ya está dada ya está dado ¿eh? lo que nos queda ahora hacer es darle buena dirección darle buena dirección porque también en alguna parte leí y creo que es cierto que las revoluciones verdaderas no se planifican van surgiendo elementos y condiciones cuando aquí ocurrió el Caracaso aquí mismo y sacudió este valle los que salieron el pueblo que salió a reclamar y a dar la vida y los soldados que salieron a ametrallar al pueblo no pensaban que de allí que en ese momento estaba comenzando a parir este valle una nueva revolución ¿eh? ahora hablando de esa praxis yo les invito antes que se haga más de noche bueno de noche a míralo como se llama allá en el llano llamamos los los arregoles el carapúsculo ya vamos a hacer un pase por vía satélite hacia un sitio donde vive gente que tiene muchos años batallando contra la miseria la pobreza los excluidos los excluidos yo oía por ejemplo bueno no lo oía me pasaron un resumen por ahí de algunas de las cosas de las pocas cosas que se filtraron de allí de estos espacios estas encerronas que se le dieron estos intelectuales de la derecha de la de la contrarrevolución uno de ellos creo que decía que aquí en Venezuela la pobreza se ha incrementado en estos años bueno pobrecito ¿no? se está ir respetando a su condición de intelectual o está profundamente engañado o está mintiendo no sé no me atrevo a adelantar hipótesis ¿no? pero Venezuela que comenzó a producir petróleo antes de que amaneciera el siglo XX ya aquí se producía petróleo por allá en las fronteras con Colombia compañeros compatriotas de la de esta patria que es la misma ahí hubo un terremoto y se abrió la tierra y salió empezó a manar una sustancia viscosa negra dicen que los campesinos buscaron al cura más cercano para que echar agua bendita porque decían que era el diablo petróleo y cuando comenzaba el siglo XX había una empresa allá que era Colombo venezolana llamada la Petrólea del Táchira producía artesanalmente pero empezaron a llegar los señores del norte ¿no? oliendo el petróleo y empezaron a darse cuenta las primeras investigaciones de bueno de las grandes reservas de petróleo ya cuando sonaban los cañones de la primera guerra mundial Venezuela exportaba petróleo a Europa a Estados Unidos y desde 1925 hasta 1970 Venezuela fue el primer exportador mundial de crudo y nosotros y además con una población cuando nosotros nacimos tú eres más joven que yo ¿no? más o menos cuando nosotros nacimos Román tú sí más o menos la edad mía 55 años voy a cumplir yo ahora no pero fíjate que parece que tuvieras como 55 ¿no? cuando nacimos nosotros Venezuela tenía 4 millones de habitantes por ahí así que si aplicamos la matemática bien aplicada el promedio de habitantes del siglo XX de Venezuela ¿eh? ¿tú crees que llegue a 10 millones? vamos a ponerlo en 10 millones por ahí en promedio y bueno y sacaron tanto petróleo de aquí todo lo que lo que pudieron todo lo que pudieron y quisieron ahora terminamos el siglo siglo XX terminó aquí con 60% de pobreza general y 25% de pobreza extrema esas son cifras internacionales en la CEPAL la puede alguien revisar en Naciones Unidas el PNUD por ejemplo en algunas mediciones es un poquito más un poquito menos pero por ahí andan las cifras bueno ya había habido explosión social una y dos y tres explosiones que impactaron los cuarteles de donde yo vengo y que nos arrastraron a rebeliones por el pueblo y con el pueblo bueno hoy esa pobreza de un 60% ya rompió el piso de 30 ya rompió el piso de 30 además con la diferencia de los que los que aún están clasificados en ese en ese universo de pobreza ¿no? que sigue midiéndose además es por el sobre todo por el ingreso una pobreza monetarizada sobre todo sin embargo como alguien me dijo un día mira esos pobres que están allí tienen médicos gracias a Cuba y barrio adentro tienen agua potable estamos llegando ya vamos hacia el 100% de agua potable venimos de índices del 80% de agua potable agua sistemas de agua servida agua negras llaman algunos no me gusta ese término me parece racista ¿eh? ¿sí? un día negro un día malo ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? yo tengo pelo me decían no, usted tiene pelo malo ¿cómo que pelo malo? ¿eh? porque pelo negro bueno ahora esas son las cifras reales se pueden comprobar ahora estos intelectuales vienen a decir tamañas mentiras por eso es que sería bueno un debate ¿no? digan, hablen a ver qué solidez tienen su planteamiento ¿eh? eh ahora ahí Caucahuita decía yo perdón tú me pides la palabra no, 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 no por favor por favor por favor ¿eh? Manuel Manuel Quintana Castillo ¿eh? Quintana Castillo Quintana Castillo y una vez estuve a punto presidente porque parecía que Quintana Castillo es un nombre demasiado largo para un pintor la gente se acuerda dos sílabas Quintana Castillo son seis cuando es más fácil recordar algo así muy breve y entonces le dije a mi madre mamá me voy a poner Manuel Castillo y ella me dijo ni se le ocurra quitarse el apellido de su padre además los coleccionistas que tenían obras firmadas Quintana Castillo y eso inevitablemente tiene una significación eh eh en lo que se llama pues la no el mercado sino las transferencias eh crematísticas del arte entonces no querían que se me cambiara el nombre bueno el caso es el siguiente dispenses yo no sé si lo interrumpí no me atrevería tanto por favor hermano por favor yo sé que usted es un hombre excesivamente generoso pero si quiero respaldar lo que dijo Buenaval me parece una cosa muy importante lo que le ha planteado en primer lugar que es lo que nos ha convocado aquí y que ha despertado una serie de interrogantes que es un intelectual bueno se está planteando eso pues por primera vez yo soy un pintor un artista plástico aquí no era bien visto antes que un artista plástico se dedicara a las cuestiones llamadas intelectuales ni literarias entonces uno no tiene la culpa de ser lo que uno es ni los atributos que uno pueda tener no se puede negar a eso pero entonces se ha planteado eso y ahora dice bueno un intelectual pues que es donde se gradúa alguien de intelectual yo creo que yo no tengo la culpa de que se me considere así porque para mi la pintura ha sido como la el texto hecho crón un acto cultural la pintura no es un adorno ni una banalidad es un acto cultural donde se compromete la vida es un acto existencial entonces ese acto cultural inevitablemente me llevó a mí a reflexionar sobre culturalmente sobre la pintura y esa reflexión me llevó a vincularme con muchas otras áreas del arte la literatura la música el teatro el cine todas esas cosas que parecen muy ambiciosas tal vez sin la pintura no lo hubiera hecho entonces la pintura hay que entender eso como un acto cultural ahora yo creo que lo importante no es cuál es la participación del intelectual sino que por primera vez tenemos que advertir que se le ha dado oportunidad al intelectual de ser activista actor y partícipe de una acción cultural eso es lo importante yo no creo que vamos a perder el tiempo dilucidando como tantas veces se ha dicho discusiones semánticas sobre qué es la cultura yo creo para nosotros lo importante no es averiguar qué es la cultura sino hacerla entonces qué es lo que debemos hacer con respecto a la cultura yo toda mi vida se la he dedicado al trabajo y al estudio y he tenido ideas he publicado un libro que se llama Cuaderno de Pintura que está próximo al salir en la segunda edición y tengo otro en preparación que se llama Segundo Cuaderno que me gustaría entonces que también Monte Ávila o algún editorial no tanto por mí por mi fama ni mi prestigio eso es lo que me quita el sueño sino porque eso es un producto de reflexiones que yo he hecho de una manera muy seria a reflexionar sobre la geometría sensible sobre la pintura topológica sobre la pintura estructural y sobre la pintura fractal y ahora sobre la pintura sustantiva la pintura no es abstracta ni figurativa es sustantiva es un hecho real y este proceso bolivariano tiene que partir de esas premisas de una reinvención y una irreverencia irreverencia que para enfrentarse a todo incluso a los clásicos ¿qué es el arte moderno? el arte moderno es una reinvención de lo que se ha hecho renacimiento volver a nacer ¿qué es renacimiento? volver a inventar el arte clásico greco-romano entonces pues Picasso, Braque ellos reinventaron Picasso reinventó a Cezanne reinventó el arte negro y reinventó a los griegos esa huella se encuentra en un análisis plástico de Picasso entonces reinventaron en un sentido distinto porque cada época no se puede es diferente hay un texto de Luis Borges que se llama Pierre Menard el autor del Quijote un tipo que escribió el Quijote y no era lo mismo porque fue hecho 400 años es diferente o sea que el reto que tiene este proceso revolucionario en el cual todo intelectual como un imperativo categórico tiene que adherirse intelectual que se niegue a esto está fuera de juego está fuera de todo yo no entiendo qué hacen esa gente que están allí haciendo qué proponiendo qué perturbando un acto positivo para Venezuela y para América Latina yo estoy con esto no tanto por Hugo Chávez sino porque me duele este país y no puedo evitarlo ni que quisiera ni por preventas ni por nada es una cuestión existencial entonces el intelectual lo que tiene que comprender es esto qué cosas tenemos que respaldar bueno la revolución cubana Cuba es una cosa heroica importantísima una pequeña isla que se enfrenta a un monstruo y que si no hubiera sido devorado por la corrupción la oportunidad nosotros no solamente con Chávez que tenemos que estar tenemos que estar con Evo con con Correa con Ortega con todos o sea que el fenómeno no es Chávez a usted lo quieren quitar y lo quieren barrer usted ha sido sumamente generoso le ha dado oportunidades pero no las entienden ni la pueden entender porque eso significa su desaparición usted lo que ha hecho es sacar fuera fuera mucha gente que ya no tenía sentido sin quererlo sin quererlo le ha quitado el liguerazgo y el protagonismo eso es lo que no le perdonan a usted ¿entiende? y por eso es que nosotros lo respaldamos y tenemos que respaldarlo sin pedir nada y sin buscar nada lo que tenemos es la oportunidad de participar en un acto cultural de verdadera importancia como es este yo estoy con esto bueno porque me duele este país y no puedo evitarlo y estoy con esto desde el 27 de febrero del 89 ahí vimos que es lo que era el neoliberalismo el neoliberalismo es nada es la ruina es el desastre es el desamparo es la ausencia entonces aquí se está recuperando por una razón histórica inexplicable misteriosa y mágica se está recuperando un destino de América Latina usted no sabe lo que está en sus manos eso lo sobrepasa y lo sobrepasa es una cosa histórica una oportunidad que se presenta bueno desde hace 200 años ahora otra vez no se puede perder no se puede perder la mejor aportación que se puede hacer con esto es cooperar en la medida de nuestra creatividad por ejemplo yo creo en la reinvención y en la irreverencia no la irreverencia perversa la irreverencia incluso contra contra los valores establecidos contra los monstruos sagrados si es necesario a nosotros los pintores se nos tenían atosigados porque todo lo de nosotros era cosa hecha teníamos que tener a la cola de todos los movimientos vanguardistas esto se hizo esto se hizo en tal parte esto lo hizo Picasso esto lo hizo Braque esto lo hizo Mondrian pero por Dios cuando es que nosotros vamos a hacer algo hay una manera hay una manera de hacer algo olvidarse de que eso existe ah bueno ya el arte ha sido inventado bueno lo siento mucho entonces si ha sido inventado yo asumo el derecho de reinventarlo otra vez ¿por qué? ¿quién me lo prohíbe? ¿quién me lo prohíbe? nadie lo que es que es tomar posesión de algo que está allí América Latina se está reinventando no es algo hecho aquí esto esto está en tiempo presente no en pasado se está haciendo es algo que se está haciendo y en ese estado haciendo está buscando su destino su forma ¿entiendes? ahora lo importante es una condición moral que es lo que se entiende y se asume aquí los que tienen ni oigan esto no tienen argumentos argumentos concretos de nada ellos ¿qué ofrece la derecha? ¿qué ofrece? ¿volver al pasado gente que fracasó? que se estaba perdiendo el país que el país se disolvía se iba al balabismo los venezolanos no podemos permitir eso es una cuestión de conciencia no es una cuestión de debilitancia es una cuestión de conciencia eso es lo que esta generación tiene que asumir yo me siento muy contento de estar en reunión con todas estas personas tan ilustres tan distinguidas y tan apropiadas en este momento y bueno compartir muchas de las ideas que en ese sentido yo creo que el sentido de este foro tiene que ser esto asumir un destino yo creo en la en la reinvención la reinvención reinventar que estamos reinventando las cosas hay que olvidarse de los dogmas marxistas así como hay que olvidarse de los dogmas académicos y los dogmas de todas las escuelas hay que dejar de ser dogmático ser creativo y aportar lo mejor de sí mismo entonces yo creo que en esta cosa de la cultura bueno esto es atípico no es fácil la cultura no es una rama como la economía la salud todas esas cosas que se pueden resolver la cultura es algo atípico yo no sé si la cultura es algo que se pueda socializar se puede socializar al artista se pueden socializar los medios de difundir la cultura el acceso al pueblo ahora el artista y el pueblo decide que arte es el que tienen que hacer y necesariamente tendrá que ser creativo y positivo yo una vez propuse un grupo de artistas que trabajamos en esto algo que se llamó la misión reverón ¿qué era la misión reverón? destacar la actividad de los talleres la pintura la pintura es una cosa de talleres no solamente teórica ni intelectual es una cosa de talleres de oficio de práctica del dibujo el colorido la composición todo eso entonces yo creo en la política de los talleres bueno que los alumnos de la escuela de la escuela de artes plásticas sirvieron de asesores ¿eh? entienden introdujeran porque es un vocabulario el de la pintura es un métier es un oficio es un dominio es una experiencia que hay que estudiarla hay que tener cultura visual y cultura plástica yo quisiera bueno que no solamente en estas palabras sino que se concediera a los artistas plásticos la oportunidad de plantear de una manera más concreta estas ideas en sentido general adhiero a las resoluciones que salga un comunicado un pronunciamiento de todo este debate fijando nuestra posición y sobre todo nuestra posición frente a esta vagabundería que tenemos ahí en la plaza Altamira esa entidad es un abuso lo que están cometiendo con este país venir aquí a Venezuela a denunciar que no hay libertad de expresión pero por favor si están ahí no hay libertad de expresión señor yo vi a un señor de Globovisión insultando y desafiando al presidente de la república eso no se hace en ninguna parte del mundo ¿eh? ¿por qué no le piden eso al rey de España? a los presidentes de muchos países donde se está Guantánamo todavía aquí no se atropella a nadie no se atropella a nadie yo no sé si alguien dijo un político importante amigo del presidente Chávez de que aquí hay exceso de democracia yo no sé si Juan Lula bueno por favor ¿cómo que no hay democracia? ¿es un chiste o qué es? bueno entonces yo creo pues que lo importante de esto es tomar conciencia de la importancia de esto que está sucediendo yo creo que lo en esto es suficiente ¿eres paraqueño? ¿paraqueño eres tú? yo soy de Caucagua pero soy de Caracas ah de Caucagua sí señor mi bisabuelo Hermenegildo Castillo fue uno de los primeros educadores de esa región en Caucagua hay una biblioteca se llama Adolfo Castillo que fue mi abuelo que fue presidente al honor del consejo municipal llegó a la primera planta eléctrica de Caucagua fundó una escuela de música es un hombre que allí fue un prócero ¿entiendes? fue un hombre muy importante más importante que yo y bueno no solamente sino que eso es lo que hace falta ¿no? gente promotora de cosas ¿no? gracias 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 Quintana interesantes reflexiones interesantes reflexiones fíjate la misión Reverón por ejemplo una propuesta yo te pido que tú te reúna con los artistas plásticos ¿no? para que ellos planteen ideas como esta y sobre todo yo sigo insistiendo y seguiré siempre insistiendo en ese en ese interrogante ¿cómo ir a la praxis? ¿cómo llevar a la praxis todas esas propuestas? por ejemplo estaba recordando que ahora mismo nosotros estamos rescatando las instalaciones del Ateneo de Caracas ustedes saben estaba privatizado entregado a una familia y a una élite o élite ahora hemos anunciado que allí va a funcionar la Universidad de las Artes ya eso está en proceso ¿verdad? ya estamos ahí haciendo presencia y claro hay que devolverle a todas estas personas las cosas que ellos tienen ahí donde lleven ahora esa Universidad de las Artes por ejemplo debe debe romper los paradigmas de la Universidad del Claustro debe ser una Universidad abierta y presente en todo el país a mí se me ocurre que hombres como tú artistas como tú Manuel y muchos otros pudieran pudieran incorporarse en el marco de ese esfuerzo de la Universidad nueva ¿no? en los barrios hacer esos talleres tú sabes que yo uno de los sueños y agradezco a la vida que me puso a soñar desde niño mi primer sueño fue ser pintor después de la política a lo mejor y entonces todavía rayo cosas por ahí pero me apasiona la pintura desde niño pero digo que bonito y que bueno en los barrios hacer talleres ¿no? con los niños los jóvenes como parte del esfuerzo desde universitario digo yo conectando lo que está ocurriendo con las ideas las posibilidades darle forma a programas puede ser en el marco de la universidad de las artes abrirla al mundo y que la universidad de las artes no sea exclusivamente de la sede física del Ateneo sino que esté como barrio adentro como la misión cultura corazón adentro en todas partes en todas partes abierta al país a ver ayúdame tú con quienes pidan la palabra que había pero fíjate yo les pido permiso para hacer un pase rápido porque hay un grupo de personas esperando allá en un barrio llamado Caucahuita y luego seguimos aquí conversando ¿eh? intercambiando ahora en Caucahuita se ha estado Miranda hacia hacia el este de Caracas ¿no? estado Miranda allí hay una escuadra revolucionaria es parte del plan revolucionario de lectura que hemos lanzado hace apenas un mes poco más de un mes allá debe estar el consejo comunal la escuadra de revolucionaria de lectura del sector llamado Cristóbal Zanoja y misión cultura corazón adentro en Caucahuita municipio Sucre de estado Miranda me dicen que allá está Carlos Duque él es coordinador de formación y promoción del plan revolucionario de lectura en la casa comunal deben estar ahí según la ficha que tengo el discuba técnico cubano es cubano y su apellido es cuba ¿será? ¿será o no será un error aquí de los que anotan a veces hay errores aquí Cuba el cubano ¿ah? sí el cubano Cuba sí ah se llama así correcto el cubano Cuba técnico cubano Cuba de cultura corazón adentro de la misión socialista María Marrugo promotora de la escuadra de lectura Sergio Hernández noten ustedes la alta participación de la mujer en toda esta batalla y eso es muy positivo la cultura del machismo es de los más perversos que nos ha dejado el capitalismo todo socialista digo yo debería ser feminista para que comencemos a equilibrar un mundo asignado terriblemente por el machismo Sergio lectora del plan cultura vamos a ver cómo está esa escuadra allá en Caucahuita la escuadra se llama lucha por turumo quién sabe por qué le pondrían así vamos a darle el pase allá quién está allá con el micrófono Carlos o él dijo Cuba adelante buenas noches presidente nos encontramos aquí en el sector los bloques grandes de Caucahuita donde se está llevando a cabo el plan revolucionario de lectura con una jornada de la escuadra revolucionaria de lectura lucha por turumo estamos acá frente a la casa comunitaria Simón Bolívar donde además hace vida la misión corazón adentro cultura vamos a pasar para revisar para chequear el trabajo que está realizando la escuadra recordemos que el plan revolucionario de lectura tiene como objetivo principal la democratización del libro y la lectura en todo el territorio venezolano esta escuadra tiene dos meses de conformada y en este momento ya ellos por sí mismos están realizando la labor de estudiar y leer por sí mismos vamos a darle un pase a la compañera María Marrugo que es la promotora de esta escuadra buenas tardes presidente reciba un cordial saludo de la parroquia caucahuita y en especial de la escuadra revolucionaria lucha por turumo como bien escuché usted dice porque el nombre el nombre es de un consejo comunal que es un consejo comunal muy especial entonces decidimos entre la escuadra colocarle el nombre en honor a ese consejo comunal como bien sabe usted presidente nosotros aquí nos hemos motivado a leer dictadura mediática de Venezuela escrita por Luis Brito aquí nos encontramos un debate que es el que vivimos día a día que son con los medios televisivos privatizados tenemos también textos para niños viene en varios son varios folletos porque la lectura también pensamos iniciarla dentro de las escuelas dentro de los liceos dentro de las universidades dentro de los consejos comunales aquí se encuentra participando 10 consejos comunales también soy parte de un consejo comunal el esfuerzo de la embajada presidente nosotros estamos formando estas escuadras revolucionarias dentro de la parroquia ya tenemos 16 consejos comunales en camino a iniciar nuevas lecturas como bien usted sabe nosotros quisiéramos que aparte de que usted en una oportunidad nos presentara su escuadra quisiéramos hacerle una invitación a la inauguración del liceo negro primero donde ahí lo vamos a recibir con mucho cariño este en en estos momentos nosotros estamos leyendo este tema dictadura mediática y llegamos al punto empezamos a recordar lo que sucedió el 11 12 y 13 de abril le decimos algo presidente nosotros hemos tomado la iniciativa de tomar la lectura como un diario para nosotros porque primero leer nos ayuda a conocer y no hay una lectura inocente hay que darle una interpretación a lo que nosotros leemos porque si bien es cierto a veces en los medios aparecen unos argumentos que son cortos pero tienen una dinámica para causar una explosión gigante en el colectivo entonces nosotros los consejos comunales estamos dispuestos a ir a montañas cerros este lugares no importa que sean empinados pero nosotros vamos a caminar hacia allá para entregarle la lectura a todas aquellas aquellas personas para que tengan conocimiento porque leer aparte de que nos hace crecer y nos enriquece nos ayuda al dialecto al dialecto de nosotros otra cosa le digo presidente que usted puede contar con esta escuadra invitarla a un patio a una cancha y nosotros vamos a debatir y aprender de usted que ha sido el mejor maestro que ha tenido este país presidente muchas gracias si presidente como puede ver este cuadro ya cuenta con la biblioteca del poder popular para los consejos comunales que está compuesta por 100 títulos se hicieron 25 mil bibliotecas para todos los consejos comunales que ya están conformados pero vamos a escuchar también a una de las lectoras de este plan revolucionario de lectura la señora Sergio Hernández que nos acompaña también en esta escuadra buenas tardes mi nombre es Sergio Hernández integrante de la escuadra revolucionaria lucha por turumo efectivamente presidente nosotros nos estamos educando el pueblo se está educando la misión cultura nos está educando que maravilla presidente qué maravilla presidente nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer al plan revolucionario de lectura adelante presidente muchas gracias Sergio María y a todos allá y a todas en la escuadra gracias por su concepto tan generoso para conmigo gracias por la invitación a reunirme con la escuadra y a inaugurar un liceo déjame averiguar un poco más dónde está el liceo y cuándo estaría listo para ser inaugurado ahora fíjate Sergio tú que eres lector allí de la escuadra la escuadra revolucionaria lucha por turumo la conforman diez personas cuántas escuadras ya tenemos en todo el país Héctor a ver presidente hay alózona hay mil trescientos dos escuadras en diferentes grados de desarrollo trescientos cuarenta y dos ya dominan totalmente la metodología y el resto están en eso estudiando la metodología para dejar un promotor por escuadra ya perfectamente formado en este caso María es la promotora es la promotora de la escuadra y Sergio por una de las lectoras mira Sergio ustedes están leyendo ese libro decía por aquí Abel excelente libro ¿no? el de el de Luis Brito la dictadura mediática y va por la línea del comentario que hacía Fernando Buenavad y también Quintana Castillo el comentario es un tema de la agenda del día de hoy en todo el mundo y sobre todo en los países como Venezuela que han iniciado en un proceso de transformación revolucionaria u otros países que pretenden iniciarlo que buscan la manera en el mundo todo pero en algunas partes pues adquiere mayor intensidad obviamente ahora Sergio te voy a preguntar ustedes ya están leyendo la obra de Luis Brito han leído ¿cómo leen ustedes allí? ¿por dónde van? ¿cuál es la metódica que están haciendo? ¿qué nos puedes decir? Sergio adelante bueno presidente brevemente le voy a hacer una reseña de lo que nosotros hacemos los días miércoles cuando nos reunimos de 3 a 6 primero uno de nuestras camaradas esto hace exposición del tema la dictadura mediática en Venezuela en este caso que nos habla de la dictadura que efectivamente los medios han impuesto a nosotros en Venezuela y específicamente nos habla del tema que debatimos ayer el miércoles fue referente al golpe de estado que hubo el 11 de abril ¿verdad? debatimos acerca de eso y luego que está narrado ahí dentro de lo que es el párrafo nosotros después de leer lo debatimos con mucha inteligencia el por qué cómo cuándo dónde y de ahí sacamos conclusiones conclusiones que efectivamente nos siguen llevando a la realidad de hoy presidente porque pareciera que fuera que nada hubiera cambiado aquí en Venezuela con respecto a la dictadura mediática de estos señores de Globovisión del Canal 2 hoy un canal privado y de los otros canales de televisión presidente nosotros las comunidades lo seguimos sintiendo de la misma manera entonces ¿cómo podemos acabar con eso? educando a las comunidades concientizándonos ciudadanos presidente con formación con cultura y se está logrando adelante presidente creo que merece un aplauso ¿verdad? esa exposición cuidado con el café cuidado con el café está llegando el café oye un chocolate un chocolate bien caliente a esta hora sería bueno el chocolate sobre todo para nosotros lo que nos estamos poniendo viejos el chocolate es bueno ¿verdad? un chocolate venga ese chocolate además producido aquí mismo en Barlovento por ahí por Caucagua tu tierra por ahí por Barlovento el mejor café del mundo ahora fíjate tú quieres interactuar con ellos allá a ver bueno claro fíjate yo estamos oyendo a Sergio a ver si alguno de ustedes quiere hablar con Sergio o con alguno de ellos ¿qué te parece Ana Esther si tú ¿alguno? no voluntariamente a ver ¿quién ve? a ver a Roberto sí perdón Ana Esther Roberto perdón Ana Esther Ana Esther va a hablar Roberto tú quedas de último después de Ana Esther por favor allá está María Marrugo allá está Sergio ¿no? estas mujeres fíjate como están leyendo todos los miércoles de 3 a 6 creo que dijo ¿eh? ¿qué tal? María, Sergio yo quiero hablar con ustedes yo vengo de México en México no tenemos programas como el que ustedes están lanzando ahí en sus lugares y me parece que es muy importante emprender la educación de manera autogestiva que nosotros mismos seamos los actores los protagonistas y los receptores de estos procesos educativos entonces yo les quiero preguntar ¿qué tipo de temas son los que ustedes están más interesados en discutir? ¿cuáles son los libros que más les gustan? ¿cuáles son los temas que más les preocupan? ¿y qué han hecho sobre esto? bueno efectivamente tomando conciencia con la situación que está pasando hoy día y que esto nos ha llevado cerca de esta larga batalla que han sido estos 10 años nosotros creemos y consideramos que deberíamos de seguir leyendo la dictadura mediática en todas y cada una de las comunidades ¿por qué? porque es que los medios son tan fuertes y la gente se deje engañar tanto que con ese conocimiento que nosotros impartamos ya creemos que no nos pueden engañar porque el conocimiento cuando tú lo debates y la razón te asiste no hay quien te pueda engañar entonces entonces nosotros nosotros deberíamos de seguir leyendo estos libros que hablan acerca de lo que es la dictadura mediática porque cuando la gente oye lee oye y ve en la prensa lo que la prensa nos quiere inyectar en el subconsciente la gente repite cosas que no debería de repetir y que sabemos mucho de nosotros que estamos combatiendo dentro de las comunidades que son mentira y que nos toca desmentir o desmontar esa matriz de opinión que convence al colectivo y entonces deberíamos de ir promocionando los libros que tienen que ver con respecto a los que son los medios como tal adelante presidente ay Seria gracias a Maester por su intervención y su pregunta mira que que respuesta ve que contundencia que claridad intelectual eh a María Marrugo quien ah perdón Winston o Río del Perú eh Winston hace rato que está pidiendo la palabra Winston quiere conversar sobre el tema con ellos por favor Winston peruano presidente usted ha preguntado que es lo que hay que hacer esto es lo que hay que hacer lo que usted está haciendo esos libros que hemos repartido en la plaza Bolívar eso es lo que estamos haciendo justamente nosotros yo vengo de Perú y yo sé que usted es un buen lector de Mariategui me han dicho que usted lee mucho Mariategui Mariategui dijo que la revolución para los pobres será no solo la conquista del pan sino la conquista del arte del pensamiento y de todas las complacencias del espíritu esto es lo que ustedes están haciendo compañeros esta es la labor que usted ha preguntado y que lo que pasa que yo creo que hay un gran problema a los intelectuales nos han metido y lamentablemente hemos asumido un complejo de culpa yo creo que esta labor de reunirse de discutir es una labor de David contra Goliath pero como usted sabe perfectamente David ganó la batalla y yo creo que realmente cuando Mariategui dijo la revolución no será calco ni copia sino creación heroica eso es el socialismo del siglo XXI entonces usted está haciendo la revolución y nosotros somos sus seguidores eso es todo compañero gracias Winton Winton Arrillo bueno aquí andamos aquí andamos haciendo muchas cosas inventando inventando invención heroica creación heroica Simón Rodríguez lo decía allá en el Perú allá en todos estos pueblos de Sudamérica en Chile estuvo Simón Rodríguez también en Valparaíso allá en Amotape murió allá en Ecuador estuvo también viviendo muy cerca de Quito Atacunga bueno Simón Rodríguez decía lanzó aquella frase cartesiana o inventamos o erramos estamos obligados a inventar y aquí estamos esto es un invento maravilloso producto producto claro está en marcha mira la misión cultura es una cosa corazón adentro ahí está la Cuba hermana la Cuba querida la misión cultura que fue una idea tuya una noche en Miraflores y yo expresando ahí angustias ¿te acuerdas? de algunas angustias ideas y entonces recuerdo la intervención de Abel y se llevaron las ideas Germán ¿te acuerdas? aquella buena conversa de las tantas que hemos sostenido y vino a los pocos meses la propuesta traer un circo lo único lo único que yo me quejo es que no vinieron las trapecistas me quejaré Fidel hasta que no me las manden hasta que no vengan yo a mí me encantaba a quien no le gusta el circo pero yo iba a ver las trapecistas y se agarraban en el aire y que cuando presentamos aquí la 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 esa es otra queja que tengo que las magas no me han querido desaparecer porque hay unas magas mira te desaparecen compadre no están por ahí te meten en un cajón pero a mí me a mí me hicieron eso ahí a un metro no es un truco así así en metro no a un metro te meten en un cajón y uno mira por aquí a esa tapa y abren el cajón y no hay nadie entonces yo dije desaparezcanme pero que me fuera con una maga entonces no han querido el circo el circo bueno que una magia danza plástica que más dinos como se llama Ana María que nos dice buenas noches comandante cuéntanos un poquito ya bueno comandante ya en este momento tenemos 145 equipos de trabajo en 19 parroquias del municipio libertador y del municipio sucre del estado Miranda justamente ahí en Caucahuita tenemos dos equipos de trabajo que viven dentro de la comunidad junto con todos los habitantes que los consejos comunales ellos hacen su trabajo dentro de la casa de la cultura donde hoy estamos haciendo el pase pero además en el liceo que le mencionaron negro primero y en otros sitios estos 145 equipos de trabajo a la fecha ya tienen un total de 6.076 talleres en todas estas comunidades de danza música artes plásticas y teatro donde hasta el cierre que hicimos el mes pasado tenemos una una matrícula fundamentalmente de niños de más de 112.000 personas o sea ha sido bellísimo lo que está ocurriendo en estas comunidades la transformación que está teniendo en el orden social la receptividad la acogida y junto con estas actividades junto con estos talleres nuestras brigadas artísticas y de circo multiplican la labor de activación de movilización de integración y se han desarrollado 6.076 actividades con más de un millón y medio de espectadores no sólo en Caracas y Miranda sino en diferentes estados de Venezuela en estos equipos de trabajo en total estamos participando 946 compañeros entre cubanos y venezolanos nuestro sueño es justamente seguir multiplicándonos multiplicar esa magia que es la cultura por todas las comunidades de Venezuela y poder reciprocar el amor con que el pueblo venezolano nos ha acogido bravo 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 mira y fue maravilloso el evento en el poliedro cuando salieron ya los los circos de niños de los barrios ¿no? se están multiplicando los magos y todo por todas ya tenemos 2.176 nuevas unidades artísticas surgidas de los talleres de corazón adentro talleres está surgiendo ha surgido el circo del sur además el circo del sur el circo del sur donde no solo hay compañeros de Venezuela de Cuba sino de otros países latinoamericanos y próximamente comenzaremos a trabajar en otros estados el primero de ellos será Varinas donde ya estamos desarrollando talleres de formación vamos a también a estar en Mérida en Tachira en Sur en Varinas hay mucha magia tú sabes sí entre otras la bola de fuego la bola de fuego sobre todo en estos días de mayo el invierno sale una bola de fuego y pasa por la sabana aquí hay llanero aquí hay llanero que han visto la bola de fuego gracias mi vida compañera bueno el circo del sur la misión cultura corazón adentro ahora fíjate y tenemos allá a María a Sergia leyendo leyendo la lectura la buena lectura es un acto liberador liberador y mire y usted se acostúmbrense a leer y después va a ser yo a veces prefiero no desayunar que dejar de leer por la mañana bueno los primeros cables las noticias y bueno y buscar a veces uno deja el sueño a un lado para leer un buen libro y seguir la trama de las ideas la trama de las ideas maravillosa trama de las ideas el despertar ¿no? el despertar decía Martín como es aquello ser culto el único modo de ser libre por eso Sergia María Eldis Carlos allá en Caucahuita que maravilla verlos oírlos oírlos oírlas y percibir como bueno las ideas van convirtiéndose en realidades y como decía el compañero Winston ¿no? ahí estamos haciendo cosas estamos haciendo cosas yo te digo creo que gracias gracias a Dios digo gracias a este pueblo nuestro pueblo aquí a tiempo se levantó esta revolución a tiempo y creo que hoy y estoy parafraseando al Che como muchas veces lo repito estamos delante del caos un paso dos pasos tres pasos un Vietnam dos Vietnam tres Vietnam delante del caos porque aquí están pasando cosas que nosotros creemos modestamente no es ninguna fórmula como Cuba también si algo Fidel siempre insiste en público y en privado también es que no se pueden estar copiando modelos es lo que decía Simón Rodríguez no debemos seguir copiando modelos o inventamos o erramos ¿eh? entonces si estos estos intelectuales de la contrarrevolución que andan por allí llegaron a Caracas algunos en actitud provocadora como lo decía algunos de ustedes Quintana lo decía algunos insultando retando retando a veces nosotros creo que sin sobreestimarnos ¿no? a veces decimos que bueno es bueno que hagan cosas y digan cosas para medir para medir la fuerza verdadera de esta revolución ¿eh? para medir y para medir al adversario también hasta donde hasta donde es capaz de llegar como hacía Mohammed Ali a veces bajaba la guardia ¿no? y vamos a ver que vamos a ver si es que pegas duro pues dame aquí a ver ¿no? ahora estamos haciendo cosas que van generando resultados interesantes interesantes buscando siempre el fondo de las cosas buscando las estructuras las estructuras el cambio de estructura el tema estas compañeras que están ahí por ejemplo anoche me dejaron a mí yo no sé si ustedes tuvieron tiempo de ver la intervención de ellas que fue ya al final no estaba ni prevista porque es que en el labor presidente hay un guion pero que no es guion es un guion pero que no es guion ¿verdad Blanca? no Felicia hay guion pero que no es guion ahora al final no es guion bueno nos ayuda mucho pero fíjate no estaba previsto ni yo sabía me emboscaron una maravillosa emboscada bonita emboscada trajeron hasta un croquis un mapa y nos han dejado maravillados con una explicación y yo no estoy exagerando cuando lo digo sobre el plan de reestructuración urbana de Caracas yo he visto en estos años exposiciones bueno tú sabes con los recursos tecnológicos más avanzados que tú puedas imaginarte imágenes satelitales y todo pero yo jamás había oído y visto una exposición tan clara y tan cerca de lo que de lo que uno siente que hay que hacer que la que anoche las compañeras nos hicieron en Araló Presidente que terminó casi a medianoche allá está el croquis por eso les dije hoy hablé con Diosdado que tienen que ir por allá hacer un equipo porque ellos si saben lo que hay que hacer es un trabajo de miles de personas de familias de todos esos barrios ya ellos saben ahí cuáles son las familias cuáles son las viviendas que están en situación de riesgo cuáles son las calles cuáles son a ver la que no ven algunos intelectuales el pueblo sabio porque vive ha hecho de eso su historia ha construido esos barrios es la síntesis de años de lucha de resistencia y ahora en una revolución de avance y yo creo que eso es lo que vimos anoche con los compañeros de los comités de tierra urbana claro y nadie sabe lo que ellos saben nadie en este mundo puede saber lo que ellos si saben ahora de ahí hay que concluir lo siguiente señor alcalde señora jefa de gobierno ministro y en primer lugar yo mismo para mi mismo solo nosotros podremos hacer de verdad una revolución nuestra revolución llevarla adelante desarrollarla impulsarla ir logrando metas y metas y metas y profundizarla con el pueblo como protagonista no es una tarea para burócratas una revolución es la tarea para un pueblo un pueblo organizado un pueblo consciente un pueblo culto consciente y la conciencia es eso el conocimiento bueno yo no sé si nos despedimos de allá o alguien por aquí quería conversar con las compañeras y compañeros allá ¿si? Iraida Vargas Iraida 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 que te vi esta mañana un rato apurado ahí entre firmando cosas te oí un rato ahí en la exposición que hacía bueno gracias presidente a mi me interesa conversar con con Sergia porque veo que la mayoría de las personas que están ahí son mujeres y como es un tema que hemos trabajado incluso hay un libro sobre ese tema en la biblioteca de consejos comunales escrito por nosotras entonces me interesa mucho porque veo que la mayoría son mujeres y me gustaría preguntar si esas mujeres cómo hacen para poder participar en las escuadras de lectura en los talleres de lectura y si además tienen que trabajar en sus hogares y si tienen algún otro tipo de trabajo porque uno de los más graves problemas de las mujeres populares que como bien sabemos son el 60% de las integrantes de los consejos comunales y ahora de las talleres de lectura de las escuadras de lectura cómo hacen yo considero que son unas heroínas y entonces me gustaría preguntarle cuál es la proporción real si son nada más mujeres como hemos visto en las tomas que han hecho o si también es más mixta a los participantes en las escuadras de lectura ok quiero responderle si somos mayorías mujeres siete mujeres y tres hombres que nos acompañan esto nosotros desde 1998 andamos acompañando al presidente en este proceso de cambio ¿verdad? y nos hemos propuesto la tarea de que Venezuela tiene que salir adelante con nosotros porque es que yo tengo 50 años y yo sentí después que llegó el presidente a gobernar que a mí me negaron patria pero que está prohibido que le nieguen la patria a mis hijos y a mis nietos que mis nietas nada más la primera tiene tres años entonces los años de vida útil probable que me puedan quedar que yo sé que son bastante apuesto a la revolución entonces trabajamos a tiempo completo para la comunidad por la comunidad y por la revolución ese es un compromiso moral que nosotros tenemos comandante adelante presidente bueno es como para escribir un libro perdónenme si suena arrogante yo y mis mujeres en verdad mire yo tengo una conclusión que después después de haber haber llegado a ella me consigo a Bolívar por ahí leyendo libros de Bolívar y cartas casi desconocidas y consigo Dios mío mira lo que Bolívar escribió Bolívar lo escribió así nuestros antepasados decían que las mujeres eran inferiores a los hombres él hablaba bueno de su tiempo nosotros decimos que somos iguales Bolívar fue pregonero de la igualdad y luchador ahora y dice dice entonces al final unos y otros estamos equivocados la mujer nos es superior y después desarrolla desarrolla de manera sublime y dice Dios colocó en su corazón fibras sensibles a todo lo bello a todo lo hermoso a todas las causas justas algo así dice que eso le dijo él en en el oído a Manuela Sáenz bailaban en Quito la noche mágica que se conocieron ¿eh? a Manuela Manuela la Generala allá la vimos en el respacho Rafael Correa está el retrato de Bolívar el de Manuela en el centro la Generala y al lado Antonio José de Sucre bueno mira las mujeres no porque en verdad 70% de las mujeres son en las misiones 70% en todas las misiones barrio adentro cultura corazón adentro la misión este vuelvan cara la Robinson la arriba ahora claro eso tiene una explicación histórica eso no es por casualidad es que la pobreza alguien dijo tiene cara de mujer rostro de mujer la pobreza la miseria y la exclusión golpea siempre golpea siempre mucho más a la mujer ahí se dan los mayores grados de desigualdad de exclusión ¿verdad? ¿qué me dice Iraira? que eres estudiosa de ese tema además historiadora así es presidente yo he sufrido el machismo y estudio el machismo para poder combatirlo porque lo estudio para combatirlo para transformar así es no Mario Mario no me Mario no me domina pero la sociedad sí la sociedad sí no presidente pero en Venezuela como en casi todos los pueblos mestizos de nuestra América desde el siglo XIX desde mediados del siglo XIX surgieron las comunidades domésticas presididas por mujeres donde el hombre era un acompañante eventual y no era fijo y eso caracteriza a la mayoría de los sectores populares de países sobre todo de los países mestizos los países andinos son otra circunstancia porque imperan todavía las altísimas con una altísima proporción el el componente indígena que 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 se base en el ayu que es otra forma de familia pero en Nicaragua Venezuela las Antillas Colombia etcétera la mayoría de los sectores populares están conformados con lo que humildemente hemos el concepto que hemos acuñado de comunidades domésticas matricéntricas donde la mujer es sostén distribuidora y además este ahora participa en la política y en las luchas revolucionarias de manera que por eso las llamé heroína porque trabajamos en nuestras casas trabajamos a veces en una fábrica o en cualquier otro espacio público de trabajo pero además en la actividad política de manera que es ese el 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 la explicación histórica de por qué la mayoría de las mujeres populares son son eh viven en condiciones de pobreza no es que sean pobres viven en condiciones de pobreza al contrario no tienen nada de pobreza tienen una gran riqueza de conocimientos y saberes que vienen que tienen tradición milenaria es es cierto y de allí de allí hay que yo agregaría algo bueno hay que hay que como que crear condiciones y permitir ¿no? que se libere ese gran potencial que hay en esas mujeres a mí me crió mi abuela no conocí abuelo y mi madre entre las dos y una tercera mamá yo decía que tenía tres mamás era la enfermera del pueblo que vivía al frente Sara Moreno murió joven después ahora desde niño yo yo viví y vi la gran capacidad de batalla de lucha y de dignidad de la mujer la defenderé hasta el fin de mis días y digo que para salvar al mundo hace falta que las mujeres avancen en el protagonismo en todos los ámbitos de la vida avancen tomando espacio para equilibrar al mundo y que se libere ese gigantesco poder yo vi cuando estaba preso la batalla digna de una mujer mientras muchos hombres se quedaban con los brazos cruzados ante el atropello de un guardia revisando la comida porque supuestamente podía venir un arma ahí yo vi yo vi la pasión defendiéndonos la dignidad en fin en fin María y Sergio ustedes tienen algo más que decirnos me dicen por aquí que ustedes tienen ahí un un equipo de corazón adentro que quiera hacer una demostración ojalá por Dios que sean las trapecistas a ver adelante algún día llegarán algún día vendrán buenas noches comandante Chávez soy parte del equipo de un trío cubano que trabaja acá en esta zona de Caucahuita en los bloques grandes y trabajamos varios sectores de esta amplia comunidad quiero decirle que sí que mi apellido es Cuba me llamo Eldis Cuba Milán con todo el orgullo de ser cubano como mi apellido como mi país y lo primero es darle las gracias a todo el pueblo venezolano que nos ha dado la posibilidad de exponer nuestra experiencia acá en cada uno de los sectores de este municipio Sucre del estado Miranda y también de allá de parte del libertador de las diferentes parroquias del municipio libertador estamos acá trabajando desde agosto del año pasado dos tríos uno en la parte baja en la vía y otro en la parte alta que somos nosotros lo de Caucahuita y atendemos unos seis sectores o sea seis comunidades pequeñas casi siempre en el colegio negro primero donde hay dos escuelas la negro primero nacional y la negro primero estadal también en el liceo negro primero y ahí vamos abarcando todos los niños de las diferentes comunidades desde aquí desde el núcleo cultural de Sanoja donde nos han abierto las puertas increíblemente para trabajar con todas las personas de esta comunidad hasta allá abajo hasta lo último de la I del plan de la I del plan de la A en fin están todos recibiendo talleres actividades de las que nosotros también realizamos en Cuba y la traemos aquí según nuestra experiencia de trabajo pero también queremos agradecerle muchísimo a todos los pobladores hombres y mujeres trabajadoras revolucionarios de acá de Caucahuita que nos han abierto sus espacios para nosotros realizar nuestro trabajo como es el caso de todos los compañeros de acá de esta casa comunal que se llama Simón Bolívar que están trabajando junto a nosotros también nos han ayudado muchísimo y quiero por favor mostrarle a los compañeros que tanto han hecho que han abierto las puertas a la cultura y a la revolución acá lo vemos a casi todos también quiero mostrarle que la cultura nosotros la sacamos del corazón de las personas para enseñársela para mostrársela a las nuevas generaciones ya que el objetivo de nuestro trabajo es el rescate de la cultura popular y tradicional de este hermoso pueblo venezolano y aquí está el club de los abuelos de acá de Cauca Huita están todos estos abuelos que hacen estas hermosas artesanías que también se le están enseñando a los niños ese es el objetivo que ellos le enseñen a las nuevas generaciones a las nuevas generaciones de revolucionarios venezolanos lo que ellos han aprendido de generación en generación también acá está otro de los técnicos de la cultura cubano es el profesor Jorge Ignacio Pérez Zúñiga que trabaja con varios grupos de edades grupos etarios y ha formado esta hermosa composición musical cuando Bolivar nació Venezuela me contigo diciendo que había nacido un segundo descubrí cuando Bolivar nació Venezuela me contigo diciendo que había nacido un segundo de suscriptos viva Venezuela mi Padre querida que no liberto mi hermano pues si no se oliva viva Venezuela y con este fondo musical de esta hermosa canción viva Venezuela para el mundo para América Latina que viva Venezuela y su revolución vamos a continuar porque quiero mostrarle de acá de este lado que tenemos un aula donde trabajamos artes artes escénicas especialmente con niños y jóvenes teatro y danza en el rescate de las tradiciones danzarias de todo el pueblo venezolano un joropo venezolano se está ensayando mañana para presentar mañana acá en el recibimiento que le vamos a hacer a nuestro ministro Abel Prieto que viene mañana visitarnos está acá también acá el profesor Lázaro Marrero y Zulay que es una promotora cultural natural de acá de los bloques grandes adelante presidente si quiere hacernos alguna pregunta sobre el trabajo oh mira que un aplauso es algo maravilloso lo que estamos viendo allí mira yo no sé donde cabe tanta gente ahí ahí tienen ustedes más de mil personas hay mucho más que aquí en Aló Presidente en el set bailan están cantando mira como bailan joropo caraqueños y caraqueñas bailando joropo mira eso arpa compadre oye Cuba que maravilla en verdad uno no se imagina a veces el impacto porque son como ondas expansivas no ondas expansivas que van 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 creciendo van bueno su nombre lo dice no van expandiéndose y abarcando espacios fíjate como apenas yo creo que aquí se está cumpliendo la teoría del Che el foco el foco cultural el foco cuatro guerrilleros de la cultura y mira como va eso multiplicándose por los los clubes de abuelos y los abuelos no solo hacen artesanías enseñan a los niños ahora sino que hacen deporte esa es la otra misión que va ligada con esta misión barrio adentro deportivo se han hecho competencias los abuelos caminando bailando haciendo bailoterapia es la vida como 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 me decía una señora no ahora es que yo estoy viviendo me decía que lástima que tengo 70 años porque ahora es que estoy viviendo no 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 lamentes nada vive vive los días y años que te queden bueno ahora yo no vivía me dice y entonces recuerdo a Carlos Marx Carlos Marx y aquella aquello aquello aquel concepto maravilloso en el capitalismo el hombre el ser humano está condenado a una vida subhumana que no es vida está condenado a la esclavitud un trabajador una trabajadora tiene que levantarse a las 4 de la mañana para esperar la bucetica para caminar no sé cuánto a trabajar el trabajo asalariado el trabajo alienado y llega a veces como un autómata y dale que 8 horas 8 horas si acaso tiempito para medio almorzar y después otra vez a llegar a medianoche allá al rancho al cerro allá a la casa y el tiempo para la familia el tiempo para la vida la otra parte de la vida creo que es la frase de Marx así el hombre el trabajador no puede terminar siendo esclavo del trabajo necesita el tiempo libre el ocio creativo y el ocio creador para la cultura el arte la lectura la compañera el compañero los hijos los nietos el jardín jugar con los perritos el loro yo tengo unos loros allá tengo unos loros hace poco Fidel me llamó entonces oía los loros y qué es eso Chávez qué locura es eso unos loros cuando Fidel llama se alborotan bueno qué es que tú llamas esos loros gritan de todo son dos y parecen cien loros el otro día se fugaron se subieron a un árbol ahí alto en Miraflores y se lanzaron cantando a la libertad pero fueron rescatados y reintegrados al cautiverio bueno qué maravilla hay que decir lo siguiente me apunta el ministro que este año corazón adentro se expande a ocho estados ya tú lo habías dicho comenzaremos por Varina yo quiero ir a condición de que vengan las trapecistas y yo me lanzo de un extremo y raja en el aire y nos agarramos con una mallita bajo protección por si acaso bueno qué maravilla esto es un impacto mira están bailando cantando seguramente pintando también Quintana Castillo claro talleres de pintura hacen ahí ahora fíjate yo digo lo siguiente así como a un grupo de amigos médicos yo una vez le decía bueno y ustedes porque no se van a barrio adentro y ahora hay miles de médicos venezolanos en barrio adentro antes no estaban reacios no porque había una guerra aquí mediática de que los médicos cubanos no eran médicos sino brujos este que estaban matando a la gente etcétera no y bueno que no eran médicos que tenían una formación muy mala de los mejores médicos que hay en el mundo bueno una formación social sobre todo ahora tenemos miles de médicos nuestros y estudiantes estudiantes nuestros ahí con los médicos cubanos juntos en los barrios igual ha pasado con cultura corazón adentro pero digo yo mira tomándole la palabra al maestro Quintana Castillo a lo mejor ustedes pudieran en un plancito bien ordenado sumarse ¿no? no a tiempo completo ellos están allá viviendo a tiempo completo pero hacer como pasantía ir de paso y dictar talleres hacer talleres de pintura de poesía de escritura ustedes que son bueno grandes artistas y estrellas bueno sí luminosas ya del mundo artístico venezolano en sus distintas ramas son ideas ¿no? que uno va aportando en la dinámica pero vamos a despedir el pase porque mira la hora que es Dios mío siete y media siete y media y aquí faltan algunos temas todavía por tocar por tratar ¿qué más nos tienen que decir allá? Carlos, Eldi, María, Sergio mostrarnos algo más que no nos han mostrado para despedirnos lamentablemente pero volveremos bueno comandante que sencillamente está invitado a nuestra comunidad a Caucahuita todos los pobladores de esta comunidad le abren sus brazos para que venga acá y esté con nosotros aunque sea un tiempito pero que vea todos los logros que hemos tenido acá en Caucahuita no solamente en la cultura sino también en la salud en el deporte los consejos comunales y nada decirle de parte de todos los miembros de Cultura Corazón Adentro Misión Socialista que decimos como Martí diga Venezuela ¿en qué podemos servirle? tienen nosotros a un hijo entonces parafraseando Martí vaya como martiano que somos acá quieren decirle la fecha de inauguración del Liceo Negro I y estamos invitándolo por supuesto también a esta fecha a esta inauguración Presidente para nosotros sería un orgullo de que usted hiciera un aló presidente en esa inauguración la fecha que nos ha dado la empresa es una fecha tentativa pero ellos dicen que para septiembre la tienen lista allí va queremos nosotros hacer ya tenemos planes los consejos comunales va a funcionar una aldea bolivariana una aldea de estudio para nosotros en el caso mi ejemplo que salí de la misión Riva me gradué de bachiller para estudiar y de paso nosotros estamos conversando de hace unos días atrás que pensamos montar nuestra escuela de cuadro revolucionario dentro de ese liceo ya que el sitio es amplio grande y está en toda la avenida en toda la principal y le va a servir a toda la población en general que aquí habita en Caucahuita gracias presidente le quiero le quiero decir también en nombre de toda esta parroquia que le damos gracias por habernos motivado a luchar por lo que hoy tenemos a mandarnos la escritura que es la herramienta de lucha para nosotros presidente se van a despedir de usted por acá gracias presidente si comandante como usted pudo ver aquí se lleva a cabo la batalla de las ideas como decía el comandante Fidel cuando vino acá a Venezuela una revolución solo puede ser hija de la cultura y de las ideas despedimos de esta forma el pase de aquí con un aplauso del pueblo de Caucahuita con el plato del escenario de lectura que pasión tan grande mira gracias Carlos María Sergio espero que te recuperes pronto María de esa no a todas luces tiene alguna lesión algún golpe que se dio pero está terminando su riva arriba es la secundaria y ahora va para la misión sufre y mira espérate un segundo ahí está un peloncito que se parece al gallito al nieto mío quién es ese peloncito que está ahí cómo se llama un coco liso ajá que viva por siempre cómo se llama se fue se fue no te oímos te oímos te estamos oyendo adelante dime presidente él se llama Gabriel Alejandro es mi nieto es un revolucionario y en mi casa todos somos revolucionarios y tú cómo te llamas mujer Carmen perdón mi trabajo con barrio adentro Carmen perdón ese es tu nieto sí es mi nieto Gabriel dámelo un beso qué muchacho y está maiciado cuarto bate del equipo y tú estás trabajando en barrio qué haces tú en barrio adentro a ver dime yo trabajo en la sala de rehabilitación aquí la que queda aquí en la parroquia Caucahuita y nos hace falta este los dos las dos las dos CDI que están aquí en Caucahuita y está parada la obra y entonces nosotros aquí en Caucahuita necesitamos esos CDI porque con urgencia porque nosotros tenemos que trasladarnos hacia Petare o a otro centro para poder este vernos porque aquí existe barrio adentro uno pero nosotros necesitamos el CDI correcto mira es bueno fíjate es bueno explicar un poco porque es lo que decíamos es una cosa y otra y otra y otra y si seguimos preguntando van a seguir surgiendo necesidades claro pero logros y avances al mismo tiempo es una dialéctica que no termina nunca el centro diagnóstico integral CDI es el centro diagnóstico integral nosotros para que veamos uno está previsto inaugurar esta noche uno verdad vamos a hacer un pase ahora aquí mismo a donde aquí en Caracas no Jorge en los frailes de Catia aquí mismo allá en la parroquia Catia un nuevo CDI ahora tenemos que apurar claro allá no tenemos gobernación la gobernación está en manos de la oposición así que por ese lado más bien nos sabotean muchas veces ¿no? pero el pueblo se pone de pie y ya difícil que un gobierno local vaya a sabotear las misiones o la revolución el pueblo está ahí dueño con las riendas en la mano ahora fíjate Reyes Reyes ministro Reyes compañero comandante Reyes te encargo que mandes mañana mismo a ver qué es lo que pasó allá por qué se detuvo la construcción del centro diagnóstico coordina con Germán con Aldo Muñoz a ver y apuramos para inaugurarlo y ojalá lo inauguremos más o menos a la fecha del liceo ¿no? sí pudiera ser y por qué no Germán vamos a aceptar la invitación ¿eh? embajador ¿verdad? el mismo correcto ojalá nos dé tiempo ¿no? ojalá que esté bastante avanzado el CDI ahora la compañera trabaja en la sala de rehabilitación integral ¿eh? ya tenemos nosotros centenares de salas no tengo aquí la ficha exacta pero son miles y miles de instalaciones de salud que con la ayuda de Cuba hemos construido hemos equipado y están ahí atendidas por médicos expertos cubanos y venezolanos que se han venido sumando como la compañera dime tú y qué es lo que tú haces en la sala de rehabilitación en qué trabajas específicamente que me interesa saber ¿qué hago yo en barrio adentro? bueno yo soy una de las camareras que trabajo ahí habemos tres venezolanas y el resto es cubano cubano las camareras se van sumando secretarias personal obrero de apoyo de seguridad ¿eh? y se van integrando estamos integrados en una sola gran comunidad luchando por la salud luchando por la vida esas cosas que deberían ver estos señores deberían ver por cierto que me ha parece que han respondido ¿no? vamos a ver Roberto oído el tambor se fueron los Roberto el gordo se fue anda comiendo anda comiendo porque se sin comer ah no perdón perdón mira fíjate Roberto la respuesta que me da Blanca dice aquí en rueda de prensa muy corta y sin preguntas es el estilo que ellos tienen ¿no? rueda de prensa sin preguntas cosa tan extraña ¿no? es como una capilla sin santo como dijo el poeta capilla sin santo como noches un lucero como capilla sin santo bueno Andrés Eloy es ese ¿verdad? Andrés Eloy Blanco fíjate en una rueda de prensa muy corta y sin preguntas declaró alguien no fue ninguno de los invitados sino parece que alguien del grupo que los invitó del sector que los ha invitado que aceptan la propuesta fíjense ustedes esto aceptan pero no la aceptan porque miren lo que dicen ¿no? es lamentable esto aceptan pero solo entre dos personas Chávez y Vargas Llosa esto da tristeza esto esto da tristeza ¿te das cuenta? bueno no quieren discutir es lo que quieren un show ahora entonces dice aquí con igualdad de tiempo y dieron un teléfono con igualdad de tiempo ahora yo les voy a decir algo ¿no? esto en primer lugar es que no aceptan la invitación es esta compadre a lo presidente ¿no? a lo presidente sin encerronas ni nada como ustedes se encerraron allá seguramente ahora van a editar y van a transmitir lo que ellos quieran no permitieron que para evitar que alguien hiciera una pregunta incómoda ¿no? etcétera es lo que yo me imagino ahora la invitación es esta los invitados internacionales de la contrarrevolución esto no es nada personal aquí lo que hay son dos grandes corrientes dos grandes corrientes enfrentadas en este continente porque América Latina quien hablaba de tú Quintana hablabas de la reinvención del renacimiento aquí en América Latina bueno han resurgido las fuerzas de los siglos y estamos enfrentados otra vez los colonialistas los pitiyanquis los imperialistas la extrema derecha y nosotros los patriotas Zapata Pancho Villa Bolívar aquí estamos sus hijos Tuzán Lubertur aquí estamos Huaycaipuro Tupac Amaru Tupac Catar y aquí estamos otra vez y ellos son bueno Francisco Pizarro eso es Pizarro ¿eh? ¿cómo se llama el otro que vino a México y lo terminaron y lo terminaron fusilando Hernán Cortés Hernán Cortés Hernán Cortés Francisco Pizarro Colón y todos aquellos y los yanquis los que invadieron Panamá los que invadieron Haití los imperialistas etcétera aquí estamos ahora ¿cómo un intelectual puede pretender desconocer y simplificar esto que es intelectual ni que nada ahora la invitación la repito a los presidentes 11 de la mañana delante de todo el país y más allá el mundo que estará pudiera estar interesado en un debate no un debate entre los invitados por la burguesía venezolana por los pitiyanquis venezolanos por la derecha venezolana la contrarrevolución venezolana que en un gesto de tolerancia yo diría de tolerancia grande de gran tolerancia porque a mí se me ha insultado incluso a mí al jefe de estado vayan a hacerlo en cualquier otra parte pues ojalá vayan a hacerlo en cualquier otra parte a ver que ocurre sin embargo bien yo siempre he dicho no insulta quien quiere sino quien puede ahora han dicho y seguirán diciendo lo que quieren ahora como dice Roberto tú hablabas del libro aquel que no sé quien escribió que este libro no es un libro yo te estaba viendo yo te estoy casando ahí entonces ellos dicen cada vez que hablan se hunden más tienen un problema como que tú lo llamas la bomba lógica no la bomba eso lo dijiste en los presidentes no es tienen un problema muy grave porque no hay libertad de expresión no hay libertad de expresión pero están hablándole al país y por televisión y libremente que decía iba a decir algo Roberto que sería muy bueno reunirnos con Vargas Llosa porque él está anunciando que hay 10 pasos para llegar al comunismo en Venezuela y sería muy interesante que nos lo dijera porque ni siquiera Marx llegó a decir esos 10 pasos entonces debe ser que él lo descubrió y sería muy bueno que lo compartiera con nosotros por cierto que usted preguntó al comienzo antes de llegar aquí a ver si llegamos más rápido a ver si llegamos más rápido dice Carmen Borr claro decía que que es un intelectual bueno esos compañeros que están allí en Caucahuita y en otros lugares en esas 1300 cuadras de lectura esos son los futuros intelectuales o yo creo que ya son los intelectuales de hoy y del mañana gracias Roberto intelectuales de hoy y eso era precisamente lo que lo que pronosticaba Marx que en algún momento ya la división del trabajo desaparecerá así es y y el pueblo el pueblo va asumiendo uno se queda mira a veces sorprendido de esas manifestaciones es la liberación es el crecimiento espiritual intelectual orgánico total entonces es lamentable no que esta sea la respuesta de esta gente yo de verdad me quedaría con las ganas las puertas de Miraflores estarán abiertas mañana de todos modos esperando a estos invitados sin padrinos que vengan ellos que vengan ahí los esperamos a la puerta el ministro Reyes los esperaría no sin barras ni show ni nada no y bueno yo puedo ayudar moderando pero el debate es entre intelectuales yo lo que soy es simplemente presidente soldado sencillamente un soldado entonces fíjate ya que estos quieren personalizar la cosa no ellos ellos piden equidad si es como intelectual yo soy un soldado él es intelectual laureado tal tal no soy el arañero de sabaneta chico el arañero que vendía araña dulce de sabaneta es lo que soy yo el soldado chave es lo que soy yo ahora y si fuera por grados políticos tendría este caballero que ir al Perú recuperarse una nacionalidad que parece que renunció a ella y lanzarse candidato y ganar y que sea presidente para que haya igualdad ¿verdad? porque a ver porque yo yo lo que soy es un soldado yo lo que soy es un soldado pero soy presidente entonces te quieren rankearse chico no compadre yo estoy en la grande liga usted está en doble A en clase A a ver Roberto Roberto quiere decir algo ya a ver quiero aprovechar esta tribuna para desafiar a Mike Tyson por supuesto Mike Tyson ni siquiera se va a enterar de que lo estoy pero yo voy a declarar inmediatamente que eso es una muestra de la cobardía de Mike Tyson porque sabe que yo lo voy a noquear en el primer round yo creo que esa es la estrategia que estuvo utilizando el amigo Vargas Llosa bueno ah claro y tu podrás decir oye Mike Tyson corrió me corrió es como el que hizo corría a Mike Tyson bueno entonces pero esta es la respuesta que hasta ahora Fernando perdón me voy a decir algo Fernando Benavad que me pide la palabra por aquí que podríamos abonar a esta iniciativa también ideas para una agenda de debate para no estar pensando en un debate en el vacío hay urgencias en el continente como para poner prioridades y podemos comenzar por hacer un recuento de la pobreza y las condiciones a las que que el capitalismo ha sometido a la especie humana en el mundo entero en nuestro continente y en los países que hoy están levantando un proceso revolucionario podríamos por qué no también poner en la lista en la agenda el debate sobre la felicidad de las personas que también hay que reflexionar el estado de ánimo y la fortaleza moral y las ganas de lucha podríamos debatir me parece que hasta podríamos empezar a abonar aquí una buena muy buena agenda de discusión para que se animan los caballeros y a las once en punto aparezcan a ver si se animan y otra cosa Fernando que pudiéramos lanzar al mundo a lo mejor Telesur nos ayuda vamos a ver si en algún país donde gobierne la derecha aceptan aquellos gobiernos que vayas tú que vaya cualquiera de ustedes que vaya Carmen que vaya Hugo que vaya Nester a decir libremente sus opiniones y a criticar a ese gobierno y sus políticas y además que se han invitado a palacio a un debate habría que ver digo yo tenemos la red de intelectuales y artistas en defensa de la humanidad en pleno listos para el combate o sea podríamos hacer un debate mundial a la hora que se diga donde nos invitan ahí ya podríamos estar yendo ¿no? vamos de acuerdo el asunto está en que les permitan digo yo en un país gobernado por la derecha que ustedes vayan a debatir así y además que transmitan por televisión y todo yo recuerdo que en una ocasión después que salí de prisión se me ocurrió decir en Panamá se me ocurrió decir en una entrevista de televisión era me preguntaban yo militar y dije bueno algún día espero que Panamá vuelva a tener sus fuerzas de defensa las que creó Torrijos eran unas fuerzas muy unidas al pueblo y las eliminaron bueno los diarios y todos los medios expulsen a este hombre cómo se va a meter aquí en las cosas internas los medios comunicación el presidente entonces era Valladares el Toro Valladares no, no no me hicieron nada me mandaron un mensaje que por favor que no repitiera más aquello yo no yo no iba con ánimo de polemizar solo que en la entrevista en el calor de un debate con un un buen entrevistador muy polémico pues yo lo dije pero fíjate hay gente que es difícil que la derecha abra espacio tienen miedo tienen miedo a las ideas precisamente no quieren debate no quieren ideas es que vienen aquí no te digo que cosa tan extraña se encierran teniendo canales de televisión que pueden transmitir teniendo todo el dinero que quieren no transmiten se encerraron se encerraron y salen a una rueda de prensa y me dicen que entonces no quieren pregunta que cosa no Fernando y Roberto quería decir algo no, perdón Calvo el pasado presidente usted había sugerido que en un debate que tuvimos con la red de intelectuales y artistas nosotros consiguiéramos acercarnos a discutir estos problemas de la intelectualidad y la cultura con el ejército y ahora tuvimos la oportunidad de ver ahí en el CELAR un grupo de uniformados que estaban atentos anotando discutiendo y pensando este problema también de la cultura a ver si también yo propongo levantar la apuesta invitar a camaradas militares que están discutiendo también sobre cultura e intelectualidad para que se vea que hay un ejército que a diferencia de otros que tenemos como en México por ejemplo que ha militarizado al país y que está reprimiendo a la gente acá tenemos la posibilidad de debatir socialismo con los soldados con el ejército y aquí los militares hermanos andan en las calles en los barrios están en muchas de estas misiones trabajan con los médicos con reparación de calles de viviendas etcétera perdón Calvo el compatriota de Colombia Calvo Espina Hernando el que no puede volar sobre territorio de los Estados Unidos pero ni ni en un satélite ni yo lo entiendo no simplemente para estoy un poco desilusionado con el la noticia que usted acaba de leer ahí porque yo guardaba la pequeña esperanza que de pronto Plinio Apuleyo Mendoza se hiciera presente que es un embajador colombiano pero que yo tenía repito la esperanza de que él de que él y yo charláramos y que él me explicara como intelectual como él puede defender a los grupos narcoparamilitares en Colombia él es uno de los personajes de más de la extrema derecha colombiana que está en esa reunión y que defiende públicamente y por todas partes a los narcoparamilitares colombianos no sé si me voy a quedar con el gusto de pronto de debatir con él sobre ese punto que creo que es muy trascendental para Colombia para Venezuela y para Ecuador por lo que representan estos grupos en la política gracias Calvo compatriota saludamos a Colombia la hermana la querida hermana Colombia ahora fíjate Calvo de verdad que aun cuando ellos no aceptaran no aun cuando ellos no se atrevieran a aceptar no tienen todas las garantías hasta chocolate hasta chocolate de este bien bueno le vamos a dar si no aceptaran mañana porque bueno por distintas razones ellos sabrán de todos modos yo me atrevo a decir esto Caracas queda abierta para que vengan aquí cuando quieran todos los intelectuales del mundo que defienden el capitalismo que defienden el neoliberalismo etcétera y todos los intelectuales del mundo bueno que están comprometidos con los cambios con el el progresismo o los movimientos progresistas más bien la revolución como la llamemos porque algunos no hablan de revolución pero bueno pero espiritualmente están con nosotros ¿verdad? son pensadores Caracas está abierta queda abierta la invitación para montar cualquier debate como dice Calvo así que si no aceptan ahora a lo mejor acepten algún día Calvo pero es lamentable en verdad y que salgan con esta respuesta elaborada quien sabe en que laboratorio de estos especialistas en montar shows y cosas de estas ¿no? a ver ¿eh? ¿ah? si a lo mejor bien ¿a quién le damos la palabra? mira tú tienes ahí una lista por aquí Marisol ajá Marisol y luego mira bueno perdón despidamos el pase allá no hemos despedido el pase por el amor de Dios hay que tumbar allá el satélite iremos allá a inaugurar el liceo yo quiero ir negro primero y el CDI gracias compañero un aplauso para Caucahuipa Caucahuipa comunidad luchadora batalladora a ver aquí en Marisol Marisol Ferrari compañera compatriota muchas gracias presidente y bueno muy brevemente quiero decirle el año premio nacional de danza de danza ¿no? ¿de qué año fue? el 2000 el 2000 claro bueno y ahora el 31 de me entregó la condecoración en el TDS acá ya recuerdo ya recuerdo bueno el año solamente le muy brevemente otra experiencia que son las universidades del país 1968 31 de octubre el día del nacimiento de Ali yo llego a Venezuela con un hijo de 3 años 300 dólares y un disco de acetato con una portada que decía Vincent Moroco Boleros pero adentro tenía el discurso del Che la carta del Che leída por ¿qué año fue? en el 68 llegué directamente al aeropuerto de Granolio en Maracaibo y ahí me quedé pues en Maracaibo hasta el día de hoy que es mi tierra pues en Zulia y decidí ser venezolana desde lo más profundo de mi corazón porque uno no es del país donde nace sino donde realmente hace la labor y se identifica desde el punto de vista cultural e ideológico y fueron 30 años en la Universidad de Zulia y una experiencia a través de la danza que la puede atestiguar la profesora Carmen que muchas batallas hicimos juntas allá en la universidad donde a través de la danza estuvimos batallando el espectáculo de solidaridad con Vietnam la cantata Santa María de Iquique los espectáculos de solidaridad con todos los pueblos en luchas de América Latina contra las dictaduras el compañero Ali Primera que fue mi compañero fue mi amigo hicimos el espectáculo de solidaridad con Uruguay en el polideportivo de Maracaibo en fin y en esos años en esos 30 años una universidad que se podía hacer porque estaba era una universidad autónoma democrática popular y revolucionaria que luchábamos contra todo un sistema imperante teníamos 4 meses en huelga porque no nos aumentaban no nos daban beneficios laborales nuestros sueldos y no es como ahora que el gobierno verdad le ha dado los grandes presupuestos y tiene al día todas sus prestaciones sociales como nunca antes la tuvimos cuando estábamos en estos periodos tan terribles en la universidad pero ese arte revolucionario en la universidad se hizo porque enfrentábamos una lucha directa contra todo un sistema contra todo un proceso eso se fue acabando en el 98 pues yo me jubilo de la universidad de Zulia tengo mi actividad independiente pero quiero decirle que ha estado presente el arte de la danza con un contenido revolucionario de identidad latinoamericana que el Zulia es un caso de su género en este sentido que se ha formado toda una generación enorme de bailarines de niños la universidad de Zulia tiene una escuela con niños que dejamos creada y donde realmente se hizo un trabajo de una profunda labor desde el punto de vista ideológico y siempre soñamos los artistas muy pocos de la danza porque la danza es un arte que generalmente no se nombra en los grandes eventos se deja siempre relegada a un último plano se nombra la literatura las artes plásticas la música y es culpa de nosotros mismos los artistas de la danza y entonces ese arte ha estado presente en el estado de Zulia se ha consolidado un público extraordinario hasta la última Plaza Bolívar hemos actuado cuando estábamos en la Universidad de Zulia y seguimos en esa lucha tenemos un evento que es Danza Solidaria Encuentro de los Países Bolivarianos y del Caribe apoyado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura que reúne artistas de la danza de nuestro continente con una concepción ideológica integrada a este proceso revolucionario y quiero dejarle un regalo que le traje que me encantaría dejárselo en vivo pero se lo voy a dejar en DVD esta es la obra que monté yo el año pasado que se cumplieron mis 40 años de trabajo coreográfico y se hizo en mi retrospectiva en Maracaibo desde el 68 hasta el 2008 y estrené dos voces y una danza en homenaje a Mario Benedetti esta obra está con los textos dichos por Mario Benedetti y la música interpretada por el cantautor uruguayo Daniel Vignetti y sería feliz de poder presentarse en algún momento o invitarlo a Maracaibo o venir a Caracas con ese trabajo y Ali Primera está presente en mi trabajo como maestra de la danza como coreógrafa desde 1973 la primera canción de Ali que yo monté fue La Mujer del Vietnam en el espectáculo que hicimos en la Facultad de Ingeniería y ese arte militante es el que debe ser en el que sea allá en aquellas comunidades donde realmente haga falta estar presente con un arte que tenga un contenido no un arte de la danza que sea frívolo que sea superficial que actúe para los grandes capas la elite de una sociedad donde se cierran en un teatro a pagar entradas costosísimas y que realmente el arte de la danza está presente hasta en el último barrio en la última comunidad y quiero decirle bueno al ministro Soto que cuenta conmigo para corazón adentro y con toda la gente que nos rodea en nuestro equipo de trabajo si lo dije cuando nos reunimos y que en este momento en este momento bueno se tiene una actividad independiente tenemos nuestro propio espacio lo construimos sin pedirle absolutamente ni un céntimo al Estado y presidente es necesario muy profundo la actividad la presencia de la cultura del ministerio de corazón adentro en el Estado Sur por la situación que nosotros enfrentamos sobre todo en Maracaibo estamos trabajamos en un territorio muy difícil en un territorio enemigo desde el punto de vista ideológico y ahí está pues el caso de una universidad que fue revolucionaria y que por esa resistencia pudimos hacer ese arte comprometido lamentablemente no es el caso actual de las universidades nacionales que lo que da mucha tristeza a lo que pasamos por una universidad durante 30 años y decirle al ministro bueno que soy feliz de que se cree y a usted presidente la universidad de las artes pero que esa universidad de las artes no solamente sea la formación desde el punto de vista técnico del bailarín del maestro del coreógrafo sino que se forme con una concepción ideológica de un arte latinoamericano de un arte comprometido con nuestros pueblos y de esa forma tenga un sentido y que la danza no sea un arte frívolo superficial que ha sido también manoseado tergiversado en nuestra cultura popular nuestra danza tradicional por los medios de comunicación que le ha hecho un gran daño a este arte donde están presentes en los shows de la peor clase en donde se vende pues la imagen de la mujer venezolana y realmente tenemos que dignificar y estar presentes de otra forma mucho más digna y mucho más comprometida presidente yo le entrego yo sé que no tiene tiempo pero trate de ver este regalo que le dejo de a su danza con la obra de Mario Benedetti que con mucho gusto la semana que viene la estamos haciendo en Maracaibo pero bueno estamos a la orden y a la orden del ministro para cuando ustedes quieran contar con a su danza gracias Marisol Solari gracias por tu bonita intervención gracias por este obsequio gracias y tu llegaste a Maracaibo de donde? de Montevideo República de Montevideo allá naciste? si, si yo nací en Uruguay estudié en la Universidad de Chile en la Facultad de Artes Musicales Danza y bueno mi padre fue un hombre de mi familia educador clase media muy necesitada y él perteneció al partido sujeto uruguayo estuvo ligado al movimiento Tupamaro ahí tenemos a Pepe Mojica que está una batalla dura exactamente pero tengo 41 años en Venezuela y bueno y soy feliz venezolana y uruguacha si, venezolana y uruguaya pero de espíritu represento a Venezuela cada vez que he salido a tres continentes de gira gracias Marisol gracias Marisol Ferrari de la tierra de Artigas canto oriental canto amigo canto oriental canto amigo gracias lo voy a ver seguro y no debemos nosotros sino ponernos a la orden de ustedes a la orden de ustedes para integrar toda esa magia y esa pasión de la cultura de la danza de la pintura del teatro de la poesía a todo este renacimiento que decía el maestro Quintana Castillo bueno mira que hora es ya son las 8 de la noche tenemos un pase vamos a hacerlo permítanme allá a aquí mismo aquí mismo a Katia ¿no? Antímano perdón me dijeron Katia Antímano vamos a inaugurar un centro diagnóstico integral donde están los datos generales de barrio adentro los datos generales de barrio adentro a ver dónde andan por aquí está mientras está listo el pase barrio adentro es un libro con muchos datos ahora fíjate barrio adentro comenzó aquí hace 5 años y un poco más acabamos de celebrar 5 años fue una estrategia diseñada por la revolución una vez me dijo Fidel hablando de estrategia de táctica Fidel es un maestro de la aproximación al conocimiento ¿no? de la búsqueda sobre el diálogo un maestro de la dialéctica y todo entonces hablando y hablando yo le dije a lo que yo le dije fue un lugar común digo bueno la mejor defensa es el ataque digo yo un lugar común ante que algún punto que estábamos discutiendo y entonces él me dice yo creo que no yo creo que en tu caso tu mejor defensa no es el ataque y yo le pregunto ¿cuál es entonces? el contraataque porque la naturaleza de la revolución bolivariana que tú estás dirigiendo Chávez con el pueblo y tal es distinta a la nuestra entonces tú tienes que especializarte en el contraataque te van a dar de primero muchas veces tienes que hacer como los boxeadores y ahí va el contraataque bueno el barrio adentro fue parte del contraataque estratégico por decirlo así un gran contraataque estratégico y hay que decirlo sin Cuba sin Fidel sin ustedes ese contraataque si hubiera ocurrido seguramente pero jamás hubiera llegado a la profundidad al corazón adversario como diría un estratega en jerga castrense al corazón del adversario le llegamos al corazón nadie sabe qué sería de esta revolución si no estuviera allí la revolución cubana por eso yo no me cansaré nunca de agradecer a Cuba no sólo que esté aquí hoy nunca debemos cansarnos nosotros los pueblos de este continente y más allá pero sobre todo de nuestra América el hecho de que Cuba haya sido capaz con su líder al frente con su pueblo de resistir lo que ha resistido valió la pena ahora viene lo que se levanta es otra oleada revolucionaria viva Cuba viva Fidel Raúl y todos la revolución cubana bueno vamos a hacer el pase pues tenemos el pase listo vamos a ver quién está por allá este es uno de los miles de centros diagnósticos integrales de salas de rehabilitación integral y de centros de alta tecnología además de los consultorios populares que por miles y miles se han construido a lo largo y ancho de Venezuela y donde viven allí 24 horas al día 30 mil médicos cubanos hombres mujeres especialistas estaba viendo Germán lo que me mandaste anoche cómo avanzamos en un programa nuevo que apenas comenzó hace menos de un año el de la lucha contra el pie diabético mucha gente pierde los miembros inferiores el pie los dedos ahora se están salvando vi las fotos y hoy tengo el video es un programa nuevo qué maravilla la misión José Gregorio Hernández más de 300 mil venezolanos y venezolanas desde ancianos hasta niños que han sido ahora están siendo atendidos caso por caso y que bueno tienen discapacidades y ahora se está estudiando además las raíces y razones genéticas de sus discapacidades un trabajo integral hemos inaugurado aquí un laboratorio genético que yo por fin no he ido allá tengo que ir tengo ese compromiso de ir allá a visitarlo donde están de los mejores expertos de Cuba recorrieron toda Venezuela no hubo municipio ni parroquia que no recorrieran casa por casa detectando buscando venezolanos en situaciones bueno algunos muy muy difíciles sin poder caminar sin poder levantarse de una cama de una silla síndrome de Down retardo mental una serie de enfermedades de ese tipo ¿no? y ahora bueno fíjate de ellos recuerda la cifra hay más de más de 300.000 detectados registrados uno por uno casa por casa ¿eh? de ellos hay cerca de 50.000 que pudiendo estudiar no están estudiando ni han estudiado hay que crear las escuelas especiales para ellos y capacitar instructores y maestros y profesores especiales para ellos ¿ves? bien vamos a darle el pase ya debe estar nuestro ministro Mantilla el ministro del Poder Popular para la Salud junto con ah tenemos el representante de la Organización Panamericana de la Salud Jorge Jenkins los viceministros Nancy Pérez venezolana Aldo Muñoz cubano que ya prácticamente es viceministro venezolano tiene aquí ¿cuánto tiempo tiene aquí Aldo? cinco años cinco años aquí Fidel le dijo vete para allá y aquí está trabajando con nosotros ¿ves? claro a la orden del gobierno cubano de los dos gobiernos yo a veces le doy órdenes lo llamo mira ¿qué pasó con él? casi nunca lo hago por respeto llamo al embajador pero como somos el mismo equipo ¿ves? y andan sin descanso solucionando además problemas salvando vidas enseñándonos enseñando un aprendizaje permanente Aldo Muñoz Aldo José Rivero es el director del centro allí de diagnóstico cubano Yus Laira Ular coordinadora de los comités de salud de allí de calle Nueva Hans Lozada estudiante hay de todo es una muestra de todo han organizado bien esto porque está lo que falta es un paciente pongan ahí un paciente que no sea simulado no aquí no hay nada simulado el otro día pusieron un señor ahí y me dijo ay me duele aquí porque yo empecé a hacerle preguntas y me dijo chave no puedo más me duele aquí y yo no no siga hablando tenía un dolor aquí tenía que operarlo de la vesícula y yo y yo haciéndole preguntas y yo no le responda más ahí está porque tenemos además Fernando cada médico cubano podemos decirlo así en promedio no es exactamente así pero estoy promediando y usando lo matemático cada médico cubano tiene al lado un estudiante venezolano y lo está formando nosotros estamos ahorita formando aquí con los cubanos como instructores 30.000 médicos y ya algunos están van para cuarto año ya Germán para quinto año van algunos ya ahora yo le decía al gobernador de Salvador de Bahía el gobernador buen amigo nuestro y amigo de Cuba Wagner Jax Wagner ahí hace unos días dos noches apenas firmamos unos convenios de cooperación estaba Lula bueno yo le decía eso y le dije allá hay Germán ya he visto la otra vez que fui a Salvador a un acto de homenaje a Bolívar en la plaza Bolívar y luego ahora la vi de nuevo una joven alta morena ustedes saben que esa zona de Brasil es la más es la tierra de Jorge Amado en la tierra negra de Brasil más caribeña nos presentaron un baile ahí como llaman la campo capoeira hay que dar capoeira tú bailas eso Walter hay que dar mira hay que dar la vuelta tres veces en el aire y pum y uno cae allá bueno la capoeira capoeira y luego casi nos hacen llorar yo le dije cuál es el plan aquí que lloremos lloremos pues porque salen unos niños jóvenes brasileños y un maestro de apellido Castro nunca me lo digo porque dijimos esto debe ser de los Castro eso ajá que tanto bien le han hecho a los mundos y me dice él se para y dice hay una sorpresa y dice bueno inspirados en el maestro Abreu y la orquesta juvenil infantil de Venezuela que tenemos aquí de más de 300 mil jóvenes no saludo aquí al maestro Abreu y ellos organizaron allá una orquesta ¿no? todavía modesta en cuanto a tamaño pero de gran calidad en cuanto a magnitud pues cantidad de jóvenes había como unos 50 jóvenes ahí y bueno y de repente sale una cantante hermosísima con una voz y después me entero ella blanca ella ¿no? que no que no es brasileña que es suiza que estaba de paso por ahí la invitaron y se sumó y cantó cantó cantaron el himno nacional tocaron y lo cantaron y otra canción venezolana ah bueno que es el mismo himno nacional pero esa canción que dice duérmete mi niño que tengo que hacer es la música del himno nacional bueno maravilloso la experiencia ahí ahora yo le decía a Wagner de esta experiencia porque me puse a revisar los registros fíjate el estado de Bahía 7 millones no más de 10 millones de habitantes la mayoría población negra ¿eh? bien analfabetismo más de 30% le dije Wagner si nos proponemos y estoy seguro le dije que Fidel y Raúl y Cuba nos ayudaría no puedo hablar por Cuba pero estoy seguro no tengo duda con el método yo si puedo en dos años le dije aquí se puede eliminar ese analfabetismo que tiene siglos y te lo digo porque aquí en Venezuela lo hicimos lo hicimos hasta en idioma indígena como ¿eh? y en Bolivia también mortalidad infantil oye casi 40 por mil ¿eh? muy alta aquí la teníamos en 25 ya vamos por 13 Cuba está por 6 o menos de 6 bajó de 6 5 5.8 ¿eh? ahora solo con un programa de este tipo se puede bajar esos indicadores pero de manera vertiginosa bueno estaba recordando eso ¿no? y le dije al gobernador mira tú puedes aquí escoger ya que Lula nos dio luz verde para adelantar todos estos programas directamente porque ustedes saben que Brasil es una república federativa ¿eh? y además es un gigante y esos estados tienen 14 millones de habitantes Bahía tiene más de medio millón de kilómetros cuadrados hace poco fuimos allí a ¿cómo se llama? a donde está Ana Julia Carepa la gobernadora el estado de Amazonas el Amazonas tiene dos veces el territorio de Venezuela el estado de Amazonas de Brasil ¿eh? bueno entonces le decía que pudiéramos traer muchachos para acá así como Cuba tiene miles de jóvenes estudiando también ahí de Brasil pudieran venir aquí a formarse médicos porque no hay médicos suficientes y mucho menos para los barrios más pobres y al interior que hablar el tercer mundo se está quedando sin médicos de ahí el compromiso que firmamos ¿no? con Fidel de formar capacitar ¿eh? cientos de miles doscientos mil médicos estamos comprometidos Cuba y Venezuela de capacitar y ahí vamos avanzando no debemos perder el ritmo no lo vamos a perder Jesús Mantilla el ministro le damos el pase allá en el centro diagnóstico integral Vuelta el Fraile avenida intercomunal de Antímano allá donde estuvimos hace poco adelante buenas noches mi comandante nos encontramos acá en el centro diagnóstico integral número cuatrocientos ochenta y dos ubicado en la redoma Vuelta el Fraile en esta populosa parroquia y comunidad de Antímano nos acompañan como ya usted lo señaló el doctor Aldo Muñoz viceministro de salud de Cuba el doctor Jorge Ginkis representante de la organización Panamericana de la salud en Venezuela la doctora Nancy Pérez Sierra viceministra de salud de nuestro ministerio del poder popular para la salud y protección social las comunidades los estudiantes de medicina integral comunitaria y los trabajadores de este importante centro asistencial aquí es importante señalar señor presidente que existe un grupo de ciudadanos que vienen de diferentes partes de nuestra gran patria latinoamericana a conformar este ejército importante que da salud y vida en este espacio que forma parte de uno de los logros importantísimos de la revolución bolivariana este CDI asimismo es importante señalar que hemos inaugurado también 545 salas de rehabilitación integral y 21 centros de alta tecnología señor presidente adelante bien mantilla bueno por favor ahora saludamos a todos los trabajadores trabajadoras del centro a todos los vecinos consejos comunales por favor muéstrennos muéstrennos el centro mantilla por favor o tú o Aldo o la directora la directora como se llama del centro el director perdón José Rivero el doctor Rivero vamos a darle la palabra por favor mantilla nadie mejor que el director del centro adelante buenas noches comandante nos encontramos aquí como usted lo dijo en el CDI de diagnóstico integral Vuelta y Fraile ¿no? y este CDI cuenta con los siguientes servicios que les voy a nombrar a continuación unos servicios de diagnóstico una sala de hospitalización y la consulta propiamente dicha los servicios de diagnóstico están constituidos por una endoscopía que en estos momentos estamos aquí en el departamento este de endoscopía donde la doctora le va a hacer una explicación de cómo se dio a cabo esta labor aquí buenas noches señor presidente bueno mira acá estamos en el servicio de endoscopia digestiva superior es un proceder que se realiza como bien dice su nombre un proceder endoscópico sobre la vía digestiva desde la boca hasta el duodeno acá contamos con un endoscopio marca Olympus japonés es con el cual realizamos el proceder y bueno en el día de hoy estamos inaugurando este servicio contamos como usted quería ver pacientes acá tenemos la primera paciente que se realizó el estudio hoy este estudio nos permite diagnosticar un sinnúmero de enfermedades de alta incidencia y prevalencia en los países de América Latina y el Caribe y en Venezuela como la úlcera apéctica gastrodenal las gastritis las dodenitis y bueno se lo estamos poniendo una vez más en manos del pueblo que es quien definitivamente tiene que tener acceso a este tipo de servicios aquí la dejo con la señora Raiza para que le dé sus impresiones buenas noches señor presidente este de verdad estoy muy agradecida por este tipo de exámenes que me diagnosticaron aquí y anteriormente yo había ido para varios centros donde el costo de los exámenes me salían de 180 boliores fuertes a 200 de verdad aquí me han prestado un buen servicio estoy muy agradecida con este servicio que me han prestado los médicos aquí oye espera mira y tú como te llamas vive por ahí cerca si mi nombre es Raiza Cabrice y soy de aquí de la comunidad de este Walter Fraile Raiza claro es de noche y las cámaras no pueden captar que bueno hubiese sido pero captar la comunidad para que ustedes vean sobre todo los los invitados de otros países como son esos barrios bueno ya ustedes los han visto pero allí ya en la micro localización Raiza tú vives ahí en Antímano verdad en esa comunidad cuántos habitantes tiene Antímano se me fuera alcalde Raiza cuántos habitantes tiene hoy Antímano tú tienes algunos datos tú vives a cuántas cuadras de ahí como 90 mil mi señor presidente no es la avenida intercomunal de Antímano eh municipio Libertador parroquia Antímano mira y tú que cómo saliste en el examen ah perdón perdón muestra ahí las imágenes mira el camarógrafo que estaba mostrando sí yo vi ahí pero me había ah ahí está se le fue el papel a mira allá va la avenida intercomunal ahí está la comunidad son los barrios típicos de Caracas donde un pueblo ama hoy sufre menos estoy parafraseando a a Rómulo Gallego que estaban anunciando hoy que hay un conjunto de eventos este año ¿no? Rómulo Gallego es en Doña Bárbara que Rómulo Gallego dice recoge mire cómo están la comunidad ahí los vecinos hablando de la sabana ¡hey! ¿qué tal? ah pero es que salieron mira del centro ahora están en la calle a ver un vecino ahí pero y la enferma ¿cómo la dejamos? no perdón la dejamos sola ella no puede estar caminando por ahí ajá un beso están lanzando para todo para todos aquí también lanzamos un beso ustedes no están viendo allá ¿tienen alguna pantalla ahí? a ver pregunto ahora me quitaron la a ver buenas noches señor presidente está afuera está afuera el micrófono buenas noches buenas noches buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estás tú? ¿tú dónde vives? tú eres médico ya tienes cara de médico soy estudiante de medicina iniciando ¿es nueva? ¿eres nueva? primer año sí estoy empezando ¿es nuevo? y las nuevas ¿y tú de dónde eres? ¿cómo te llamas? de aquí del sector del antímano me llamo Mirka Molina Mirka ¿y tú te graduaste de bachiller ¿hace cuánto? ¿y dónde Mirka? la misión Riva aquí en Santa Ana Antímano misión Riva significa que tú habías terminado la primaria pero no habías podido continuar estudiando te pregunto exactamente ¿cuántos años tenías sin estudiar? ya estoy dígame presidente tenemos problemas ¿cuántos años tenías tú que habías dejado de estudiar que no podías no pudiste? wow duré ocho años después que terminó la primaria ¿verdad? continué mi estudio después que terminó terminaste la primaria y no pudiste seguir estudiando no no podía y luego ingresé a través de la misión y de misión Riva y luego misión Sucre esta parte de medicina correcto ella estaba excluida y como ella millones millones porque yo recuerdo aquí teníamos nosotros medio millón de bachilleres sin cupo bachilleres sin cupo en las universidades pero más allá millones de jóvenes como ella que no terminaron la primaria comenzaron quizás con gran esfuerzo la secundaria a lo mejor sacaron el segundo año tercer año no pudieron más la vida no les dio más la pobreza compadre ¿eh? que felicidad sentimos todo ¿verdad? dime dime Milka ¿quiénes fueron tus profesores de secundaria? ¿y dónde estudiaste la secundaria ahora? la misión Riva dime adelante la misión Riva la estudié en un liceo que se llama Miguel Otero Silva aquí en Santa Ana en realidad tuvimos varios facilitadores y nos permitieron graduarnos allí ¿cómo fue el método el método educativo? a ver explícanos explícale por favor a nuestros invitados internacionales que tenemos aquí un buen grupo de ellos ¿cómo estudiaban ustedes? ¿cómo sacaste eso? excelente estuvimos estudiando allí practicamos nuestro proyecto a través de un salón la recuperación de un salón del mismo colegio donde estudiábamos la educación fue buena a través de video a través de charlas nos ayudó bastante a través de lo que fue la misión Riva y ahora estoy iniciando lo que es misión Sucre y de verdad me siento bastante contenta porque nos ayuda a aprender bastante y a trabajar directamente con la comunidad y mira te digo algo sacaste tu bachillerato video clases con video clases televisores el video ¿cómo se llama? el equipo el VH qué sé yo o dividí como llaman y unos libros que se editaron la mayor parte de ellos ¿dónde? en Cuba millones de folletos y libros nadie tiene idea por el amor de Dios mira aquí llegaron yo no sé cuántos aviones de cubana aviación han aterrizado en Maiketía y en otros aeropuertos de Venezuela desde hace 10 años trayendo médicos medicina libros folletos televisores equipos médicos equipos de endoscopia nadie creo que sacar la cuenta la tenemos si nos ponemos a darle a la computadora la sacamos pero son cifras yo creo que jamás yo tengo duda embajador hermano ministro hermano que en alguna ocasión anterior en este planeta haya ocurrido algo parecido tengo duda creo que no ¿qué opinas tú hermano? no tengo no hay duda absolutamente que no ha sucedido porque además el rigor no han sido 10 años sino que esto que usted explica muy sucintamente porque se requerirían varios a los presidentes para poder dar toda la información todos los datos todas las anécdotas sin duda que ocurrió en los últimos 5 a 6 años porque además correcto la misión barrio adentro comenzó en el 2003 la misión yo si puedo casi en el mismo momento arrancó también y después sucesivamente al cabo de los siguientes meses la misión Robinson 2 para alcanzar el sexto grado la misión Riva que ya menciona para el bachillerato Sucre o sea que fue un conjunto de misión que brotaron de repente de la gran victoria popular del año 2002 son 6 años de frutos tan diversos tan jugosos tan maravillosos que es imposible contabilizar no se puede contar no se puede contar nosotros tenemos además miles de técnicos agrícolas con los venezolanos sembrando arroz criando pollo criando ganado ordeñando vacas de todo de todo bueno lo último el último abuso que yo he cometido es que el avión presidencial nuestro está dañado y ahora cargo un avión de cubana lo devolverían ya Reyes tú mandate el avión pronto vive quizás el avión vuelve otra vez el avión déjamelo de una vez aquí le dije yo a Raúl bueno bien Jesús Mantilla bueno mira Milka además eres con el perdón de tu compañero tu novio etcétera de lo más lindo que se ha visto en las pantallas de los presidentes ¿verdad? en mucho tiempo ¿eh? Milka pero ella fue la que me tiró un beso así que yo te lo tiro otra vez ahí va gracias señor presidente de verdad queríamos agradecerle también a nuestros compañeros estudiantes de medicina por este gran CDI que nos está permitiendo brindarle el apoyo a lo que es la comunidad y brindarle el apoyo a los estudiantes porque así podemos seguir ejerciendo nuestra carrera y gracias por tantas misiones que ha traído a nuestro país bueno gracias a ti muchacha y muchachos ahí hay algún estudiante de que esté en tercer año o cuarto año Milka de buen lado buenas noches señor presidente hola ¿tú cómo te llamas? Melky Cervantes señor presidente fíjate no solo es que la mayor parte son mujeres yo estoy seguro que James Early a él no se le escapa el detalle de que buena parte son negras afrodescendientes afrovenezolanas porque es que también el capitalismo es racista la mayor exclusión está en la gente como llaman de color bueno todos son de color todos somos de color de cosas ¿no? de color ¿no? de descendencia ¿qué dices tú Early? ¿quieres hablarle a las muchachas estudiantes allá? mira ve afrodescendientes como tú James Early te va a hablar compañera de Estados Unidos intelectual revolucionario bueno primero presidente gracias para esta oportunidad de participar y observar y también a compartir en este proceso tan importante no solamente aquí en Venezuela o a través de la América Latina y el Caribe pero un proceso que tiene implicaciones realmente para las comunidades subdesarrollados en los países más desarrollados especialmente implicaciones en el sur y a los representantes de los pueblos ejemplos buenos ejemplos de la capacidad ingerente de cada de nosotros realmente hacer tener conciencia sobre nuestra vida tener capacidad de cambiar nuestras propias vidas no esperar para los otros y en el contexto de la cultura para ellos elaborar realmente en su práctica el concepto del bienestar cultural a complementar bienestar material y ellos son ejemplos de como usted habló a comenzar este encuentro sobre Gramsci la capacidad orgánica de tener el sentido común a mejorarlo a tener un sentido bueno que es elevado en conexiones con los intelectuales formales bien poderosa este concepto de la democracia participativa entonces hay implicaciones para nosotros en los Estados Unidos quiero decir a estas comunidades que muchos a través de los Estados Unidos no solamente los más marginalizados pero muchas de las clases medidas en las ciudades estadounidenses quieren venir aquí a Venezuela a observar a entender este concepto de la democracia participativa porque entendemos que una perspectiva de la democracia representativa realmente es a esperar para otros a cambiar nuestras vidas y no es un modo para nosotros a actualizar las capacidades inherentes de cada de nosotros entonces a las comunidades gracias para estos modelos hay muchas a través de varios sectores incluyendo a través de un espectro ideológico en los Estados Unidos incluyendo algunos de los conservadores en los Estados Unidos que quieren nominalizar relaciones con Venezuela aprovechar las relaciones de estas comunidades otra vez gracias a el pueblo venezolano para esta oportunidad gracias James bien fíjate aquí vino aquí vino una ocasión vinieron o vino un grupo de ciudadanos estadounidenses los atendimos porque son parte son miembros o líderes de movimientos sociales comunidades que están recibiendo un modesto apoyo de Venezuela a través de nuestra empresa SITWA en Estados Unidos es un plan de suministro de combustible calefacción en algunos casos es totalmente gratuito en otros subsidiados comunidades negras comunidades indígenas por allá del norte barrios pobres etc y ellos recorrieron recorrieron Caracas varios barrios de Caracas y vieron las misiones que no es palabra bueno además de la palabra son hechos concretos son concreciones y una señora ahí se paró en la reunión y hablando se puso a llorar yo nunca se me olvidará porque me me dejó eso muy impactado ella me dijo nosotros ni soñar allá con atención médica gratuita lo que vimos aquí es indescriptible decía ella ahora de allí una conclusión Abel por eso esa es una de las razones yo creo que de las más poderosas para que a nosotros los revolucionarios las revoluciones los los gobiernos revolucionarios nos satanicen claro para impedir que otros pueblos vean la verdad porque le tienen miedo no es a Chávez ni es que Venezuela es una amenaza que amenaza no la verdadera amenaza para el capitalismo hegemónico son estas cosas porque esto impacta a quien lo vea y sobre todo a millones de seres humanos que en los llamados países desarrollados comillas eh viven y sufren la pobreza la exclusión la miseria la viven o uno de estos intelectuales de la derecha que están aquí que no aceptaron que lástima ojalá reflexión en esta noche bueno tienen tiempo hasta ellos nosotros esperaremos hasta oye las 9 de la mañana porque nos dé tiempo de montar los equipos y todo porque no vamos a montar nada si no no vamos a quedar esperándolo hasta las 9 si no a las 9 no han respondido seriamente con seriedad sencillamente no hay encuentro pues como lo hemos planteado pero uno de ellos decía de las pocas cosas que salieron por ahí porque fue una encerrona y ahora van seguramente a editar a editar y a publicar lo que editen como pasó cuando el golpe aquella edición que hicieron un montaje y lo publicaron al mundo hasta un premio hasta un premio le dieron yo no sé como el rey de España se lo retiraron ah no tenía cena menos mal que se lo retiraron le dieron un premio internacional y allá fueron a recibir un premio al mejor al mejor video al mejor truco televisivo fue del Puente Yaguno ahí están los grandes dramaturgos nuestros compañeros efectos especiales y todo aquello los pistoleros Puente Yaguno claro ese era ese era el paso previo para mi asesinato todo estaba calculado Chávez un asesino murió Chávez que bueno diría el mundo murió un asesino todo estaba previsto aquella noche larga del 11 de abril pero vino Dios como dijo Fidel un día pues claro Dios es Fidel Fidel es comunista y es ateo yo soy socialista soy cristiano también tengo mucho de marxista obviamente bolivariano pero Fidel no cree en Dios aunque él estuvo estudiando en un colegio jesuita jesuita ahora un día Walter cuando el huracán aquel que terminó siendo Catrina ese iba sobre La Habana ¿verdad? ¿te acuerdas? y estábamos aquí bueno allá primero en alerta y nosotros aquí en retaguardia pues pendiente y yo varias veces hablando con Fidel y él ahí en el centro de comando y al final ya en la noche me dijo bueno Chávez ya no hay más nada que hablar aquí lo que hay es que esperar y me dijo no bueno ¿qué podemos hacer? bueno esperar mañana hablamos otra vez después que pasa este monstruo me explicó tiene 200 un brazo de 200 kilómetros el otro brazo 200 kilómetros más y el ojo aquel no sé cuántos kilómetros de ancho como que eran como 30 o 40 iba moliendo moliendo todo lo que conseguía iba sobre La Habana y esto yo le digo a Fidel bueno lo que me queda es rezar pues voy a rezar me digo bueno reza pues reza resulta que el bendito de aquel aparato se desvió en un movimiento sorpresivo en verdad que no estaba previsto y después lamentablemente golpeó con aquella dureza tremenda a New Orleans Nueva Orleans toda aquella zona que sufrió tanto y sigue sufriendo porque no hubo gobierno que que atendiera a aquella gente ni aceptaron la brigada cubana de apoyo y de otros países ¿no? el orgullo hay que ver lo que es el orgullo ¿no? el imperio ahora bueno en la mañana yo llamo a Fidel y hablamos y bueno se desvió y no sé qué más y qué bueno tal y ya cuando nos despedíamos entonces Fidel me dice Chávez ahora estoy convencido que Dios ayuda a Chávez y a sus amigos a los amigos de Chávez bueno entonces ese Dios amigo de nosotros metió la mano y no terminó el plan el plan no terminó como ellos lo habían pensado era para que yo terminara siendo cadáver aquella noche aquella aquella madrugada en la cual Fidel jugó un papel muy importante también también ¿ah? ¿qué dices Walter? ¿te lo cuento otra vez? bueno te lo cuento breve yo no sé cómo hizo Fidel porque aquí no tenían guerra electrónica tú sabes mucho de eso Walter no guerra electrónica los teléfonos se cayeron guerra electrónica desde hubo un bloqueo típico de cuarta generación y ahí estaban los portaaviones yanquis en las aguas venezolanas las trazas están registradas tenemos los videos helicópteros a quien aterrizaron en Maiketía a aviones sobrevolando así que los teléfonos debe ser un infierno las señales nuestras totalmente alteradas y entonces yo no sé cómo hizo Fidel pero él logró hablar conmigo al final en la noche ya hablamos ¿a qué hora fue Germán? más o menos a medianoche estábamos yo estábamos en el dilema de qué hacer pues la gran pregunta qué hacer y estábamos manejando varias opciones porque yo tenía un grupo de personas y como siempre este de distintas opiniones pues obviamente ante la crisis algunos como José Vicente Rangel me decían a mí no me des fusil porque yo no soy un soldado pero muero contigo aquí pero aquí hay que resistir ¿no? era José Vicente José Vicente con toda su integridad moral y su presencia ahí como un padre pues pero acompañado y dispuesto a morir ahí había otros como Víctor Hugo Morales soldado capitán de navío de la de los rebeldes del porteñazo de los años 60 militares revolucionarios pero un hombre ya como de 70 años tiene Víctor Hugo Víctor Hugo me dijo me pegó un grito me dijo presidente de mí un fusil que llegó la hora de los fusiles yo estaba ahí entre imagínate la decisión final de la mía repartir fusiles o qué el pueblo ahí gritando a la puerta de palacio bueno y el país encendido y ay Dios mío a mí me toca decidir al final qué cosa no a mí me toca decidir no por mí ahora sino por toda esta gente y qué debate aquel entonces en ese debate había un grupo de gente bueno evaluando las leyes no había de todo ahí como siempre y es necesario que hay otros me decían no vámonos a Maracay estábamos evaluando con un grupo militar vámonos a Maracay y nos hacemos fuertes allá en la brigada paracaidista con la brigada blindada que teníamos unos oficiales ahí yo había pensado era volviendo atrás volviendo diez años atrás en la rebelión del 4 de febrero volver allá al cerro con el pueblo aquí mismo irme al cerro ahí claro armado con cientos de hombres armados y armar al pueblo ahí en eso me dicen Fidel Castro al teléfono le arranco yo el teléfono a quien me ha hablado uno de los edecanes y en permiso me aparto a un cuartico solo allá y hablamos unos minutos varios minutos él me preguntaba primero Chávez cuál es la situación real ¿no? cuántos hombres leales tienes tú ahí pero que tú sepas que los estás viendo con cuánta gente cuenta tienen qué armas y aquellos qué tienen y empieza a preguntar bueno el soldado Fidel el comandante en jefe Fidel al final él me dice yo le explico las opciones que estamos considerando y él me dice solo tú sabes lo que hay que hacer solo tú sabes lo que hay que hacer solo te digo algo me dice tú no mueres esta noche me dio una orden me dijo Chávez tú no mueres esta noche Chávez yo no sé cómo vas a hacer tú no mueres esta noche tú no eres Allende me dijo tú no eres Allende no te inmoles me dijo me dio una sugerencia preserva tu cuadro donde está la familia y tal y me dijo tú no mueres tú no eres Allende tú no te inmoles y al final recuerdo me dijo así Robesito aquí estamos muy tristes pero después me dijo pero aquí te espera tu pueblo esa conversación para mí fue bueno esa opinión eso de Fidel fue fue uno de los factores más poderosos que me llevó a dar los pasos que dimos al filo del barranco aquella noche ¿no? aquella noche cuando él me dijo tú no eres Allende tú no te inmolas yo me quedé después yo le pedí a los compañeros déjenme solo unos minutos yo quiero estar solo déjenme pensar tú no eres Allende tú no te inmolas y es cierto que Allende y eso lo habíamos hablado Fidel y yo varias veces Allende se quedó sin soldado él que era médico terminó con un casco de soldado y una ametralladora él fue su propio soldado qué monólogo tan bueno el que el que vimos hace poco en el teatro Roberto Moll Roberto Moll pero la obra es de no recuerdo quién es la obra bueno un monólogo extraordinario Allende solo hablándole a los espíritus con una ametralladora y un casco de soldado él fue su soldado él solo yo pensé Román yo me acordé de eso pero la frase de Fidel me sonaba tú no eres Allende tú no eres Allende y es que me estaba dando Fidel un código que lo hablamos durante los años previos tú eres un soldado Chávez tú tienes soldados me estaba diciendo es lo que me estaba no me estaba hablando de lo personal obviamente yo no soy Allende ni Allende fue Chávez me estaba hablando de un código tú no eres Allende tú no eres Allende él me quiso decir Fidel claro que yo no soy Allende ah es que yo tengo soldados carajo y al final yo terminé decidiendo eso y nadie quería aceptarlo ahí de mis compañeros nadie no te van a matar estás loco oye no yo me voy para allá fue la decisión que tomé como ustedes saben me voy para allá ¿para dónde para allá? para el fuerte a ti uno de los golpistas me les voy a entregar ah pero entonces llevé hacia allá la gran contradicción porque aquellos más de 100 generales y almirantes yo los conocía todos pero también conocía a los capitanes y a los tenientes y a los soldados y ellos más de 100 generales y almirantes traidores no pudieron alzar un soldado ni una escuadra de tropas pudieron ellos eran su propia escuadra un batallón de generales pero cuando dieron orden de que me mataran este hombre no lo matamos dieron orden que le dispararan al pueblo allá y aquí al pueblo no le disparamos y al final salieron corriendo tú no eres Allende te da cuenta el código que me mandó Fidel tú no eres Allende tú tienes soldados y pueblo además Allende también tenía pueblo pero no tenían armas el pueblo se quedó aquí no sé si es algún chileno pero conocemos ah claro Trauco entonces estaba allá claro en ese tiempo esos cabellos blancos dicen mucho que dices tú hermano verdad y yo digo yo admiro Allende pero se quedó sin soldado se quedó con un grupo importante de compañeros que lucharon con él muchos murieron con él combatiendo es cierto pero efectivamente el pueblo estaba desarmado incluso había un importante contingente de compañeros cubanos también que también recibió Allende la orden de no participar y que había una embajada y salieron después de Chile claro y contra aviones bombardeando y tanques bombardeando bueno hubo un combate frente a la embajada cubana hubo un combate importante también ahí que se desarrolló y se defendieron gracias a un personaje maravilloso que se llama Harald Edelstein que no hay que terminar nunca agradecer el embajador sueco que asumió la conducción de la embajada cubana y gracias a él salvaron cientos de vidas un personaje fundamental para no olvidarse de Harald Edelstein una película si una película gracias hermano que viva Allende que fue ejemplo para todos nosotros y aquí vamos siguiendo su ejemplo y su camino y su martirio algún día se abrirán las anchas alamedas por donde transita el hombre libre se abrirán a ver abrirán se le agregaron después el C abrirán como si se abrieran solas él dijo abrirán el texto se alteró pero es verdad si uno escucha el discurso dice abrirán y se refiere a los pueblos los pueblos abrirán bueno aquí ojalá que este sea el momento si ya se están abriendo si y tenemos que seguirlas abriendo definitivamente y que no haya retorno mira tenemos allá los compañeros y las muchachas las estudiantes y tal del cuarto del quinto año la nueva milca mira y donde está la paciente que le hicieron el examen donde está que la hicieron que yo quería preguntarle a ella anda tú y explícanos de muy ¿cómo es que te llamas tú? otra negra bonita ¿cómo te llamas tú? Melqui señor presidente Melqui Cervantes oye Melqui ¿por qué tú que ya eres casi médica estás en cuarto año no nos explicas bueno el equipamiento junto con la doctora el doctor José perdón y las doctoras cubanas a ver presidente acá estamos la paciente desgraciadamente acaba de salir porque como estaba se sentía malita entonces la dejamos irse acá estamos bueno ya le contamos el servicio de endoscopia y le dejo entonces al doctor José para que pase entonces al servicio a los siguientes servicios señor presidente le propongo pasar al servicio de ultrasonido para que la le propongo pasar al servicio de ultrasonido para que la doctora Vivian le explique las características brevemente las características de este servicio buenas noches señor presidente aquí en este departamento contamos con un equipo con un equipo de ultrasonido que nos sirve o sea es un medio diagnóstico para diagnosticar como bien lo dice la o sea tenemos un equipo de ultrasonido para diagnosticar patologías tanto de abdomen superior como abdomen inferior patologías ginecológicas patologías de mama de tiroides o sea que son en este en este momento tenemos una paciente que acudió con dolor en la fosa lumbar izquierda y bueno le diagnosticamos una litiasis renal una patología muy frecuente en esta área de salud adelante ajá y tú que eres cubana dime donde naciste allá en cuba en ciudad habana señor presidente y como te llamas doctora vivian hernández abreu vivian y dime una cosa cuanto tiempo tienes tu aquí en venezuela un año y nueve meses señor presidente un año y nueve meses bueno y como te sientes aquí como está tu familia en cuba cuantos hijos tiene vivian muy bien señor presidente todo está bien cuando tienes hijos cuantos hijos tienes si tienes tengo dos niñas 12 años la mayor y 9 años la pequeña cuando hables con ella por favor mándales un beso a todos nosotros gracias señor presidente muchas gracias a ti compañera vivian gracias ve todo lo que hacen ellos están los hijos allá yo me he conseguido por allá en distintos pueblos de cuba cuando voy Fidel hablamos y después me dice anda por ahí a recorrer lo que tú quieras con Raúl y me voy a veces con Raúl a veces solo por aquí por allá y me conseguí por allá en un pueblito el otro día y viene la gente viene la gente cariñosa y tal y una señora me honró con un grito yo le dije ese grito tuyo para mí es un honor muy grande que no merezco porque íbamos en unos carros bueno reconocibles como oficiales pero yo le dije a quien me acompañaba yo quiero pararme aquí en este pueblito mira hay gente ahí en la plaza bueno nos paramos y nos bajamos viene una señora y dice ella se asoma al carro y lanza un grito que yo no merezco el contenido el grito yo no merezco ese grito ella dijo vengan vengan que no es Fidel pero es Chávez que bonito ¿verdad? yo no merezco ese grito ese sentimiento más que el grito no es Fidel pero es Chávez y nos paramos un rato y hablamos bueno entonces a través de ti y de ustedes mi admiración a ese pueblo cubano ahí salió un niño una señora y una niña orgulloso de que su papá está aquí en Venezuela por aquí en Miranda y además saben dónde está en qué CDI está y cuándo bueno todo todo conversan frecuentemente van y vienen algunos pasan 5 años aquí llevan algunos algunos han muerto algunos han muerto aquí cumpliendo su deber y da un gran dolor pero rendimos tributos son mártires de la revolución cubana bolivariana nuestro americana bueno le damos el pase ya para que nos terminen de explicar entonces compañeros compañeras adelante señor presidente le proponemos pasar ahora a la sala de hospitalización y terapia intensiva bueno esta sala está está dotada de un moderno equipamiento y de un personal calificado de un personal calificado para recibir cualquier emergencia que se que se presente en este momento no no estamos no hay ningún paciente porque la acabamos de aperturar en este momento entonces yo le voy a a a presentar esta como está constituida esta sala aquí contamos con 6 camas de última como usted puede observar de última tecnología y aquí donde se va esta es la sala de observación seguidamente vamos para la sala de terapia intensiva donde ahí se le va a dar una explicación de la tecnología que tenemos y el personal que tenemos para calificado como les estaba explicando anteriormente como les podamos explicar anteriormente ahí tenemos un personal calificado ya que a partir de este momento podemos que nos llegue cualquier emergencia tanto médica como quirúrgica que la podamos atender en este momento ya estamos entrando en la sala donde el equipo médico que está presente le va a hacer una explicación de las características que presenta esta sala buenas noches señor presidente bueno nos encontramos acá ubicados en la sala de terapia intensiva la cual como explicó el señor coordinador es una sala que brinda asistencia a pacientes en estado crítico esta sala tiene dos objetivos el CDI como tal el primer objetivo es la atención al paciente crítico como dije anteriormente y en segundo lugar la preparación de los estudiantes del MIG que el barrio adentro se ha convertido en una gran escuela de medicina aquí en nuestro país que es Venezuela podemos ver que contamos con camas de última tecnología camas que son camas balance que incluso son capaces de pesar al paciente y de esa forma tener una una cuantía del peso del paciente el paciente en estado crítico que no puede movilizarse podemos evaluar si va perdiendo o va ganando en peso es una cama que cuenta con toda la comodidad para el paciente crítico una cama que incluso cuenta con sensores para saber si el paciente si hay movilización del paciente activa un sistema de alarma y podemos detectarlo de esa forma además contamos con tecnología también de última avanzada acá contamos con un monitor este monitor no es más que un equipo que se utiliza para tener bajo control todos los parámetros vitales del paciente ¿qué son los parámetros vitales? aquí tenemos en primer lugar que se puede medir la frecuencia cardíaca del paciente la frecuencia respiratoria cómo está oxigenando ese paciente y además podemos ver el ritmo cardíaco en estos momentos es muy difícil mostrar ya que no tenemos ningún paciente conectado al instrumental seguimos para acá para continuar explicando el instrumental que tenemos en nuestra sala bueno acá contamos con un desfibrilador el desfibrilador es un equipo que se usa en el caso de que un paciente haga una parada cardíaca o tenga una fibrilación ventricular que es un equipo para emitir descargas eléctricas a este paciente y poder poner en ritmo el corazón y salvar la vida del paciente continuamos y podemos ver un ventilador equipo que se utiliza para el paciente aquel que es incapaz de respirar por su vida es decir un paciente que no puede ventilar que no puede respirar se conecta a este equipo y es capaz de llevarse la vida artificial al paciente mientras hacen los demás métodos médicos para salvar la vida del paciente es decir aquí él puede estar conectado y respirar por este equipo el tiempo que sea necesario muchas gracias adelante señor presidente doctor ¿cómo se llama usted compañero? doctor Alexis Peña Alexis gracias por la maravillosa explicación mira Alexis ahí a lo mejor tú no tienes el conocimiento el dato porque bueno tú debes tener los datos correspondientes a la localidad a la comunidad pero ahí está pregúntale Aldo Muñoz Aldo con Alexis ustedes dos díganos hasta este momento desde que comenzó Barrio Adentro porque eso está en los barrios más pobres en todo el país también en algunos sectores de digamos de ingresos medios ¿no? y totalmente gratuito 24 horas al día equipamiento ya lo vemos todos son de este tipo no es que este es un privilegio es un show que montamos aquí no, no, no entonces pueden ir a cualquier parte allá están los pueblos indígenas allá en la selva allá en los Andes arriba a 3.000 metros de altura sobre el nivel del mar en las islas en la isla de Margarita etcétera algunos no se han terminado como nos dijo la señora a ver claro hay que apurar eso reyes que terminemos todo ya tenemos 4.463 este es el total de centros entre CDI SRI centro de alta tecnología y los consultorios populares es decir aquí se han construido instalaciones de salud de este tipo en 6 años en 6 años se han construido una cantidad 3 veces mayor que en el siglo XX y además equipado equipado no es que uno conoció aquí hace años yo cuando era militar el ambulatorio ahí no había acá es una enfermera médico medicina la mayoría estaba abandonado a veces no había presupuesto para la salud no había cómo pagar un médico no había médico suficiente enfermeras enfermeros miren vean ustedes el presupuesto a la salud esto es el expresado en millones de bolívares fuertes aquí podemos verlo la evolución del presupuesto a la salud en Venezuela aquí comenzó la revolución aquí en esta línea digamoslo así año 99 cada año sigue subiendo y va a seguir subiendo y tiene que seguir subiendo porque cada centro de estos que construimos es que hay que sostenerlo mantenerlo y equiparlo cada cierto tiempo cada cierto tiempo tiene que estar equipado equipamiento capacitación capacitación organización popular en torno a cada centro hay un conjunto de comités de salud en la comunidad están en contacto porque es una gran escuela en el terreno todos estamos aprendiendo Aldo Muñoz ¿cuántas vidas ha salvado Barrio Adentro? ¿cuántas consultas llevan ya en estos cinco años y tanto? a ver bueno presidente buenas noches a usted y a todos los compañeros que lo acompañan en esta jornada larga en conmemoración del décimo aniversario de ese extraordinario programa Lo Presidente que permite un conocimiento importantísimo a toda la población venezolana y al resto del mundo de lo que acontece en esta bella patria yo pienso que el elemento fundamental es decir como ha crecido la estructura de salud de la población venezolana tenemos más de 6.571 consultorios populares directamente en los 335 municipios en las 1.135 parroquias que tiene la población venezolana tenemos 1.650 puntos de odontologías con 3.019 sillones de odontología tenemos 459 ópticas eso ahí en la atención primaria garantizando una salud gratuita con equidad con igualdad con justicia a los 27 millones de habitantes que tiene esta población en Barrio Adentro usted lo decía hemos construido y terminado y funcionando 482 CDI 545 salas de rehabilitación integral ya hay construidos 26 centros de alta tecnología los 24.000 estudiantes que están hoy en nuestras aulas en nuestras aulas que son más de 900 aulas en todos los estados del país y desde el punto de vista de indicadores bueno los indicadores no solamente son cuantitativos sino de calidad de vida se han dado un grupo importante de consultas más de 400 millones de consultas más de un millón de vidas salvadas en esta población un grupo importante de medios diagnósticos que antes no eran posibles de realizar tomografía resonancia ecocardiograma equipos de laboratorio suma otro elemento fundamental también la cantidad de casos que se han operado de trastornos hostalmológicos en esa maravillosa misión milagro más de 900.000 venezolanos y venezolanas se han operado estos son algunos indicadores que también han impactado en el nivel de salud de la población venezolana y usted lo decía la disminución de la mortalidad infantil de 25 a 13 la mortalidad materna las enfermedades transmisibles que vienen disminuyendo significativamente la morbilidad y la mortalidad en algunas afecciones crónicas no transmisibles como las enfermedades del corazón la diabetes mellitus y así pudiéramos estar hablando un grupo importante de horas de cómo ha impactado la misión barrio adentro y la obra de la revolución en el nivel de salud de la población venezolana Aldo el viceministro además de memoria prodigiosa yo estaba tratando de seguirle los números por aquí y no se me lo perdí se sabe todo y además exacto actualizado porque nosotros aquí en la ficha que me dieron en la ficha que me dieron hay 482 CDI 545 5 salas y 21 cat él dice que ya tenemos digo que teníamos 26 26 entonces está actualizado actualizado es un ejemplo a seguir de estar bien informado y además manejar con qué certeza y seguridad las cifras y el avance la matemática la matemática la matemática un día le preguntaron dicen a Platón qué hace Dios qué es lo que hace Dios dice siempre geometriza siempre la matemática Pitágoras creo que fue el que dijo Dios escribió el mundo con las matemáticas para poder entender el mundo la matemática bueno Aldo mira nos queda un minuto les voy a dar un minuto porque mira la hora que es compadre las 9 de la noche algún camarógrafo generoso aquí de los buenos que tenemos nosotros mira ahí están los muchachos que no toman ni café les dieron café chocolate también fueron al baño a veces no van ni al baño el otro día el otro día estaba uno de ellos encaramaba allá arriba en un como llaman ese un cajón de eso de arreglarla ajá y yo le dije tú vas a pasar allá ¿cuántos vienes? y si tengan ahí al baño ¿cómo te vas a bajar de ahí muchachos? no sé cómo hicieron menos mal que fue corto el alojo mira compadre ¿por qué no nos muestran a Caracas? estamos aquí en el corazón de Caracas ahí está el centro Simón Bolívar de aquí ustedes se van ustedes son libres yo no uno es un preso ustedes son libres de ir a mira mira qué maravilla Caracas 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 yo le tenía miedo a esta ciudad le tenía miedo claro yo soy del monte ahora la amo amo a Caracas amo a Caracas Caracas linda Caracas Caracas de mis amores no es que dice la canción Jacqueline que nos dice la jefa de gobierno de Caracas a ver Jacqueline Faria cómo va la limpieza del guaire cuándo invitamos a nuestros amigos a bañarnos en el guaire no que Caracas la vamos a poner bien bonita bien bonita por todos lados Jacqueline así es presidente Caracas merece este tratamiento que le estamos dando con estas intelectuales mujeres y hombres maravillosas hablando de la transformación que está sucediendo en Venezuela de esta nueva sociedad que estamos creando para esa hermosísima ciudad la capital donde ellos vienen y ven lo que aquí está pasando lo comentan lo alimentan le dan el amor y la pasión con la que le ponen a la vida y lo llevan a su respectivo país bueno Caracas tiene la responsabilidad de ser esa sede capital de la revolución y tiene que la obligación de entregar una ciudad armónica y para eso estamos articulando desde el distrito capital entidad federal recién creada estamos articulando con el ministerio de la cultura y la alcaldía del municipio libertador para sacar a la gente de esas cajas de esos encierros que son los centros comerciales de esos sitios donde se nos mete el capitalismo en cápsulas en pasillos en plazas ficticias donde nos sientan frente a una tienda y un farolito y nos ponen a ver el capitalismo y queremos sacarlo allí a esa ciudad hermosa a esa ciudad llena de gente maravillosa y llevarlo a los espacios públicos libres liberados arreglados y llenos de cultura esa nueva cultura esa cultura diferente a la del centro comercial esa cultura transformadora esa cultura de encontrarnos y de interactuar con la identidad caraqueña la caraqueñidad esa que nos hicieron perder en los centros comerciales y que tenemos la labor la obligación de rescatar la caraqueñidad es es nuestro origen volver a a como como fue la Caracas originaria con su es que estar en Caracas nada más uno ve el Ávila uno ve al norte ese Ávila maravilloso y ese Guaire el río Guaire al cual le dimos la espalda toda la vida y que ahora tenemos que ir hacia él y encontrar en sus espacios aledaños espacios para el encuentro para disfrutarnos para mirarnos para vernos tal cual somos mujeres y hombres de Venezuela una Venezuela que llevamos con orgullo bueno Caracas está para eso presidente con la articulación que estamos haciendo con todas las instituciones que nos toca trabajar sobre ellas y para eso pues este encuentro creo que la potencia la hace bellísima para recibirlos bueno Jacqueline muchas gracias Jacqueline Faria recordemos aquello que dijo Bolívar Jacqueline un día la frase es mucho mucho más espléndida Bolívar fue un gran intelectual gran intelectual un gran escritor poeta él no tuvo bailarín ah bailarín poeta sí grande Bolívar un artista Bolívar intelectual oye mire las cartas de Bolívar aquí está una estaba leyendo yo anoche que nos trajo por ahí no está Gustavo Pereira por ahí estaba creo que estaba Gustavo Pereira escritos anticolonialistas Bolívar a los 22 años miren miren una frase que escribió Bolívar comienza el libro con un fantasma llamado Bolívar recorre de nuevo nuestra América es maravilloso los escritos de Bolívar una carta de Bolívar en 1804 en París en aquel año de la coronación de Napoleón por cierto él estuvo ahí viendo vio la coronación de Napoleón y después se consiguieron a Napoleón otra vez ellos andaban recorriendo Europa con Simón Rodríguez creo que fue en Milán llegó la emperadora a Milán entonces lo consiguieron y estuvieron en un acto ahí observando de pie la pompa y todo aquello ahora Bolívar tenía 21 años 1804 y hay frases como esta mira porque él tuvo un libro allá con unos con unos generales y obispos discutiendo en una casa donde vivía él invitó a una fiesta y entonces se prendió una discusión sobre Napoleón y él bueno expuso su posición con mucha fuerza mucha pasión como siempre fue delante de los cures parece que algunos se fueron bravos y unos generales franceses por supuesto y algunos latinoamericanos americanos de por aquí entonces le escribo al día siguiente al coronel Torovian Denis de Trovian amigo de él le dice entre otra cosa le dice fíjate esta idea que los interlocutores tengan los dice así la vehemencia con que yo hablo puede resultar de poca reflexión pero cuando yo me entrego en la discusión mi espíritu hace abstracción de las personas que los interlocutores tengan los cabellos blancos o el bigote negro lleven la espada o la tonsura yo no veo sino los pensamientos personificados y disputo sin respetar la posición social de ninguno de ellos estoy lejos de tener la sangre fría de Rodríguez Simón que estaba ahí o la vuestra coronel yo no puedo contenerme siempre por otra parte que necesidad tengo de ellos no soy un hombre político obligado a empeñar el debate en una asamblea deliberante no mando un ejército y no estoy obligado a inspirar confianza a los soldados no soy ni sabio que tenga que hacer con calma y paciencia una demostración ardua ante un auditorio numeroso hoy no soy más que un rico fíjate como él mismo se califica no soy más que un rico lo superfluo de la sociedad el dorado de un libro el brillante de un puño de la espada de Bonaparte la toga del orador no soy bueno más que para dar fiestas a los hombres que valen alguna cosa es una condición bien triste ah coronel si supiese y lo que sufro seríais más indulgente 21 años y la última carta la que le mandó a Fanny Duvillars que por estos días la amó estos días de París él estaba viudo viudo recién viudo a los 21 años huérfano de padre huérfano de madre y después a los 20 años viudo qué cosa ¿no? y ese niño de aquí hay un juicio está escrito ahí en los archivos de Caracas un juicio hubo en Caracas por Bolívar tenía 12 años se negaba ya huérfano se negaba a vivir con el tutor que le asignó su madre un hermano de la mamá antes de morir Esteban Palacio se la pasaba en las haciendas y no lo atendía pues entonces él se fue para casa de su hermana ahí mismo aquí y entonces el tío reclamó el niño se fue y no vino más y la policía el tribunal ordenó que tenían que llevarlo a la casa del tutor porque es la ley y van a buscarlo y el niño se encierró la policía lo arrastró como 5 cuadras por la mitad de la calle aquel que fue dice el coronel penoso para la condición de los Bolívar qué vergüenza este niño y entonces se volvió a escapar lo volvieron a arrastrar y lo llaman entonces dice el niño está escrito dice que si hasta los esclavos pueden cambiar de dueño yo soy un niño libre porque me van a obligar a vivir donde no quiero vivir con este hombre mi tío que se la pasa en su hacienda y no me atiende y tú sabes cuál fue la decisión final de la familia y el tribunal asignárselo a un maestro qué casualidad y le asignaron la casa de Simón Rodríguez ay se juntó como es que yo el hambre con las ganas el hambre con las ganas de comer la gasolina con la llama y aquel muchacho Simón Rodríguez que era maestro aquí de los niños ricos porque los pobres no tenían escuela pero él hay un documento de Simón Rodríguez de por ahí de 1790 para ver no sí 1790 y tanto era maestro y él hizo un documento y lo dirigió con mucha valentía además al gobierno español diciendo que como era posible que no se le diera educación o instrucción a los niños negros a los hijos de los pardos los negros todos tenían derechos Simón Rodríguez pero al mismo tiempo estaba en la compilación de Wally España allá en la Guaira era uno de los compiladores y por eso es una de las razones que se va de Caracas y se cambió el nombre Samuel Robinson bueno ahora la carta de Fánez de Uvilar eso sí es una contra danza ¿verdad? y después aprendió a bailar joropo en los llanos pone la contra danza La Libertadora que él la baila en Maracaibo y Manuela se reía mucho de él porque decía que era muy ridículo como bailaba el Minué porque el Minué es claro una danza que provenía de la monarquía eso fue sustituido por la contra danza que ya la bailaban tanto los reyes como los criados era una danza mucho más popular y Bolívar la bailó en Maracaibo y él le dijo a su sobrino Anacleto que él era muy torpe en la danza y la danza era fundamental en las fiestas sociales y sobre todo en Europa donde él estuvo porque era una forma de tratar la política a través de la danza de corte de salón y le dijo que aprendiera a danzar porque la danza es la poesía del movimiento ¡Uf! ¡Qué belleza! Yo que tengo toda mi vida en la danza yo creo que siempre una ¡Ah! la definición de la danza esa es la definición más exacta que puede haber de la danza La de Bolívar Sí La danza es la poesía del movimiento Hay unas frases de Bolívar como ¡Ay! ¿Tú te acuerdas aquel día que Bolívar tú te acuerdas como si hubiéramos visto eso ¿no? Pero parece que lo vimos porque uno ha leído tanto y tantas cosas de Bolívar Creo que fue en Lima creo Hay fiesta El Gran Salón y un general llanero de aquí negro No quería ninguna mujer bailar con él porque era negro y Bolívar se da cuenta que está si mal no recuerdo era José Laurencio José Laurencio Silva el que recibió no sé cuántos lanzazos en guerra era cuñado de Bolívar José Laurencio ¿sabes? Sí era cuñado de Bolívar era pariente no estoy seguro si era cuñado bueno lo cierto es que él ve y está José Laurencio parado ahí negro y mandó a para la música y dijo señores tengo el gusto de presentarles al general Silva bailamos general y bailaron los dos bailaron un rato así era Bolívar compadre rompía con todo y la carta a Fanny Dubilar a ver si recuerda una frase que es una cosa de poeta de sublime ah y vamos a leer o leamos mi delirio sobre el chimborazo ah y la carta que le dice adiós Fanny 1804 él se despide de ella y le deja un anillo se vino porque juró darle la vida a la revolución ahora se escribieron ella le mandaba carta y le respondía de vez en cuando ahora cuando ya va a morir él se ve ya listo y abandonado y hundido le mandó una carta de Santa Marta adiós Fanny todo ha terminado me tocó la misión del relámpago rasgar un instante las tinieblas y luego perderme en el vacío ah bueno y las arengas de Bolívar y las arengas a la tropa le metía hay un poema de Andrés Eloy que se llama Los Desdentados que cosa tan maravillosa no lo tengo a la mano pero lo recuerdo de la esencia del poema Los Desdentados unos viejitos unos viejitos que están en la plaza Bolívar de Caracas ya está el busto puesto muchos años después que se yo 1870 por ahí viejitos que fueron soldados de Bolívar y están asomados ahí muy pobres jarapientos viendo un acto patrio y ellos están ahí detrás de las matas mirando la estatua y tal y entonces viene el orador lectura de la última proclama de Bolívar y los desdentados se reían con su bueno con su como se llama su oquedad se reían se reían colombianos mis últimos votos son por la felicidad de la patria así leen los oradores en los actos claro si mi muerte contribuye para que se acaben los partidos y se consolide la unión y ellos se reían y entonces y mira lo señalaba mira se ve fuerte en el caballo grande grandote entonces alguien pregunta ¿y por qué se ríen ustedes? y se reían mucho entonces dice uno de ellos mira como lo pusieron grandote grande y esa voz y resulta que era chiquitico flaquito feucho y hablaba finito y era tan fastidioso carajo pero se nos metió en el alma y nos hizo libres nos metió en el alma y nos hizo libres Bolívar ¡viva Bolívar! ¡viva Barrio Dentro! ya ahora se vea que le quedan 30 segundos este pase es el más largo de toda mi vida qué cosa con ustedes la culpa es de los cubanos chicos adelante que nos han mostrado que les falta doctor bueno presidente queremos que dos compañeras dos mujeres revolucionarias terminen esta actividad y quieren leerle dos poemas dos generaciones diferentes pero con una gran enseñanza y les voy a dar la palabra para que en 30 segundos se lo hagan llegar a usted y a los compañeros que lo acompañen barrio adentro corazón de fuego encendido en la mirada descalza del hombre de pueblo en la mirada oscura calcinada en el silencio barrio adentro pies descalzos donde la tierra estampa precámbricos sueños y el pueblo el pueblo se abraza la esperanza como un prometeo despierto en la sierra en el cerro apartado donde no ha crecido el viento en las aldeas costeñas donde el sol es un infierno en el rancho de bareque donde el llanero recoge el canto de los gallos que cuelga de algún lucero hoy el sueño de bolívar tiene nombre el sueño de martí que vará hoy tiene nombre usted chávez y fidel nuestro fidel le han dado un nombre barrio adentro ay muchacha que me hace llorar muchacha cubana hermana que nos hace llorar el alma y cantamos aquí con tu poema que lindo bueno que lindo casi con lágrimas despedimos ah falta otro ah a ver adelante para terminar y llorar buenas tardes presidente que lo vengo a saludar por esta linda Venezuela que Bolívar libertó para mandar una patria nueva porque ya chava y ganó esta es una llanera seguro ajá sigue presidente que Caldera nos dejó que la mandara para el 21 y si no hasta el 22 esta es una pícara y como te llamas tu muchacha de 50 años 50 hasta 90 90 90 residente como te llamas tu mujer personal con usted una entrevista personal rey encárgate cuando vamos a verte quiero verte darte un beso bien grande y como te llamas tu 17 concepción roja ay de donde eres tu donde naciste murió gómez donde naciste en la victoria de la victoria ciudad oica mi vida espero verte pronto por favor rey ayúdame a que nos consigamos en algún lugar de esta caraca ah que dice que se lo repita a mi linda venezuela con quien me crié con gómez gómez imagínese usted Serapio Ustokio eh jejeje Serapio Ustokio Gonzalo eh Eduardo y el general gómez María Teresa y López Contreras ¿eh? Navarra esta ha visto todo el siglo dos siglos ha visto esta mujer tiene 200 años como Matusalén 20 gobiernos 40 gobiernos mira y ahora ¿sabe qué? estás viendo a tus 90 años ya no el gobierno de un hombre porque en verdad aquí no gobierna un hombre aquí gobierna un pueblo ¿eh? yo lo que soy es ¿qué? mando obedeciendo así tiene que ser cada día más cada día más tiene que ser así mandar obedeciendo que mande el pueblo Concepción un beso para ti mándame la bendición y quiero verte pronto y ahora si nos despedimos allá de ese lindo centro diagnóstico integral lleno de magia de poesía y de vida me mando la bendición un abrazo mantilla y todos ustedes ejército de la vida patria socialismo o muerte venceremos bueno se hace presente en esta reunión un intelectual Fidel Castro acaba de llegar esto reflexiones de Fidel de hoy están calienticas pan caliente mira a las siete y media terminó siete y veintitrés exactamente hace dos horas que las terminó la leemos a ver ¿si? ¿quieres leerla? la leo yo bueno cumplo órdenes la leo me acaba de llegar reflexiones del compañero Fidel lo que pasa es que habla de mí a ver ajá vamos a ver bueno lo leo tal cual educador infatigable se llama la reflexión lo que hable bien de mí no le crean lo demás créanselo leo Chávez es un educador infatigable no vacila en describir lo que significa el capitalismo va a desmontar contando una por una todas sus mentiras es implacable ajá describe el sentido de cada una de las medidas que el socialismo lleva al pueblo bueno un paréntesis eso que estamos viendo allí lo que hemos visto solo es posible en un gobierno socialista en una transición hacia el socialismo porque no es que estamos viviendo en el socialismo siempre yo lo digo aquí no vamos a caernos a mentiras no estamos rodeados de capitalismo por todos lados hasta la médula pues pero estamos hemos comenzado un proceso de transición hacia el socialismo que por eso nos decía Roberto que ojalá el caballero este que acaba creo que respondió por ahí por CNN respondió el ilustre visitante ¿no? por aquí está la respuesta pero es una respuesta también decepcionante por cierto después la leo no vamos a manchar esta a detener esta reflexión pero él dice que los ¿cómo es? los siete pasos para el comunismo a diez es un decálogo una cosa así un catecismo bueno entonces aquí vamos transitando hacia el socialismo transitando hacia el socialismo hemos comenzado pero esto que estamos viendo hoy esta inauguración de este nuevo CDI solo es posible de esta ah en el capitalismo como no claro privado privado y solo entrarían ahí los que pueden pagar bueno como dijo la muchacha que le cobraban doscientos bolívares es decir cien dólares por el examen por verla allí media hora que se yo solo el examen y después los medicamentos si es que tiene alguna lesión de verdad imagínate tú los pobres se mueren en el capitalismo de hambre desnutrición enfermedades etc sigo leyendo Fidel conoce cuánto sufre el ser humano cuando él su mujer sus hijos sus padres sus vecinos no tienen nada y unos pocos lo tienen todo demuestra el egoísmo de los ricos que todos los subordinan a las leyes ciegas e inexorables del mercado opuestas a toda racionalidad en el empleo de las fuerzas productivas constantemente lo demuestra con la obra que se lleva a cabo en Venezuela Chávez inundó Venezuela con libros antes promovió que todos los ciudadanos supieran leer y escribir abrió escuelas para todos los niños estudios medios y técnicos para todos los adolescentes y jóvenes posibilidad de educación superior para todos ellos la flor innata del pensamiento oligárquico y contrarrevolucionario se reúne en Caracas para declarar por todos los medios que en Venezuela no hay libertad de prensa Chávez los retó a participar en el aló presidente que cumple su décimo aniversario a discutir el tema con los intelectuales venezolanos y extranjeros también él estaría sentado en el público dispuesto a escuchar el debate cuando escribo esta reflexión no han respondido una palabra ya te voy a actualizar Fidel a las 6 y 40 comenzó de nuevo el aló la palabra encendida de Chávez se escuchó otra vez el segundo día de la conmemoración se inicia con la presencia de los ministros de cultura del ALBA que participan en una reunión internacional de ministros de ese ramo en la actividad se están pronunciando brillantes discursos ese nos está viendo allá que enriquecen el pensamiento político Chávez reiteró su reto invitó otra vez a las lumbreras de la oligar a las lumbreras ustedes usen esa palabra allá también no la había oído en Cuba nunca aquí la usamos mucho esta es una lumbrera se cree una lumbrera Chávez reiteró su reto está de buen humor Fidel como casi siempre Chávez reiteró su reto invitó otra vez a las lumbreras de la oligarquía internacional a discutir y no han respondido son llamadas a las 7 de la noche me concentraré en los brillantes y sentidos discursos que se están pronunciando pido excusas Fidel Castro Ruz mayo 29 de 2009 7 y 23 PM para todos ustedes para todos Fidel ustedes saben quién es un educador infatigable Fidel Fidel mira yo creo que esto lo he contado públicamente no estoy seguro como yo cuento cosas aquí y allá a veces estoy contando cosas y están en cadena y no me doy cuenta un día estaba yo hablando y digo no, no transmitan esto no, que estamos en cadena ah bueno, ok entonces un día Fidel me dice llegué a La Habana tal vamos a hablar y a comer algo ahí comiendo y me dice Chávez mira este donde donde estarán las reservas internacionales de Venezuela yo eso eran los primeros años uno o dos años apenas sabía yo la cantidad aproximada de reservas cuánto tiene reserva Venezuela le dije no teníamos sino como 12 mil millones de dólares de reservas entonces me dice mire y cómo será la composición de las reservas y yo le pregunto cómo cómo explícate yo no tenía ni idea chico la composición Chávez las reservas tú sabes que hay unas barras de oro unas qué barras tú no sabes que hay unas barras de oro alguien debe tenerla Chávez cómo no vas él con mucho respeto con mucho mucho respeto un respeto así pero es para enseñar era para enseñar en este caso a mí y me dice mire ¿y cuántas estarán en dólares? una pregunta es más porque no sé pero él sigue implacable tú sabes que a lo mejor hay algunas en dólares pero también puede ser en euros cuántas estarán líquidas 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 y cuántas serán papeles no sé Fidel no sé pero yo le decía no sé y él seguía preguntando implacable cuando se cansó de de su implacabilidad pela por una hoja entérate aquí están él tenía la hoja y además me dijo pero tú no creas que yo obtuve esto por vía secreta no esto está en internet Chávez y es verdad el Banco Central publica eso pues una hoja con la página web del Banco Central de Venezuela entonces me dice me dice mira Chávez y tú no crees ahora que ya te enteraste ¿verdad? ya yo no tenía vergüenza primero me daba pena después no yo me sentaba ahí con él bueno el maestro y el alumno más nada y reflexiones y discusiones de punto pero en ese caso bueno él toda su experiencia entonces me dice mira Chávez tú no crees coño tú la confrontación con Estados Unidos que que no la deseamos pero olvídate que te van a seguir atacando y y si en algún momento ocurre algo grave mira mira cuánto tienes tú en Estados Unidos tú no bueno Venezuela 90% de las reservas estaban en bancos en Estados Unidos Chávez te lo van a quitar en cualquier momento te congelan eso de ahí yo me traje una serie de ideas y tal y empecé a investigar a estudiar y luego no fue fácil porque el banco central aquí es autónomo ¿no? pero estaba gobernado por unos señores que tenían una idea distinta entonces se negaban a mover las reservas porque ellos decían que los bancos de Estados Unidos eran los más sólidos fíjate donde terminaron los más sólidos menos mal que nosotros empezamos y yo empecé a presionar a presionar y fuimos moviendo poco a poco ya no tenemos nosotros cuando llegó la debacle hay países que perdieron perdieron mucho dinero nosotros ya no a tiempo movimos las reservas a bancos mucho más seguros ¿no? otro día me preguntó Fidel Chávez mira el petróleo mira el petróleo pasó de 40 va para 50 ajá y tal y me dice y las reservas de Venezuela mira como van más de 30 mil millones ¿y qué tú vas a hacer con tantas reservas? ¿no te parece a ti que oye si tenía 12 mil ahora vas por 30 mil hasta cuál es el límite pues preguntas y más preguntas y más preguntas y yo bueno un día le dije aguántate déjame tomar nota pues de las preguntas bueno yo llegaba aquí después a preguntar a indagar porque él le dejaba a uno era la las preguntas la inquietud generalmente ¿no? él siempre yo no tengo respuesta ¿no? pero solo tengo respuesta para Cuba pero para Venezuela eres tú el que tiene que yo tengo alguna idea me dice bueno de esas conversaciones surgió la idea que a mí se me vino aclarando ciertamente de que bueno las reservas internacionales no pueden no pueden ser ilimitadas y además depositadas en los bancos del norte y entonces en base a eso creamos aquí la figura de reservas excedentarias por encima de un límite ¡pum! a un fondo para el desarrollo si no fuera por eso hoy nosotros tuviéramos en reserva tenemos 30 mil casi tuviéramos como 70 mil millones de dólares es una reserva demasiado grande para un país del tamaño de Venezuela ¡ah! entonces mientras tuviéramos 40 mil o 60 mil millones en los bancos del norte al mismo tiempo andaríamos buscando prestado en el fondo monetario ven la trampa que es una cosa para estúpidos ¿ves? pero así nos han manipulado mientras colocamos el dinero de nuestros pueblos en los bancos del norte y ellos nos pagan un interés muy bajo ese mismo dinero nos lo prestan por otro lado a un interés triple ¿tú te das cuenta? la hegemonía imperialista el fondo monetario el banco mundial por eso digo Fidel si alguien es un educador infatigable Fidel bueno desde aquí saludamos todos a Fidel ¿verdad? que me está viendo allá en La Habana con sus reflexiones el infatigable no solo educador infatigable sino luchador infatigable espero verte pronto Fidel bueno ¿quién más pidió la palabra? Dios mío tú eras él vamos unos minutos más ¿verdad? ¡ah! perdón respondió el caballero el caballero respondió ¿dónde está? ajá respondió me dicen aquí por CNN ¿eh? llamada de Vargas Llosa a CNN ¿eh? dice que Chávez miente tengo un resumen que me están pasando ¿no? estoy seguro que está bien hecho ¿no? dice que Chávez miente y solo intenta provocarlo ahora yo soy el provocador no me vas a provocar no me vas a provocar no me vas a provocar traqui 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 ese es un rap que inventaron aquí ¿ustedes lo vieron? oye no lo tienen por ahí por favor el canal 8 no puede prestar a los presidentes pónganme sí estará por ahí el rap no me vas a provocar no me vas a provocar toma que más traqui 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 este toma que más las poletas las poletas los cereales de las poletas Walter Martínez no pasa esas cosas porque el programa de Walter es una cosa muy seria no no está serio desde que se se lo roban los eslogas ya no ah sí se lo roban ¿verdad? Walter algún comentario aquí chico internacional con esta gente de la cultura los intelectuales ¿no tenías programa hoy? bueno el programa comenzaría a las 10 pero esto está muy bueno anoche no tuviste programa te lo quitamos nosotros no usted usted tuvo la cortesía de intentar terminar antes de las 10 como es para ti pero no pude pero es que el testimonial fue tan espectacular que era imposible cortarlo de las muchachas mira que están allá y no hablaba ay Dios mío yo quiero felicitarla y salimos por Telesur de todas maneras Telesur Andrés Insarra no vino hoy tenemos previsto actualizamos la entrevista que le hicimos al canciller palestino que parece hecha para hoy porque teníamos previsto el encuentro entre Mahmoud Abad y el presidente Obama y en este momento hay una confrontación directa entre la política que exige y había pronosticado el canciller que habían conversado en una llamada telefónica que hizo Obama y Netanyahu con su gobierno de ultraderecha está en su propia trampa no puede reconocer un estado palestino y desarmar asentamientos sin que se le salga la coalición se le destruya y Zipilini está esperando allí están desatando todas las contradicciones todas las contradicciones están aflorando en este momento y Obama quiere compromiso para un estado palestino no hay otra solución ahí en el medio oliente bueno eso suena muy serio pero lo del tiqui traki traki bueno fíjate entonces el caballero el caballero Vargas Vargas Llosa ¿no? a quien en una época nosotros no bueno como escritor hay que respetar hay que respetarlo un gran escritor como tú lo decías Roberto ayer ¿no? Roberto el Flaco porque el gordo lo que hace es chachista y cosas esas ahora ¿qué es eso compadre? que tienes ahí oye Roberto el Gordo ¿tú no vas a hablar nada hoy? ¿cómo vas a perderte a los presidentes chico? para tus fans ¿ah? una chuleta ¿qué chuleta es esa? tú eres de lo que hace chuleta a mí me gusta mucho la batalla de las ideas porque yo a esa batalla no asistiría porque yo nunca he tenido ni idea entonces esa batalla me parece extraordinaria porque a menos que uno a un intercambio de ideas sí voy porque en los intercambios de ideas yo no llevo ninguna y me traigo un montón fíjate lo que responde Vargas Llosa Vargas Llosa respondió por vía CNN ¿no? no, presidente usted lo dice por cuanto Vargas Llosa un intelectual venezolano y que daba de lo mejor por ejemplo que debatiera con Luis Brito García y que el mundo no uno de los nuestros con Vargas Llosa pues y me parece es una buena idea fíjate tú no te ofreces no, yo soy incapaz toda la vida además todo el mundo sabe como dije al principio yo no tengo idea yo soy militante del fracaso no de los ex igual que Vargas Llosa en la rueda de prensa ayer Vargas Llosa decía que en Venezuela triunfó la democracia política pero fracasó la democracia económica oye entonces él decía que dijo esa frase que eso se le puede aplicar mucho a él porque él políticamente ha fracasado pero literariamente ha triunfado es decir que se le puede hablar de literatura pero no se le puede hablar de política ¿no? porque ya ha tenido un fracaso estrepitoso con Fujimori ha tenido un montón de fracasos como asesor yo verdaderamente yo reconozco también tiene una obra extraordinaria que por ejemplo para mí es una gran novela La guerra del fin del mundo que la comentaba que la comentaba con Jorge Rodríguez tiene una frase esa novela comienza con una frase que a mí me parece genial que dice era tan flaco tan flaco que visto de frente parecía que estaba de perfil hablando de Antonio Consejero que es el personaje ahí se puede hablar con Vargas Llosa pero políticamente yo creo que no hay nada que hablar con Vargas Llosa bueno, ahora vino ahora vino a asesorar a la oposición ¿no? vino a asesorarlo es asesor de la oposición yo me alegro no, yo me alegro mucho que la oposición siga trayendo esos asesores que nos siga trayendo no, les abrimos la puerta que Chávez los va a expulsar no, no, que vengan bienvenidos asesórenlo asesórenlo ahora el asesor de la oposición el escritor Vargas Llosa me dicen que llamó a CNN ahora ¿no? una vez que nosotros hemos reiterado la invitación entonces él dice que Chávez miente que yo miento pues ¿no? y que solo intento provocarlo utilizando el tema de la nacionalidad bueno, la agarró por ahí ¿no? aquí solo hemos mencionado una verdad él nació en el Perú ¿no fue? y ahora se hizo ciudadano ciudadano español súbdito ciudadano español pero pero a lo mejor tiene las dos nacionalidades pudiera ser eso es bueno que a lo mejor él lo aclare porque lo señalan mucho por ahí yo lo he oído pero no creo que sea ninguna ofensa ¿verdad? ni una provocación se siente él provocado porque se diga una verdad o en todo caso una media verdad bueno una verdad yo lo que dije es que él se hizo español se nacionalizó español después dice que la propuesta de Chávez la que hicimos desde a lo presidente la vuelvo a repetir mañana si él no puede a esa hora puede ser más tarde ¿no? o incluso si mañana porque el domingo nos vamos al llano no creo que les guste mucho ir a la sabana aquí en Caracas aquí mismito en el palacio ahí abrimos la puerta los esperamos los esperamos no es nada personal aquí con nadie ni no, no, no los esperamos a los intelectuales pensadores de la derecha que vinieron a Venezuela y han dicho cuanto han querido cuanto han querido ¿no? incluso antes de salir para acá algunos dijeron que no sé qué más el dictador y que entraron hicieron algunos un show otros salieron rápido había alguno que habló y se fue el mismo día me dijeron que iba un poco asustado iba apuradito por ahí por Maiketía luego otros se quedaron han cumplido con una encerrona nadie supo que hablaron allí sino después unas ruedas de prensa donde no le permitieron preguntar a los periodistas del sistema nacional público salvo alguna excepción creo bueno entonces ahora él dice que la propuesta esta propuesta que es de a lo presidente que la propuesta inicial la hiciste tú Roberto Hernández Montoya presidente del centro de estudio latinoamericano Romulo Gallego él fue el de la ocurrencia y entonces yo tomé la palabra y dije bueno a los presidentes puede ser el escenario esa es la más pura verdad puede ser el escenario para que se haga un debate oye a mí me gustaría a mí me apasiona el debate me sentaría a disfrutar ahora si me piden que participe no tengo problema aun cuando no soy intelectual soy un soldado ¿ves? pero bueno sería entre intelectuales entre estas dos corrientes pues los que defienden al capitalismo yo oí por ejemplo Vargas Llosa decir o leí que él dijo leí que él dijo pues no he tenido tiempo de estar viendo no leí que él dijo que los países más desarrollados son los capitalistas algo así dijo ¿verdad? Germán ¿tú lo viste? sí ah bueno eso sería bueno debatirlo ¿verdad? debatirlo a ver ¿dónde está la sustentación de eso? qué bueno sería a mí me parece que Vargas Llosa lo que tiene es miedo que ustedes lo pulvericen porque yo creo que él quedaría pulverizado hecho polvo cósmico como dijo Fidel un día de un personaje por allá ¿cómo va a sustentar a alguien eso Dios mío? ¿qué le pasa a Vargas Llosa el de la guerra del fin del mundo? ¿qué le pasa a Vargas Llosa el que yo leí de adolescente La Casa Verde? me recuerdo que fue una una novela que nos nos mandaron un trabajo en el liceo y ah premio Romulo Gallego premio Romulo Gallego bueno en el liceo Lerio y Marina recuerdo yo conservé durante años después perdí el trabajo que hice a mano como estudiante pues analizando la Casa Verde ¿no? y bueno y de todo toda esa obra literaria que es sin duda de gran brillo intelectual no hay duda no hay duda ahora pero ¿cómo Vargas Llosa? ¿será que es otro Vargas Llosa? oye ¿cómo un intelectual hoy? yo creo que mira ni los más altrosos defensores del capitalismo oye Vargas Llosa ¿por qué no te lee chico a quién allá en Estados Unidos a los a los defensores del capitalismo bueno yo si estuviera vivo Adam Smith yo creo que Adam Smith no se atrevería a decir eso David Ricardo no creo estoy especulando ahora viene Vargas Llosa a decirnos a nosotros precisamente a nosotros que los países capitalistas son los más desarrollados del mundo ¿me querés preguntar ¿desarrollados en qué? sí por eso qué bueno sería Vargas Llosa no tengas temor que aquí no te vamos a faltar respeto nosotros somos gente seria respetuosa allá tú si quieres venir a faltar respeto a los venezolanos nosotros no nosotros no eres un ser humano bienvenido a Venezuela Vargas Llosa el de la ciudad y los perros el que yo leí de niño casi y admiraba el de la guerra del fin del mundo y todos esos escritos y obras ahora de verdad que yo creo que el que está mintiendo es él descaradamente ahora que venga a defenderlo pues lo único Vargas Llosa que yo hago es humildemente poner a tu disposición las cámaras y el espacio de a lo presidente más nada ahora vas a decir que yo miento ¿en qué estoy mintiendo? te estoy ofreciendo un espacio ¿te das cuenta? ahora que intelectual que cosa ¿no? hay intelectuales de intelectuales bueno dice que yo lo estoy provocando ¿provocando yo? ¿cómo provocando? yo provocando que la propuesta de Chávez no fue seria la he repetido otra vez ¿no? quizás porque la hiciste tú ¿vale? te das cuenta como tú vienes a chalequearme la culpa es de los Robertos y ahora te aparecen con el gordo Roberto y además con Learne Herrera allá al lado ¿vale? por eso es que por eso es que el hombre dice que no es seria ¿vale? ¿ah? usted es culpable de todo de todo lo que pasa es culpa de Chávez ¿eso ya ha sabido? es verdad eso ha sabido ¿qué dices tú? no yo no he hablado o sea que la culpa es de eso pero sí le voy a decir lo siguiente presidente hay algo allí que yo no sé ahí lo curioso de lo que usted ha señalado no se sabe por qué lo esconden o sea hay una censura o sea los medios de comunicación privado han censurado a Mario Vargas Llosa es verdad lo esconden lo sacan de un hotel anoche lo tenían en una fiesta y lo rodeaban y no lo dejaban entrevistar y entonces realmente ah bueno la periodista que le estaba preguntando la tumbaron la tumbaron y después ayer presidente se anunció una rueda de prensa ¿qué hay ahí? ¿qué pasó allí? no ayer se anunció una rueda de prensa de la gente que estaba en el hotel y entonces se pensó que en esa rueda de prensa iban a ir los intelectuales de la derecha a conversar bueno y quien se apareció en la rueda de prensa fue un concesionario de carros diciendo que le quitaron un carburador que le devolvieran el parabrisa entonces todo el mundo quedó decepcionado pues ¿cómo es que se llama el dueño de los carros eso? la gente estaba esperando a Vargas Llosa y se pidió se apareció hay un libro de Vargas Llosa que se llama la tía Julia y el carburador no pero el Vargas Llosa se estuvo metiendo con un empresario venezolano porque se puso a decir que el estado venezolano debe hacer justicia con los empresarios tracaleros y sinvergüenza yo no sé si se estaba refiriendo a alguien en particular ¿tú crees que sería que estaba a lo mejor fue por eso que lo vetaron? lo cierto es que yo no sé de quién estaba hablando sería interesante que él dijera porque parecía un retrato hablado eso yo no sé creo que le aplicaron el veto esa fiesta no sería la fiesta del chivo la fiesta donde él estaba que lo estaban rodeando esa fue la fiesta de los chivos la fiesta del chivo que más mueve pantaleón y las visitador esa es otra novela buena bueno y la tía Julia y el carburador que él te ha quebrado pantaleón y los intelectuales visitadores habría que escribir una nueva versión fíjate Vargas Llosa que hasta de buen humor estamos nosotros siempre estamos de buen humor pero es que ya el debate ya empezó ya empezó ya empezó estamos en pleno debate es verdad el debate se está dando fíjate entonces él dice que Chávez que no es esa no es seria la propuesta bueno ahora después dice que ah aquí está otra idea interesantísima el presidente cree que los presidentes solo debaten con otros presidentes bueno el presidente es el arco que está aquí también debato con vicepresidenta la vicepresidenta de la casa de las américas que dice tú ya le vas a seguir a ver porque él dice que los intelectuales no es más que debaten con intelectuales porque él también señalaba que los pueblos generalmente en las elecciones se equivocan se equivocaron en Venezuela se equivocaron en Ecuador se equivocaron en Nicaragua se equivocaron en Bolivia y en el Perú con él también se equivocaron también se equivocaron bueno bueno pero de verdad este Vargas Llosa si tú quieres debatir conmigo así pelo a pelo llega presidente primero o espera el 2021 esa es otra opción que tiene espera el 2021 o el 2022 que yo me retire de aquí y nos vemos en la sabana o donde tú digas y hacemos un debate ajá dice que aún aceptaría el debate si son ellos dos solos bueno en el 2021 o llega presidente pues bueno ahora dice aquí otra cosa descalificó bueno esto es una valoración ya de nosotros aquí no sé exactamente cuál fue la frase pero creo que preguntó ajá ¿quiénes son esos intelectuales? ustedes pues hice una pregunta ¿quiénes son? es posible que no no sepa quiénes quiénes están aquí ¿no? ahora fíjate por aquí nos llama Luis Brito García aquí dicen Luis Brito García última hora esto sigue en pleno desarrollo Walter no te molestes conmigo no te molestes conmigo acontecimientos en pleno desarrollo el debate comenzó es verdad es una empresa que trabaja pérdida pero por razones geopolíticas ¿no? hay que mantenerla que es una cosita chiquitica cabe cuatro veces en nuestro estudio y eso le molesta yo la pude colgaron una cámara del techo así como esta del boom para que parezca grande pero nosotros hace 30 años que decimos acontecimientos en pleno desarrollo y ahora se lo fusilaron lo que usted dice que es un eslogan que conoce en pleno desarrollo no lo repito no se pone bravo Walter por eso digo eventos en pleno desenvolvimiento a nosotros nos pasa lo mismo como ustedes pueden ver que nosotros fuimos los primeros que dijimos eso y ahora todo el mundo lo anda diciendo nosotros le estamos cobrando derechos de toda la gente que dice como ustedes pueden ver esa frase es nuestra original no ha existido nunca antes jamás es verdad es verdad mira Luis Brito García nuestro común y querido amigo revolucionario intelectual este es un intelectual no se metan con él y de buen humor además Luis Brito García le pide al presidente que lo designe para ese diálogo con Vargas Llosa bueno Vargas Llosa aquí tiene Vargas Llosa pues a Luis Brito García seguramente te estará preguntando se debe estar viendo ya este Vargas Llosa te preguntarás quien es ese intelectual es la pregunta de Vargas Llosa quienes son esos intelectuales pero a lo mejor él conoce son ahora los españoles los europeos no eh Vargas Llosa es la joven a Cáser de las Américas y Brito es premio a Cáser de las Américas bueno entonces ¿lo ves? peso, peso el mismo peso el equivalente peso pesado digamos intelectuales ya en seguida a quien a quien van ustedes a quien van en este vamos a aceptamos aquí no aquí no aquí no valen apuestas capitalistas solo apuestas gánese luna de miel en Canaima con una novia eh un novio que se yo a Canaima es lo que uno puede oh para motivar quien va a quien a ver quien ah de Apolanco que hace las Américas ahora sabes yo estaba recordando una cosa una vez cuando yo era candidato la primera vez que estábamos en una oficina por aquí en Caracas viendo televisión estábamos en una reunión y me dicen mira que te están retando un debate yo era candidato este ya repuntando las encuestas y tal entonces había un candidato aquel señor que fue ministro de la inteligencia ese si es un intelectual chico ah no Machado 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 era el candidato este ah la silla roja no esa era otra ese era otro programa de la silla la silla roja era si no pero Machado estaba en televisión lo estaban entrevistando no se si fue en la silla roja si fue la silla caliente en la silla caliente si fue ahí que el dijo no pero yo no fui a yo no fui a debatir con Machado no entonces estábamos ahí conversando y me dicen mira prende prendan ahí que están retándote y yo no se si en la silla roja está caliente bueno entonces este que Machado dice reto al candidato ese tal Chávez que ese no tiene ninguna idea y no se que más entonces yo veo la cosa y digo bueno ah llamamos al programa póngame ahí al programa entonces yo digo no 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 yo en verdad solo de mi equipo de campaña permítame designar a alguien para que debata con usted porque bueno nosotros estamos ganando usted está de último en las encuestas no algo así fue lo cierto es que él aceptó él aceptó andaba tan desesperado que aceptó entonces a mí se me ocurre Dios mío a quien llamamos ahora a quien tú no yo no entonces llamamos a este hombre que fue un buen amigo que entró en desgracia ahora Edmundo Chirino entró en desgracia lamentablemente no no en lo personal en lo personal ahora las cosas de la vida no Edmundo desde aquí lo saludo porque no verdad fue un buen amigo buen amigo fue un rector de la universidad central un intelectual intelectual bueno Edmundo Edmundo llamamos Edmundo porque Edmundo y este Machado tienen más o menos la misma personalidad el mismo tipo no de gente así no son este lucado así y entonces dicen cosas Edmundo aceptó chicos al día siguiente fue ustedes no oyeron eso el debate entre Edmundo Chirino y Machado no mira pasen eso andandudando eso es para reírse y morirse de la risa porque Edmundo se ponía Edmundo se ponía así yo llamé Edmundo y le dije Edmundo mira tú aceptas yo voy y lo que voy a hacer es que lo voy a tratar como paciente y era el psiquiatra y así lo hizo y Edmundo se quedaba mirando así fijo y aquel hablaba de no sé qué más y decía eso es signo de paranoica no sé qué tatatata y así lo tuvo todo el programa el pobre hombre salió como loco ¿verdad? lo volvió loco Edmundo Chirino oye Vargas Llosa no tengas miedo que yo estoy seguro que Brito García no te va a aplicar la estrategia que le aplicó Edmundo Chirino a Luis Alberto Machado el flamante ministro de la inteligencia de Luis Herrera fue en paz descanse el expresidente Luis Herrera Campín pero Luis Brito García pide esto tiene que ser algo serio ¿no? es serio Luis Brito no es como los Robertos Luis Brito él dice que está proponiéndose pues para el debate o diálogo un diálogo con Vargas Llosa lo que queríamos en verdad la invitación que hicimos Roberto Hernández Montoya Roberto y Hugo en este caso invitamos fue a dos corrientes a dos grupos que vinieran que bueno sería ¿verdad? que bueno sería mira yo llamé a José Vicente incluso y le dije José Vicente ¿qué te parece esta idea? tal y tal y me dijo bueno me parece bien vale bueno tú nos acompañas no yo no sé pero lo veré bueno yo ojalá que acepten esto la invitación pero que va Fidel nos quedaremos con las ganas Fidel de ver esto aparentemente porque este caballero dice que yo miento que la propuesta no es seria que yo creo que solo debo debatir con presidentes este ¿será que Vargas Llosa? Vargas Llosa pudiera tener un plan Roberto es decir nacionalizarse venezolano y lanzarse aquí claro yo eso yo creo mira por ahí puede ir el hombre ¿sabes? por ahí puede porque me está retando directamente a mí quiero ser millonario y consulté con un amigo ajá y entonces él dice que Vargas Llosa debiera hacer un monólogo en algo presidente y que después se haga una encuesta nacional a ver cómo quedó oye otra buena idea mira cómo salen las ideas aquí pero yo creo que el intelectual Vargas Llosa nos va a dejar todo aquí defraudado no va a querer nada es lo que yo creo ahora dice que quiénes son esos intelectuales y me dicen que se va el lunes bueno actualizamos a Fidel que está preguntando está muy interesado fíjate Vargas Llosa que hasta Fidel está esperando el encuentro allá hasta Fidel está pendiente allá de si va a haber el encuentro o no va a haber el encuentro Roberto y yo el domingo ah lo mejor a ustedes si les acepta claro porque son gente seria y tal en cambio yo imagínate tú bueno aquí Vargas Llosa Vargas Llosa como él mismo se hace llamar en otro libro excelente que es la tía Julia y el escribidor no es el carburador Roberto este que bueno estamos a la orden estamos a la orden cuando quieras pues nos vemos en el programa mañana el domingo te esperamos allá a las 7 de la noche como siempre decimos a las 7 del punto de la noche con toda seguridad a menos que sea otra hora bueno como ustedes pueden ver este programa ya derivó en ya veo oye ustedes son unos atracadores del programa bueno entonces de todos modos es verdad que estamos 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 enmarcando este acto en una serie de informaciones eventos este aló presidente es impensable que ocurriera esto en el aló presidente el aló presidente es así señor ministro amigo y compañero Abel bueno el pase ya lo despedimos no ya si lo despedimos nosotros estamos por terminar solo nos queda no se si alguien quería ah como la que la casa de las américa bueno ese es el otro tema vamos a comenzar el segundo tema de la noche casa de las américa que cumplió 50 años no canción ah vamos a poner a ver traqui vamos a ver y después vamos a oír a Henry Ramos Alup no no chicos que Henry como tú vas a invitar a esa gente para acá casa de las américa chicos ah triqui traqui creía yo que venía viene triqui traqui y después le damos la palabra a Abel para que nos haga la introducción y vamos a hablar un poco casa de las américa a ver los que no han visto esto la provocación no me vas a provocar traqui 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 la espoleta no me vas a provocar no me vas a provocar La espoleta, la espoleta, la espoleta tiene el siguiente serial F-U-Z-E-K-O-E-R-L-H-U-U-U-4-R-O-E-K-O-E-K-O-E-K-O-E-K-O-E-K-O-E-K-O-E-K-O-E-K. Yo temo que me siembre de evidencia, como siempre de evidencia, ahí está el tico proactivado. última hora con eventos en pleno desenvolvimiento ha llamado José Lo José Lo José Lo un gran humorista venezolano de los años 60 de los años 40 ¿ustedes aprendieron con José Lo algo? no mucho verdad José Lo un gran humorista yo no me he pelado en los programas José Lo hace 40 años atrás ha llamado José Lo ¿saben? lo que ha dicho lo que dijo José Lo a mí que me dejen al hijo de Vargaño a donde hemos llegado aquí en este programa bueno aclaro entonces hay una segunda oferta al hijo al hijo de Vargañoza ¿cómo es que se llama él? Álvaro también Álvaro el hijo de Vargañoza José Lo lo está esperando vamos seguimos esperando llamadas señores llamen por favor a este a los presidentes qué lástima que aquí no ponen las letricas esas allá abajo ¿cómo se llama? generador de caracteres generador de caracteres bueno bueno vamos a recuperar la seriedad este es culpa de los Roberto señor ministro Aldo Aldo no ¿qué cosa? no te digo a ver 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 50 años se cumplen de la casa en las Américas Cáceres de América ha sido ha sido ¿qué? ha sido un centro de de luces medio siglo medio siglo disparando ideas luces y ideas revolucionarias y cultura cultura así lo podemos decir pero ¿quién mejor que ustedes? ¿quién es mejor que ustedes? los cubanos y de Santa María fue la fundadora a ver a ver a ver a ver no presidente Chávez esta iniciativa del ministro Héctor de homenajear en el encuentro de ministros del ALBA a esa institución a nosotros nos pareció realmente muy justa precisamente porque la casa de las Américas el trabajo que ha hecho en 50 años la casa de las Américas fundada como bien dice usted por esa extraordinaria mujer maravillosa esa heroína Aidee Santa María tiene mucho que ver tiene mucho que ver con lo que pretende el ALBA en el campo de la cultura se trata de una anticipación como se ha dicho en Cuba en los últimos actos que hemos hecho homenajeando esa institución se trata de una institución que ha prefigurado esa América bolivariana martiana esa nuestra América unida integrada culturalmente diversa y al mismo tiempo culturalmente unida esa familia espiritual que es nuestra América y que es el Caribe la casa ha trabajado con una extraordinaria tenacidad con mucho rigor con una visión de la cultura realmente muy aguda sin hacer jamás concesiones con el más alto rigor mencionaba Gilberto al principio algo que yo decía el otro día como el premio Casa de las Américas si se le compara en términos económicos con otros premios que dan hoy las transnacionales del mundo editorial es prácticamente simbólico lo que ofrece la Casa de las Américas y sin embargo sigue siendo un premio extraordinariamente atractivo para los escritores de nuestro continente de nuestra región precisamente por el prestigio jamás en la Casa de las Américas se ha manipulado un premio ni se ha manipulado ninguna de sus proyecciones ha trabajado con un extraordinario rigor por la América nuestra de Martí de Bolívar por su expresión cultural nació en el año 59 en abril del año 59 una idea del comandante Fidel y Aide la fundó Aide sigue presente en esa institución aquí está una de nuestras fundadoras de las fundadoras de esa institución Marcia Leyseca que hoy es vicepresidenta primera de la institución que trabaja ahí con el gran ensayista y poeta Roberto Fernández Retamar en la conducción de esta casa en ese camino hacia una América unida y y realmente culturalmente vigente siempre si usted me permite le damos la palabra a Marcia claro por favor no sé si usted quiere hacer gracias 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 Abel solo desde aquí saludar a Roberto Fernández Retamar no ese gran escritor compañero y amigo poeta yo lo conocí en prisión leyendo y él hablaba del bolivarianismo por allá por los años 90 los 80 siempre habló y habla del del martianismo el bolivarianismo Roberto Fernández Retamar presidente casa de las Américas bueno le doy la palabra a Marcia compañera con un aplauso de la fundadora casa de las Américas misión difícil se llama esto presidente después del momento que hemos compartido aquí con usted hoy un momento que yo creo que es un momento histórico muy emotivo en muchos en muchos sentidos pero un momento histórico todos los que hemos vivido una revolución que la hemos vivido cotidianamente a lo largo de tantos años sabemos que hay momentos en que uno se lo fija no lo fija como imagen y se da cuenta de que son momentos puntuales históricos creo que este es uno de ellos ese diálogo suyo con Fidel y esta última este último reto lanzado por usted a ese gran escritor pero desgraciadamente persona que ha perdido el camino de los pueblos Vargas Llosa que nos ha hecho reír muchísimo y me decía Díaz Polanco me decía Marcia hablar ahora es anticlimático anticlimático yo creo que es así pero bueno esa misión difícil me han dado y va a ser muy breve estas palabras yo quisiera empezar por lo que usted dijo al llegar aquí que cosa es un intelectual y que cosa es la cultura y nosotros pensamos que la cultura es la huella del hombre sobre la tierra y lo que nosotros hemos presenciado hoy aquí ese trabajo de los médicos nuestros junto a los médicos venezolanos junto al pueblo venezolano es un hecho cultural mayor que nos ha conmovido profundamente porque además es un hecho de solidaridad y los cubanos hemos aprendido creo que de los grandes logros de la revolución aprendimos la solidaridad yo recuerdo una anécdota que para mí fue muy ilustrativa en un festival de teatro en La Habana en que estaba invitado Wole Sollinka y Wole llegaba a La Habana casi por compromiso había tenido una pérdida muy sensible en Nigeria y bueno me decía unos momentos antes de que fuera a recibir una condecoración que le iba a imponer Fidel que él se sentía muy mal y hizo unas notas por escrito y Fidel le fue a imponer la condecoración él sacó del bolsillo las notas para leerlas y las volvió a meter en su bolsillo y dijo unas palabras realmente extraordinarias que después yo le he oído repetir a muchos líderes africanos que han llegado de lo que significó la presencia de Cuba en África lo que significaba para ellos la sangre derramada por los cubanos en África y creo que en realidad esos hechos de solidaridad de los cuales nosotros hemos sido testigos hoy aquí que usted nos ha mostrado en estos centros de salud son hechos similares nosotros hemos aprendido la solidaridad en la Casa de las Américas porque la Casa es un espacio de encuentro y es un espacio de solidaridad de los escritores y artistas latinoamericanos la Casa se ha hecho de eso de la solidaridad de todos ellos solidaridad que fue muy difícil hay momentos que llegar a Cuba se llegaba vía Praga en algunas ocasiones las obras del premio Casa llegaban a una caja postal en Suiza y eran momentos muy difíciles pero fue posible porque así en ese empeño se fue nutriendo una red de relaciones que es lo que ha sido capaz de mantener vigente la capacidad de convocatoria que ha tenido la Casa y que sigue teniendo o nos enfrentamos a momentos más complicados ahora tenemos retos mucho más complejos ahora la globalización nos impone retos mucho más complejos pero estamos también en estos momentos un momento esperanzador para América lo que representa el ALBA lo que representa otros gobiernos también que representan vigorosos momentos sociales hacen posible que podamos enfrentar los grandes retos que tenemos nosotros por delante para culminar eso que se llama la integración cultural de nuestra América así que muchas gracias adelante usted presidente muchas gracias gracias pues te digo Marcia que no fue nada anticlimático no más bien climático climatiza mucho más en esta emoción en esta emoción caraqueña habanera cubana venezolana nuestro americano y también norteamericana James no queremos excluirlos ustedes están incluidos bueno yo le dije a Obama ojalá porque no coge el socialismo la vi el socialismo pasaría Obama a la historia claro es posible que lo maten no lo dejan llegar muy lejos está encerrado ahí en una en un dilema muy difícil no porque Obama en verdad James ya que tú estás aquí y ustedes tienen esperanza lo sabemos Obama para sorpresa de muchos estábamos allá y se vino caminando directo y me dio la mano con una sonrisa igual lo que es igual no es trampa ¿verdad? y luego a mí se me ocurrió como él dijo en su discurso algo que a mí me dio duro en el alma él dijo yo no vengo a hablar del pasado sino del futuro cómo vamos a borrar el pasado o ignorarlo pues no sería borrarlo o ignorarlo tampoco vamos a quedarnos anclados en el pasado pero oye cómo entender lo que está pasando sin un pasado cómo mirar al futuro sin entender un pasado y un presente como yo no podía responderle porque no me tocaba a mí hablar en la sesión abierta entonces dije yo le voy a responder de alguna manera alguna manera y tenía varios libros que uno siempre carga y estaba el de Galeano ahí bueno y se me ocurrió llevarme eso y se lo dio y bueno lo aceptó de buena manera después hablamos varias veces tuvo incluso un gesto ya terminando la cumbre se acercó a despedirse igual nos despedimos Evo Morales dijo por allá en un momento de la reunión ahí de puro presidente Evo dijo yo no entiendo esto mira ahora Obama y Chávez abrazados ahí y yo le dije que como que abrazados chico pero bueno ya casi que tan abrazados en la reunión privada hablamos un rato y hasta bromeamos bromeamos Obama tiene buen humor recién que llegó Lula tarde y Lula le tocaba al lado mío por casualidad y entonces yo dije Lula siempre llegas tarde por bromear porque estamos puros presidentes entonces Lula dice bueno compañero no sé que más dice Lula yo llegué tarde aquí pero llegando tarde porque bueno estaba reunido con Obama hace una hora pero entonces ellos salieron adelante y la limusina de Obama no me dejó pasar entonces Obama con una rapidez y humor dijo se dan cuenta de todo acusan a Estados Unidos bueno es buen humor verdad es buen humor es buen humor a mí me sorprendió y me dijo porque el libro que yo le regalo sorpresa yo voy a tener que regalar libros los libros que ustedes tienen allá en la biblioteca que nadie los ve yo los voy a empezar a regalar oye que recomiéndame uno para llevárselo a Obama la próxima sí correcto entonces le doy a Obama y resulta que el libro brincó de no sé qué para el número 2 número 1 en la noche estaba el número 1 al día siguiente Obama nos vemos y me dice yo no le entendí bien porque yo no conozco una señora en Estados Unidos que ¿cómo se llama? Oprah 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 él ahí está mi traductor que fue testigo de todo eso él se acercó y me dice a saludar tú te pareces a Oprah no sé qué más yo no lo entendí muy bien lo saludé bueno después me dijeron Oprah ¿quién es Oprah? una que vende todo todo lo que anuncia lo ve entonces yo estoy ahora ¿cómo se llama esto? promotor de venta pero bueno es de libros y de libros buenos como el de Galeano bueno gracias muchas gracias Marcia mira y ¿quién quiere decir algo? no y tú no quieres decir nada Polanco ibas a decir algo yo te oí hablar hoy de unas reflexiones perdón James iba a decir algo ellos tienen mucha esperanza en que las cosas como va por seguro y hay que acompañarlos en la esperanza ¿verdad? claro él es un símbolo de esperanza por todos los pueblos del mundo en relación a la política reaccionaria de los últimos ocho años entonces es importante yo creo que para nosotros reconocer la ruptura dentro de la política con los fascistas realmente en los Estados Unidos y la importancia de los pueblos arregladores del mundo de tratar de influenciar la política de los Estados Unidos él dice que quiere mejorar relaciones internacionales entonces los voces de los pueblos necesitamos para ellos dirigir sus aspiraciones a él no solamente sus representantes políticos es un momento de posibilidades de dar reconocimiento a la diversidad cultural en relación a América Latina y el Caribe pero necesitamos más de una persona un hombre o una mujer con capacidad necesitamos comunidades organizadas impulsar este proceso socialismo no es en la agenda de los Estados Unidos nosotros debemos defender la democracia que hemos logrado dentro del sistema de capitalismo en los últimos 50 años y a extraer más espacio para los más marginalizados en relación a la América Latina otra vez el concepto de la práctica de la democracia participativa es bien importante no solamente en el contexto de aspiraciones de los de socialismo pero también a extraer extraer más espacio en nuestro sistema no solamente en los Estados Unidos pero en Europa también en los países africanos la práctica aquí es importante entonces en relación a Obama es importante en este momento apoyar las posibilidades en la práctica más allá de la capacidad o carisma que tiene un individuo gracias James bueno deseamos mucha suerte al pueblo de los Estados Unidos y de verdad queremos queremos que la situación mejore allá dentro de Estados Unidos y en las relaciones con América Latina y con el mundo y ojalá Estados Unidos de verdad es un gran país siempre será un gran país pero tiene que dejar de ser un imperio arrogante un imperio que pretende imponer como todo imperio hay un gran pueblo ahí pueblo hermano James tenemos tantos amigos en Estados Unidos tantas amigas tantos amigos bueno eh ibas a decir algo Héctor 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 Díaz Polanco zapatista escritor antropólogo a ver Héctor algo sobre Casa de las Américas para tratar de completar el panorama yo creo que a menudo solo se señala la importancia que tuvo Casa de las Américas para mantener el espíritu creativo en América Latina en el ámbito de la literatura del ensayo del testimonio y y de la seriedad del premio no es un premio que se vende ya sabemos que hay muchos premios con prestigio aparente pero que son negocios que se negocian para valga la redundancia en el caso de Casa de las Américas es un premio limpio libre de toda sospecha pero quisiera agregar un punto más que que viví en 1991 en plena en pleno periodo especial se realizó el premio sin embargo en 1991 me refiero a que es un premio que se ha hecho contra viento y marea ni en los peores momentos Casa de las Américas ha apagado el faro que ha significado en el desarrollo creativo de América Latina recuerdo que incluso en ese año pese a que prácticamente no había recursos para en las sesiones poner micrófono o aire acondicionado Casa de las Américas se la arregló para traer no solo a los jurados que a veces había que traerlo por procedimientos muy complicados el asedio contra Cuba sino que se ingenió para traer personalidades para contracelebrar los 500 años del descubrimiento que venían en el año siguiente y trajo a José Saramago que en ese momento todavía no era premio Nobel aunque había escrito obras muy importantes como La Balsa de Piedra por ejemplo que acaba de ser publicada Manuel Montalbán el difunto prestigiado periodista vasco Darcy Ribeiro el gran antropólogo brasileño y otras estrellas digamos de del pensamiento latinoamericano y mundial y a propósito de Saramago que poco después fue premio Nobel otra característica que uno puede señalar de Casa de las Américas es que probablemente es la institución que por metros cuadrados ha tenido más premio Nobel en su suelo no sólo como visitantes o como conferencistas sino incluso en algunos casos premiados que luego se convirtieron en grandes escritores reconocidos hasta llegar al premio Nobel de tal manera que es un un orgullo extraordinario contar en América Latina con una institución que acaba de cumplir 50 años sigue siendo joven y que además ha sido probablemente el ámbito de encuentro del pensamiento latinoamericano y de los escritores latinoamericanos durante 50 años habiendo reunido allí a personalidades que jamás se volvieron a reunir sino en ese ámbito por ejemplo Carpentier Carlos Fuentes juntos en fotografía en Casa de las Américas Lesama Lima Benedetti y una playa de casi interminable de lo mejor del pensamiento de América Latina y tengo a nuestros colegas el señor ministro de Martinique digamos de Dominica que es un punto que quería subrayar para terminar que Casa de las Américas probablemente fue el primer puente que estableció un contacto directo con el Caribe a través de poner la literatura del Caribe en el ámbito latinoamericano mediante la creación de un premio para la literatura del Caribe primero en lengua inglesa luego en creol para incluir los trabajos literarios de los haitianos particularmente y finalmente literatura del Caribe en lengua francesa el conocimiento que adquirió América Latina de la creatividad literaria testimonial ensayística de los caribeños se la debemos en gran parte a Casa de las Américas así que viva Casa de las Américas viva gracias Héctor gracias Héctor gracias Polanco y que viva México mal hay unos mariachis aquí ya mariachis con Rafael Correa estábamos cantando ranchera Rafael canta muy bien yo canto malísimo pero Correa canta muy bien y le gusta cantar Rafael Correa bueno miren ya tenemos cinco horas y cinco minutos y la noche entró en Caracas y está llegando el frijito ya de Caracas a ver los muchachos de las cámaras muéstrennos cómo anda Caracas allá menos mal que no ha llovido está llegando la época de lluvias allá aquellas dos torres son las del centro no dónde dónde estará Vargas Llosa chico pónmelo allá ¿cómo es que se llama el hotel ese forro caracas pala métale el zoom allá a ver a ver si está Vargas Llosa Vargas Llosa Vargas Llosa te estamos esperando en alón presidente no a ver a ver no una de esas luminaria ¿ah? una de esas luminaria claro una lumbrera de esas una lumbrera de esas bueno entonces el presidente se ha vestido de gala esta noche esta tarde y esta noche en su capítulo número 3 programa de 4 días me están dando ganas de seguir todos los días pero me preguntaba alguien ¿quién va a gobernar aquí entonces? bueno el pueblo gobierna el pueblo gobierna y si no desde aquí gobernamos también bueno esto es labor es una tarea en verdad hablando en serio que es una tarea que hemos asumido yo quiero agradecer a tanta gente que ha hecho posible a los presidentes en sus distintas etapas este es el único programa que en estos 10 años ha sido cerrado fue cerrado y ha sido multado este programa fue multado y pagamos la multa porque era época electoral y entonces violamos una norma según el consejo electoral y nos impusieron la multa hagamos la multa recuerdo que fue una recolecta pública una colecta pública de dinero a quien puso el pueblo pagó la multa y en otra ocasión en otra campaña ustedes saben que aquí todos los años hay campaña electoral así dijo Lula Lula dijo un día en Venezuela hay exceso de democracia todos los años hay campaña y cuando no hay Chávez la inventa entonces en una de esas bueno igual ordenaron que cerráramos a los presidentes entonces fue aquella época en la cual ya teníamos vicepresidente era Isaias Rodríguez el doctor Isaias Rodríguez eminente jurista venezolano era mi vicepresidente nuestro vicepresidente y yo le pedí a él que siguiera él el programa porque yo era presidente y candidato y entonces inventaron a lo vicepresidente a lo vicepresidente y Isaias nos hizo el quite y bien hecho eso duró varios como dos meses algo así distintas etapas en otra ocasión lo pasamos a los sábados la gente no le gustó en otra ocasión en base a encuestas y mediciones no que es muy largo dijimos una hora no una hora era como nada un programa hecho así para cinco horas mínimo mira que tenemos cinco horas y diez minutos el récord es de ocho horas ahora este es el récord cuatro días con sus paréntesis con sus paréntesis esta noche tenemos paréntesis ustedes se van a descansar van a pasear por ahí por Caracas mañana tienen agenda ya no quedan libres ya mañana es sábado los ministros del ALBA mañana van a visitar el barrio adentro corazón adentro Caricuado Antímano Petare el ALBA Ecuador está a punto de ingresar al ALBA el Ecuador así lo manifestó el presidente Rafael Correa a punto de ingresar al ALBA el ALBA sigue creciendo el Caribe Oriental el Caribe Negro nuestro Caribe los hermanos del Caribe San Vicente Granadina ingresa al ALBA pronto tendremos Petrocaribe la cumbre de Petrocaribe vamos a hacerla en San Kitts Navy ahí ese es el día que yo quiero pasar a Dominica ese día en la tarde a ver si nos da tiempo Petrocaribe ustedes saben ya son casi 20 países de Petrocaribe y Venezuela asume eso aún con la crisis económica con más razón ¿no? de aquí me acusan a mí de que yo regalo el petróleo ¿no? incluso vi que el señor Vargas Llosa por eso que bueno sería piénsalo señor Vargas Llosa preséntese aquí porque qué bueno sería yo pudiera participar incluso pero no es un mano a mano no como usted quiera ahí el show que le tienen preparado no, no es una cosa seria ¿verdad? serio con buen humor si es que si es que le cabe a usted el buen humor ahora este una corriente de pensamiento yo soy quizá al menos indicado para debatir con una lumbrera como él ahora ¿eh? ahora pero si pudiera yo arrimar ahí tú sabes como dicen la brasa para la sardina pero que bueno sería porque el señor Vargas Llosa leí que dijo leí que dijo que aquí en Venezuela la pobreza había crecido que aquí vamos a una dictadura que aquí se restringe la libertad de expresión que aquí ¿qué más fue lo que dijo? se recortan varias libertades se recortan las libertades ¿no? ¿eh? el autoritarismo de todo eso ¿no? en fin ¿eh? cuando dijo que usted sobornaba a eso oye que eso para todos los pueblos de América Latina que le haya dicho que usted sobornaba a los gobiernos sí eso es muy grave indignante muy ofensa que incluso merece este un juicio legal por ofensa y bueno es una acusación muy grave la que ha hecho él una calumnia gravísima es lo más grave que he escuchado yo en mi vida a un presidente decir de otro menos mal que tú me lo recuerdas porque yo andaba buscando se me había ido la idea en el momento pero como estoy hablando del petróleo entonces aquí me acusan la oposición venezolana que yo regalo el petróleo que yo ando con una chequera por ahí repartiendo dinero es una acusación indigna tan sucia y bastarda que no merece ni responderla no pero que venga Vargas Llosa a decir que yo ando sobornando gobiernos eh sobornando gobiernos si esa es una noticia crimine porque en todo caso el delincuente acusado soy yo verdad yo acusado de que soy un vero como se llama esto que delito será ese el de soborno según esto a los países a los que Venezuela está ofendiendo además a los pueblos de este continente no pero también ayer a ver perdón a Calvo por favor Calvo porque le dijo más o menos que era estúpido que había aparecido como la Alemania nazi que había elegido a Hitler a un dictador y que a veces los pueblos se equivocaban eligiendo sus sus presidentes eso me hizo recordar a Henry Kissinger yo lo decía ayer recuerde que Henry Kissinger cuando lo de gana Salvador Allende Henry Kissinger le dice a Nixon que no sé no era posible permitir que pueblos irresponsables eligieran a sus a sus gobernantes y eso fue más o menos lo que dijo pero ayer bueno ayer comparó al presidente Chávez y al pueblo al pueblo venezolano le dijo que era prácticamente estúpido haber elegido al presidente Chávez y al presidente Chávez le dijo lo comparó indirectamente con Hitler claro pero bueno él dijo que no no estaba insultando a nadie no claro ahora fíjate nosotros en cambio aquí le respetamos a él su bueno su prestigio intelectual su prestigio como escritor no queremos ofenderlo ni nada pero tenemos derecho a decir cosas verdad ya que él vino a meterse aquí a Venezuela no no pretendería él irse este ¿cómo se llama? Liso Liso irse liso de aquí venir a meterse aquí en el medio de una revolución claro en otros países a lo mejor estaría ya preso en otros países estaría preso yo quisiera que aquí no aquí le rebatimos cosas el señor Vargas Llosa fuera a hacer un tipo de una crítica tan fuerte como él viene a hacer aquí la hiciera en España que él dice que en España se respeta la libertad de expresión y eso no es tan así o que fuera a hoy hoy a París a Francia a criticar de esa manera al presidente Sarkozy lo metían a la cárcel porque el presidente Sarkozy a quien lo critique en lo más mínimo se va a la cárcel son lujos que nos damos aquí permitir que alguien venga a decir lo que quiera pero claro ese alguien tiene que saber que aquí también hablamos y que tenemos ideas también ¿no Rodolfo? es un provocador un provocador ¿verdad? dio declaraciones hace tres o cuatro años trató un libro y se refería a que todo el movimiento que se estaba desarrollando en Bolivia era racista era racista que todo el proceso la dignificación de la indiana boliviana eso era un campo dentro de nosotros racista no debemos olvidar que él también hay mucho de lo que él mismo llama la cultura del espectáculo él está en este momento como un vedete una vedete en su cuarto de hora en su cuarto de hora pero hay que entrar más dentro del perfil del personaje dentro de lo profundo bastaría leer un libro que muy pocos mencionan por allí del personaje que es el diario de irak cuando él con motivo de la invasión a irak él se mostró en principio negó esa invasión y era opuesto a esa invasión entonces por todos lados intentaron convencerlo y él fue a irak y hay que leer ese libro porque es una una especie de confesión de una mente brillante pero torcida ese es el gran problema de él que las distorsiones que posee nos hace primero admirarlo como creador como novelista brillante pero al mismo tiempo espantarnos ante la torcedura y los meandros así tanto siniestro de su espíritu de su moralidad ético y fíjate gracias Rodolfo Rodolfo Santana dramaturgo amigo mira en verdad Bolívar lo dijo de esta manera el talento sin probidad es un azote es un azote perdón Fernando solo para agregar un dato a este paisaje casi antología del terror este Vargas Llosa fue invitado a México por allá de los años cerca de los años 90 cuando Salinas de Gortari acababa de llegar a la presidencia y ya pergeñaban el tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos y Octavio Paz organizó en México este encuentro que se llamaba el encuentro por la libertad y la democracia algo parecido son dos términos que les gusta mucho a ellos este manosear y y Paz en aquella época tuvo más o menos el desparpajo Octavio Paz el desparpajo de recitar loas interminables a la economía de mercado en ese momento estaba asegurándose su premio Nobel y el apoyo político del salinasgo que ha representado lo que ha representado para México hasta la fecha porque sigue siendo la misma mafia que en mi país sigue controlando y sigue haciendo y sigue decidiendo cosas en esa época fue Vargas Llosa invitado a México por Octavio Paz por supuesto a este encuentro de la libertad y se le ocurrió decir algo que quizá él pensó que era simpático llegando al aeropuerto fue recibido y dijo bueno es que en México ha habido una dictadura de partido y se refería al PRI ese PRI de los 70 años no sé exactamente cuántas horas pasaron antes de que Octavio Paz lo convenciera de que tenía que irse del país por órdenes del presidente de México para que se vea el nivel de la tolerancia y de la democracia esa ¿no? Gracias Fernando Buenavad Fernando Buenavad bueno miren oye perdón vamos a darle aunque sea un minuto a dos minutos a nuestras compañeras del comité de tierra que también están ahí esperando hace rato ellos vinieron a decir ¿quién? ¿quién? a ver ¿quién nos va a exponer a decir algo? Angélica ¿no? Angélica Angélica que brevemente a este grupo de intelectuales poetas escritores y amigos ustedes de los arriadas populares ¿qué les dicen? a ver ¿qué les parece todo esto? Buenas noches ¿no? Un poco enmarcando el trabajo con lo que tiene que ver el tema que para nosotros es una clase de verdad todo este trabajo de organización que consideramos que tiene dos grandes ejes transversales ¿no? que es la formación y la comunicación la formación porque estamos hacia la construcción de un hombre y una mujer nueva la construcción del socialismo y la comunicación porque si no demostramos que en nuestros barrios populares solamente no se deslizan los barrios no es la inseguridad no todo es negativo sino hay grandes experiencias y hay cosas positivas la idea de este trabajo es ir hacia la construcción de ese socialismo que queremos ¿no? Ustedes tienen perdóname un segundo ¿cuántos años tienen ustedes conformados como comité de tierra urbana? Nosotros nos organizamos en el 2002 ¿no? Haciendo el decreto nosotros nos organizamos en el de la Moven existe aproximadamente 29 CTU un decreto de 2002 2002 4 de febrero del 2002 todo este trabajo lo hemos enmarcado en el plan de la Caracas socialista ¿no? Estamos promoviendo los gobiernos parroquiales articulando toda la organización comunitaria a los gobiernos actualmente existen siete gabinetes el gabinete de salud desarrollo humano socioproductivo formación política ideológica y vivienda y hábitas fíjate una cosa nosotros hemos dicho desde hace años si queremos hacer la revolución el socialismo derrotar la pobreza etcétera debemos transferirle poder al pueblo ustedes sienten que de verdad más que palabras eso está ocurriendo en el caso de ustedes ustedes sienten que están como dicen algunos empoderándose ¿por qué? cuando hoy nos sentimos parte de la construcción de una política y dejamos de ser simples beneficiarios pasamos a ser actores y constructores en nuestra propuesta por ejemplo partiendo de todo este diagnóstico nosotros estamos creando nuestra política de vivienda y hábitas ¿cómo? creamos nuestra política de salud a través de nuestro gabinete de salud articulado con los comités de salud de barrio adentro pero también con los comités de salud que se han incorporado a los consejos comunales que decimos cómo debe funcionar o cómo debe ser la propuesta de vivienda y hábitat cuando ayer le comentamos comandante que de todo este diagnóstico que estamos haciendo vamos a crear la propuesta de qué vivienda qué parcelas vamos a reubicar qué parcelas vamos a sustituir y qué parcelas vamos a mejorar eso es parte de la construcción de una propuesta política porque no se trata de cambiar ministros se trata de crear una propuesta como tal de que tengamos el diagnóstico real de dónde estamos quiénes somos cuántos somos y de que hoy se nos escuche y seamos parte de esto estamos construyendo el verdadero poder popular lo estamos ejerciendo no se trata de que nos transfieran cualquier cantidad de recursos se trata de tener una pequeña vocería y decir dentro de la ley nosotros consideramos que la propuesta del movimiento de pobladores debe ser tomada en cuenta campamento de pioneros con la construcción de nuevas comunidades socialistas transformación integral de barrio en el rescate de nuestros barrios porque no se trata de que nos saquen fuera de Caracas se trata de mejorar lo que se puede y lo que no se puede bueno simplemente abordarlo nosotros con todo este trabajo tenemos ubicado quebrajas principales perdóname un segundo para ubicarnos ustedes ven ahí esa línea roja curva que tiene como como esa obtuberancia una teta hacia arriba que es esa es la autopista Caracas La Guaira en dirección La Guaira está hacia allá correcto Caracas acá esos son los barrios en fin que ustedes podrán ver bajando a La Guaira a mano izquierda a mano izquierda ¿cuántas personas viven ahí en ese conjunto de barrio? nosotros estamos hablando de 11.980 familias aproximadamente más o menos una de 50.000 por lo menos 50.000 60.000 personas ahora ellos están conformando la comuna socialista ¿verdad? de aquí la comuna socialista esta es una parte de la parroquia Sucre nada más este es el eje Gramoven ¿no? aquí pueden salir varias comunas porque si planteamos que todo el eje sea una comuna puede ser ingobernable ¿me entiendes? aquí planteamos varias comunas eso lo deciden ustedes nosotros decimos la ley de las comunas ahora ellos deciden hasta dónde cómo cuándo sigue por favor no te quiero interrumpir entonces esto es básicamente lo que estamos trabajando ahorita presidente mañana tenemos el primer encuentro de experiencia comunitaria del eje Gramoven con el objetivo y hemos invitado a varias instituciones a varios medios yo quisiera ir por allá ¿sabes? a pasar con ustedes un rato largo a oír y a que entre ustedes y yo y cuando digo yo mis ministros tomemos decisiones claro la idea del encuentro mañana es el intercambio de experiencia entre gabinetes en las propuestas que hemos quedado y que se articulen las varias instituciones ejemplo Mercal se ha abocado a todo este trabajo el ministro Osorio ha sido muy receptivo con nosotros Jorge Rodríguez ha sido también o sea hemos articulado bastante ¿cuál es el objetivo de mañana del encuentro? y a aquelín también y a aquelín y ya le pasamos la invitación el objetivo del encuentro mañana es el intercambio de experiencia entre las organizaciones sociales un poco presentar el diagnóstico general en salud educación ¿cuáles organizaciones sociales por ejemplo? consejos comunales consejos comunales de tierra urbana de escuelas deportivas de escuelas deportivas lo que existe en el como tal bancos comunales y los frentes sociales por ejemplo los estudiantes sí el partido sindicatos sí a todo este trabajo se ha sumado el frente de emisiones el partido socialista sí el partido nosotros somos militantes de hecho su hijo será un batallón la idea es crear mañana en ese encuentro una política de articulación entre la comunidad y las instituciones que nos permita buscar alguna solución en casos puntuales vienen las lluvias ahorita hay que apurar algunas decisiones de emergencia digamos sí tenemos un plan de emergencia de contingencia que vamos a plantear qué sectores debemos abordar ahorita para la limpieza de quebradas torrenteras todo esto está enmarcado como lo dije anteriormente en el plan de la Caracas Socialista todo esto comenzó un trabajo de unos camaradas hace un año la camarada Milagro Alfonso o sea que estuvo que estuvo promoviendo este trabajo nosotros nos incorporamos pero todo esto agarró como la forma y ahí mandan las mujeres nosotros somos un colectivo y mandan las mujeres otra vez igualito los hombres hacen tener la pizarra y eso aquí tenemos un colectivo de 42 personas de las cuales 7 caballeros nada más 7 hombres nos acompañan todo este trabajo viste Iraida 7 pero es que es en casi todas partes en la misión son las mujeres las que están comandando esto y a mi me da mucho gusto es básicamente nosotros ayudamos en algo comandante aquí nos sentimos parte de esto ayer nosotros nos fuimos muy muy contentos hoy hay una pequeña vocería porque de verdad nos dieron que que fuéramos 5 personas pero ayer la gente se sintió muy tomada en cuenta y eso fue una casualidad porque el aló presidente ayer fue una casualidad que ustedes estuvieran ahí los invitaron yo ni siquiera sabía cuando les pregunto ahí tienen el mapa ese ahí y me impresionaron pero grandemente la sabiduría popular si si señor presidente de hecho para nosotros también fue una sorpresa porque nos llamaron estábamos aplicando micrasonificación cuando nos llamaron que teníamos un pase con el presidente era un pase entonces cuando nos dimos cuenta que vengan para acá para que hablemos y tú como te llamas Yubrasca Pérez Yubrasca y tú dime estás estudiando ahorita mismo bueno soy afortunadamente una de las y vuelvo a decir afortunadas dentro de de la UBB este Universidad Bolivariana Universidad Bolivariana hija de la revolución sí y hija suya ay yo soy padrino tuyo ¿qué promoción? la primera promoción de arquitectura yo tengo tres meses que que salí de arquitectura estoy esperando estoy en espera de título pero ah no hemos hecho el acto todavía todavía no ajá y tú te graduaste bachiller ¿de dónde? en el almirante Brión en Propatio ajá ¿en qué año? en el 2001 tú no perdiste nada de tiempo porque ya estaba la Bolivariana sí de hecho este cuando entré a la UBB estaba dando clases de Robinson tú eras facilitadora de Robinson era alfabetizadora alfabetizadora ahí está y estudiosa ajá bueno también mi mamá tiene la está ahorita próxima acto de grado de TCU en gestión social imagínate tú mi mamá tiene 51 años tú sabes que dijo una vez Jimmy Carter Jimmy Carter es un buen amigo yo creo que es un hombre como dijo Fidel un día de honor Carter vino un día y estábamos después del golpe aquellos días y un día lo insultaron bueno aquí dijeron estos estos señores aquí burgueses que cuando Carter dio unas declaraciones que a ellos no le gustaron que yo le había pagado no sé cuántos millones a Jimmy Carter de todo dice ahora porque él no no decía lo que ellos querían que él dijese un día Carter llegó a a reunión que teníamos varios días y vino muy sonreído yo a veces las reuniones eran tensas porque él traía cosas que yo ¿verdad? claro que yo llegué un día aquí Fernando Carter me dijo mire presidente el diálogo bueno vamos a dialogar bueno que la oposición yo hablé con ellos y ellos no quieren venir al palacio porque bueno que se sienten intimidados y tal bueno proponga usted un sitio entonces la iglesia conferencia episcopal acepto entonces bueno ah porque ellos habían dicho la conferencia episcopal habían sugerido la oposición yo le dije acepto voy al día siguiente me dice no estoy frustrado dijeron a última hora que tampoco y entonces me dice mire presidente él mismo que fue presidente de un país Estados Unidos obviamente me dice mire yo le voy a hacer una propuesta pero me da pena pero estoy obligado a hacérsela porque bueno usted aceptó que yo tratara de ayudar y tal hágala no le dé pena le dije me dijo la única solución que yo tengo para tratar de salvar esto y iniciar un diálogo que se converse es que vayan al hotel donde yo estoy ellos dicen que van a ir yo le dije yo voy voy bueno llegué allá y cuando llegué me dijo que pena presidente mire se me cae la cara no vinieron tampoco fueron mandaron unas señoras ahí a decir no sé qué cosa pero los líderes estaban preparando los otros golpes que iban a estar hablando ahora entonces ese día que llegó sonreído yo le digo presidente siéntese tal y anda de buen humor y no sé qué me dijo mire usted tiene razón en lo que me ha dicho he comprobado con mis ojos ahora yo sé por qué a ustedes los pobres los apatatapas y se vino entonces yo yo no sabía que él andaba por un barrio él quiso ir por petare por el y entonces vino a contarme pero andaba muy alegre de lo que vio de lo que oyó habló con los pobres caminó por un barrio y una de las cosas que me dijo me dijo mire una de las cosas que la gente le manda a decir es como un reclamo ¿qué reclamo? bueno que ahora no tienen tiempo de bailar en las noches que hacían fiestas los fines de semana este se tomaban un trago no tienen tiempo de fiesta ¿por qué? porque todos están estudiando ahora usted los puso estudiando la abuela el abuelo la nieta el nieto todos andan haciendo tareas y entonces hay unos señores unos cubanos que son muy exigentes y los venezolanos porque es un curso muy exigente aprender a leer y escribir en 7 semanas 7 semanas yo si puedo bueno entonces fíjate tu mamá se va a graduar de TCU en gestión social y también se graduó de bachiller por Rivas bueno y ella debe tener 40 años 51 años 51 años nunca pudo estudiar y ahora está estudiando contigo que orgullo que bonito ahora están haciendo tareas juntas leyendo estudiando así me decía una señora ya de 70 años me dijo ay Chávez aprendí a leer y escribir ahora le enseño a mis nietos a hacer la tarea y ella no sabía pues bueno que bonitura y los muchachos nos hablan ahí bueno a nosotros me irán a pegar pero yo voy a hablar ¿qué vas a decir? ya que aquí mandan las mujeres bueno señor presidente nosotros hemos estado escuchando muy atentamente todo lo que acá han expuesto bueno tan dignas figuras ¿no? pero hay algo que nosotros tenemos que tener claro y es que de una u otra manera yo solamente me imagino la literatura de Frankenstein ¿no? y solamente puedo decir que hemos creado un monstruo o sea hay un pueblo organizado hay algo que a nosotros nos llena mucho de orgullo de mucha satisfacción señor presidente es que nosotros a pesar de que hoy en día de una u otra manera estamos algunos compañeros algunos compatriotas ¿verdad? yo a veces cuando hablo con ellos yo los animo y digo que no se ellos dicen que se sienten atrapados ¿no? por la circunstancia que tenemos hoy en día con el capitalismo con la imposibilidad que se le presenta a muchas personas de salir de allí ¿no? hay unos que se sienten frustrados porque además de frustrados hay unos que es lo peor ¿no? que se avergüenzan de vivir en esas comunidades pues nosotros decidimos desde hace aproximadamente dos años y en eso tenemos que ser bien enfáticos también nosotros el día que perdimos la reforma hubo un crack nosotros también tuvimos un crack pero un crack muy reflexivo cuando nosotros perdimos la reforma muchos de los que estamos acá que fuimos jóvenes quizás simpatizantes del proceso que estábamos de la acera del frente decidimos cruzar la valla e intervenir es allí donde nos hemos involucrado en organizaciones sociales hoy en día militamos en consejos comunales como lo digo Angélica somos PSU nosotros estamos en todo lo que este proceso invente porque hemos creído ciertamente que inventamos o erramos y creo que hemos fallado muy poco hoy podemos decir algo con satisfacción tenemos acá personas que otro signo del capitalismo otro fenómeno que se ha dado en nuestro país que ha sido la fuga de cerebro nosotros nos sentimos orgullosos que personas como Yubraska que se acaban de graduar y se están graduando de arquitecto y Valga que ha tenido oferta ha tenido oferta de Petro Casa ha tenido oferta de Punta Caracas pero ella decidió quedarse con nosotros que quedó en el barrio adentro entonces el llamado que nosotros estamos haciendo a todos esos compatriotas que nos están viendo allá en casa señores esto es un momento histórico quizás hoy en día no estemos cabalgando como el ejército de Zamora en caballo ni en apargata pero hoy en día estamos batallando allá adentro luchando contra esos signos capitalistas salvajes y demostrándole a la gente sí señor presidente muy agradecido por el apoyo que nos han dado verdaderamente el poder popular como yo le decía anoche ha dejado de ser una frase de cortesía para nosotros para nosotros hoy en día el poder popular comienza a tener signos signos de soporte muchos de los consejos comunales que estamos allí hemos recibido recursos y recursos significativos nosotros por ejemplo podemos hablar de parte del consejo comunal del capitán de Rías Vegas al cual pertenezco y vamos ahorita para la segunda mañana por cierto en nuestro segundo sí señor nosotros recibimos 1.293 millones y bueno o sea cantidad de dinero bastante significativa se lo traducimos en dólares eso es casi más de medio millón de dólares o sea yo quisiera que en el mundo hiciéramos un análisis hoy en día a qué comunidad a qué pobre se les entregue esa cantidad de recursos a qué personas de verdad presidente muchísimas gracias ¿cómo es que te llamas tu hijo? José Agustín Torres José Agustín estoy seguro que ahí no se pierde un centavo señor presidente es impresionante nosotros con los excedentes del dinero que nos quedó los beneficios eran para 57 viviendas y las llevamos 88 viviendas hicimos caminerías plazas es impresionante y lo que estamos viendo personas que hemos decidido quedarnos barrio adentro a transformar nuestra 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 ciudad personalmente yo estoy estudiando derecho he tenido que paralizar dos semestres y gracias también a la revolución creo que es un momento y muy histórico bueno hay algunos asuntos trabajo trabajo estaba estudiando en una universidad privada ¿verdad? puesto que yo fui una a diferencia de la camarada yubrasca en la época cuando yo me gradué bachiller en el año no les importa y es algo señor presidente que nosotros tenemos que salir de esa bendita temor nosotros de una u otra manera estamos como chantajeados por la oposición porque la oposición habla de ideología que estamos ideologizando a la gente y yo veo con temor y asombro como allá adentro en el cerro uno a veces conversa con compañeros jóvenes que vienen de la universidad privada y vienen totalmente ideologizados al punto de que la mamá y el papá que han sido revolucionarios de pura cepa hoy en día dudan del proceso porque a los muchachos ya les lavan el cerebro entonces a nosotros nos da pena ir a una universidad a decirle a los jóvenes allá de Catia del Antonio José Sucre donde yo me gradué del José Félix Blanco decirle mire muchachos ustedes tienen que apoyar esta revolución porque tenemos una universidad que se está construyendo ahí en el cuartel porque hoy en día ustedes salen de la universidad y van a tener la oportunidad de insertarse casi de manera inmediata en la UNEP en Misión Sucre esa es la universidad de Catia allá donde estaba el cuartel viejo exacto ahí estaba ¿cómo va? ¿están trabajando ahorita? ¿están pegando bloques? ¿están levantando? no, no, ya va no están pegando bloques eso está en obra limpia o sea eso es como una cuestión que nosotros de verdad a veces envidiamos el capitalismo el capitalismo a veces tiene unos símbolos unos signos que son signos de eficiencia entonces nosotros quisiéramos que acá en el proceso revolucionario no les procedieran construcciones y mejoras como por ejemplo el viaducto el viaducto se construyó en un año entonces yo creo que aquí lo que nosotros necesitamos en este momento histórico es espíritu y voluntad y si no lo hay pues nosotros nos estamos preparando y nos ponemos a la orden ¿ok? y esto es para aquellas personas que no solamente nosotros queremos reconocer el esfuerzo que hacen los camaradas Jacqueline, Jorge y toda esa gente que al igual que nosotros al salir de aquí nos vamos a trabajar para el evento de mañana eso lo hemos copiado a usted señor presidente porque por ahí no llegan los chismes que usted no duerme ni deja dormir a la gente entonces bueno nosotros bueno tú eres peor que Chávez estás encadenado ahí el pueblo habla y mire que ayer ayer se nos sacó no, pero de verdad para que continúe a nuestros muchachos estas son cosas importantes que nosotros queremos demostrarlas son noticias allí en pleno desembojoso no, no, no desembojotada estamos desembojados bueno mira compadre una cosa está llegando la brisa fría es tarde tenemos que irnos hay muchas cosas que hacer en verdad ahora fíjate una cosa yo quiero ir Reyes toma nota oíste comandante amigo la universidad está el terreno pero no están levantándola no entonces están trabajando pero bueno hay que estar encima de eso que tengan los recursos que no se es la universidad de Catia para ustedes ahora fíjate una cosa bueno yo quisiera tener una copia de ese material y luego ir por allá después que se reúnan tú, Jacqueline yo hablé con Diosdado Diosdado no vino hablé con Diosdado hoy para que fuera por allá al ministro de vivienda y que convirtamos eso en un proyecto piloto como dijimos anoche un proyecto piloto para demostrar que sí es posible transformar pero integralmente todos esos barrios como tú dijiste ya fíjese ellos han definido tres líneas como estratégicas uno sustituir otro reubicar y otro mejorar las viviendas y con ello todo el hábitat todo el hábitat todo el hábitat ¿eh? y entonces Caracas la vamos a poner más extendida ¿eh? vamos a poner a Caracas más extendida por donde va el ferrocarril para allá para el Tuy el otro ferrocarril el metro que va para Guarenas Guatire el ferrocarril que haremos hacia La Guaira ¿no? son brazos que se van abriendo a lo largo de los cuales Caracas tenemos que desahogar Caracas porque este es un valle donde bueno matemáticamente no debería haber más de dos millones y medio de habitantes y tenemos el doble ah y ahí están bueno buena parte del éxodo campesino así llamado del siglo XX buena parte a lo mejor los padres de ustedes vinieron del interior la mayoría ¿verdad? claro mientras los ricos aquí repartían el ingreso petrolero tú hablabas del petróleo de una sociedad petrolera ¿eh? pero aquí bueno aquí la gran pelea aquí de la burguesía incluso de grupos internos de ellos fue por en el siglo XX la apropiación del ingreso petrolero y al pueblo que le dejaron la miseria y tú ves ahí las grandes quintas los grandes palacios y además con avionetas helicópteros barcos propiedades en Margarita propiedades en Europa en el Caribe el dinero del petróleo jeje se lo robaron y gobiernos que obedecieron a la burguesía bueno lo que el imperio nos dejaba porque esa es la otra parte no el imperio se llevó la mejor parte y entonces aquí repartió entre los burgueses y ellos se pelearon incluso el cuchillo entre ellos para repartirse lo que quedaba y se cuidaron siempre tanto el imperio yanqui como la burguesía de tener gobiernos subordinados en 100 años de historia venezolana todos los gobiernos que quisieron manejar el petróleo y la riqueza petrolera de manera soberana fueron derrocados todos hasta mataron a Román Delgado Chalbó incluyendo nuestro gobierno a nosotros nos derrocaron solo que gracias a Dios y a ustedes pueblo los pobres porque los ricos no salieron sino a derrocarnos los pobres salieron a salvarnos eh y nos salvaron la vida incluso es la lucha de clase es la lucha de clase es la lucha de los ricos contra los pobres el odio contra el amor porque aquí lo que hay es amor allá lo que hay es odio eh están condenados por su odio nosotros no nosotros tenemos cada día más amor ahora entonces ahí tenemos que hacer un proyecto piloto para reestructurar todo eso ellos se vinieron los pobres y se fueron a construir allí ranchos como pudieron con las manos nadie los apoyó la única diferencia entre los como decía Lee Primera como es que cantaba Lee Primera porque él decía porque nunca me he explicado porque a curumos la llaman cumbres los ricos y lomas a propatria lomas los cerros pero es el mismo cerro la misma geografía el mismo valle la misma montaña ah pero allá metieron máquinas hicieron terrazas buenas calles autopistas quintas aquí no aquí ustedes ven las pendientes y el pueblo con las uñas con una palita y unos bloques y una cabillita ahí armando una casa y la otra y las escaleras no tenían agua ni sistema eléctrico ni cloacas ahora tenemos que reestructurar todo eso y se nos irá la vida completa en eso ¿qué dices tú negra? me llamo Milagro soy delegada a la circunfisión después del partido y estudiante de la universidad bolivariana eso que usted está hablando nosotros hoy lo debatimos en lo que es proyecto de nuevas comunidades y nos dimos cuenta que el que nosotros estemos en los cerros fue algo planificado porque las empresas nos traían desde los pueblos a nuestros padres le pagaban una mano de obra barata para ellos poder enriquecerse y entonces fueron creando como esos cerros y por eso que hay muchas empresas por lo menos en Ayaguara la parte plana están las mejores industrias mientras que el pueblo vive arriba en el barrio porque fuimos traídos de los campos para darnos una mano para pagarnos cualquier cantidad de dinero y montarnos ahí en esos barrios por eso el gabinete de desarrollo humano dentro de nuestro eje es muy importante y la participación de estos intelectuales porque aparte de la cabillera de cemento como nosotros le decimos la parte humana y el desarrollo de nosotros desaprender todo eso que nos enseñaron y aprender en lo que creemos para lograr nuestra libertad es importante que la participación de los intelectuales gracias negra ¿cómo te llaman? me dijiste yo soy Milagro Alfonso delegada de la institución número 6 Milagro y estudio en la Bolivariana gestión ambiental porque también pensamos que el problema de la basura y la inseguridad pasa por la educación y el problema de la basura baja cuando nosotros eduquemos nuestros hijos a que la clasificación y la reutilización de los desechos sólidos bajaría el índice de basura bueno, ese es para esa es otra clase claro, otra clase esos son los proyectos pequeños dentro del plan de gestión de... mira, hoy hoy estaban hablando los compañeros intelectuales no recuerdo quién de ustedes una de ustedes no sé si era Hidaida hablando del consumismo bueno, claro entonces a los trabajadores los convirtieron en esclavos les pagan les pagaban un salario y todavía les pagan el sector capitalista y hay que cuidarse nosotros tenemos que hacer una lucha contra el consumismo porque entonces por televisión nos incrustan aquí no necesidades sino deseos deseos creados falsas necesidades falsas necesidades y todavía como lo decía era Estuviraya que estaba hablando de ese tema ¿verdad? yo te vi un rato y es verdad no sólo la clase media y alta aquí está enferma de un desaforado consumismo también los sectores populares claro bombardeado por la televisión la propaganda la publicidad entonces es un llamado el que tú hacías yo me uno a él y es parte de la lucha por el socialismo cambiar el patrón de consumo más bien de consumo el consumismo y darnos cuenta darnos cuenta yo por ejemplo desde joven que fui tomando conciencia de alguna cosa yo una vez recuerdo que le dije a mi padre ya yo cadete y ya uno empezaba a leer cosas y aquí en Caracas yo me la pasaba en esos cerros por ahí ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué razón? mi padre con un salario de maestro como eran los salarios aquí ahora han mejorado bastante aún no estamos en el nivel que quisiéramos entonces y mi madre maestra también ¿por qué tenían que estar yo los veía buscando de dónde rendir el dinero? porque nosotros somos seis varones los hijos de ese matrimonio de Hugo el viejo y Elena bueno ya yo también estoy poniéndome viejo mis padres ah porque tenían que comprarnos ropa nueva todas las navidades aun cuando no fuera necesario ¿por qué? yo tengo este pantaloncito esta camisita ah porque ese es el consumismo la muda y el que no andaba con ropa nueva se sentía como mal y a veces hasta dejaban de comer uno dejaba de comer por comprar una ropa nueva y después ya uno profesional yo recuerdo y yo fui víctima de eso también cuando era subteniente yo andaba loco por tener un carro un carro y muchos pero se desvivían hasta no comían por tener un carro nuevo un carro y mientras más nuboso mejor el consumismo el derroche perdón Iraida nos hemos buscado de de trabajar el tema de de los orígenes históricos de todos estos patrones de conducta y hemos producido un libro publicado por el ministerio del poder popular para la cultura que se llama resistencia y participación la saga del pueblo venezolano y yo creo que dentro del proceso de trabajo que están realizando estas comunidades es importante no solamente mi libro sino también el maravilloso libro de Luis Brito García que trata también el tema la gente comprenda que que no son que esos no son comportamientos patológicos que están en las venas de 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 los sectores populares sino que tienen una explicación cómo surgió todo eso por qué por qué surgen los barrios porque usted es un hombre bastante joven con respecto a mí yo vengo de la generación yo me crié durante la dictadura perejiminista yo era una niña yo soy del periodo de 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 la posguerra de manera de que yo participé de una venezuela austera de una venezuela con una ética a pesar de que el régimen político era terrible a pesar de que se violaban los derechos humanos de manera reiterada a pesar de que tuvimos que pagar caro eso pero la democracia representativa nos trajo el consumismo porque eso el imperio necesitaba no solamente que nos desarrolláramos razón por la cual se construyeron autopistas y todo lo demás para poder devenir consumidores entonces que la gente entienda de que los barrios no tienen la fatalidad de tener solamente aspectos negativos de que entiendan por qué surge eso y yo creo que 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 es importante que obras como la de Luis Brito y me disculpan que incluya la mía también deben ser manejadas de manera cotidiana por esa en esos ¿cómo se llama tu libro que tu resistencia y participación oye que por favor me mandas uno la saga del pueblo venezolano y el de Luis ¿cómo se llama? sobre ese tema no, no, no lo buscamos sería bueno distribuirlo en las bibliotecas comunales me parece un tema porque hay que ir a fondo claro yo le explico ahí en esa obra cuando se da el proceso de migración al cambio al campo por qué razones qué vinculaciones tiene eso con los intereses imperiales porque esas no eran órdenes que salían de nosotros de nuestros gobiernos esas eran órdenes que le mandaban a nuestros gobiernos para que que sucediera los hábitos alimenticios incluso todo fueron forjados por una publicidad así es así es reciente yo analizo McDonald's y todas estas cosas incluso tengo una amiga que se ríe mucho porque yo yo hablo de que la yaquita ha mantenido una hegemonía porque ha logrado superar al McDonald's y todavía comemos a yaquita este porque y de alguna manera la arepa pero analizo la arepa ha sobrevivido han sobrevivido tiene tanta fuerza cultural que ha sobrevivido el McDonald's y a de Rudeza Hot Dogs y no sé cuántas cosas si es importante que eso se conozca pero es importante que tengamos conciencia además porque tú lo decías hoy bueno la conciencia nos hará armas para la libertad individual y colectiva es decir bueno yo por qué voy a llevar a mis hijos al McDonald's porque no se trata de que el gobierno por un decreto un gobierno cierre o prohíba no, no, no eso no se decreta lo mejor es lucharlo a punta de conciencia lo mismo que las novelas no se trata de un poder constituyente la novela la telenovela las telenovelas las culebras esas que a veces incluso a mí me dicen mire que toca cadena pero no, hay novela entonces la gente se molesta bueno a veces yo digo bueno está bien que vean la novela pero a veces digo no, yo necesito hablarle al país aunque se molesten algunos hay novela pero bueno no puede ser más importante a veces la novela que un mensaje al país en un momento determinado imagínate tú unas culebrones unas culebrones una cosa que envenena la mayor parte de ellas no, no Román hay que hacer novela histórica novela rebelde pero no esos culebrones que manipulan los sentimientos las lágrimas de cocodrilo bueno vamos a terminar Roberto terminamos este programa o seguimos hasta mañana como, que opinas tú Roberto a Enrique Mendoza porque lo termine es que no ha llegado no ha llegado si es verdad como hacemos es que trabaja en los domingos no, no vamos a terminar este programa mire presidente quien habla por ahí pero no me regañes no, no, no todo lo contrario le voy a dar una información que nos acaba de llegar a ver llamada a última hora José cada vez que los micrófonos pasan para acá sube el rating de este programa es verdad no tengo duda es verdad cuando se por eso es que yo cuando se está apagando un poco yo disparo para allá claro yo no soy tan pendejo tampoco los compañeros de Concahuita y los compañeros aquí presentes son los que desafían a Vargas Llosa mañana ah, correcto no los demolerían los demolerían bueno bien vamos a terminar el programa María Estela Varga la viceministra boliviana me regaló este esta banda yo no se parece a la que usa Evo por eso yo me da pena ponérmela no es la presidencial no no como es que se llama esto esta hermosura María Estela es una faja es una faja que se coloca aquí también también cruzada tú me la pusiste cruzada sí es un adorno también pero yo me la quité perdóname porque como el programa y tenía que tengo aquí el microfonito este entonces me interferí un poco pero gracias por este regalo cuando vaya a Bolivia me voy a ir con esto a decirle a Evo mira yo también tengo Evo Morales te estamos esperando llega el domingo Evo vamos a ir el lunes a la toma de posesión de de Mauricio Funes en El Salvador y el farabundo Martí viva Chafik Andal el farabundo Martí el farabundo Martí y luego el 2 empieza en Honduras la cumbre de la reunión de ministros de de la OEA hay una batalla interesante de cancilleres sí hay una batalla muy interesante en la OEA y el tema Cuba el tema Cuba porque nosotros no estamos hay una manipulación tan grande los medios de comunicación de dominantes digamos hegemónicos siguen diciendo que el debate es para que Cuba reingrese a la OEA se ha repetido hasta la saciedad que ese no es el tema Cuba no va a reingresar en la OEA porque es una decisión que ya ha tomado Cuba no pero lo que lo que nosotros decimos es que la OEA de hoy tiene que estar subordinada este bueno a la voluntad de los gobiernos que la conforman y la mayoría de los gobiernos que la conformamos bueno somos unos somos gobiernos distintos alternativos unos más allá unos más acá gobiernos de izquierda progresistas gobiernos revolucionarios pero la OEA sigue siendo sigue siendo el ministerio de las colonias sigue siendo sigue siendo porque es una estructura no tiene que ver con que esté el secretario general tal ni tiene que ver con los gobiernos que conforman este el continente no tienen una vida propia es supranacional y no respeta la soberanía de los países yo lo he dicho y vamos a proponerlo Nicolás Maduro ya está preparando su intervención o hay una transformación en la OEA o hay que salirse de la OEA y crear bueno otra organización de países de Estado Soberano pero bueno no adelantemos ese debate ¿eh? Marietela Vargas ¿eh? listo eh hay un grupo musical gracias compañero yo voy pronto por allá ¿eh? hay música aquí hay baile y todo esto bueno gracias a los intelectuales y las intelectuales que llenaron de brillo y de bueno las lumbreras como dicen ¿no? este a los presidentes en el Calvario mira que llegamos a las cinco y son las once y media aquí la fuente aquí frente a Caracas rodeado de Caracas rodeado de pueblo que programa tan bonito ¿verdad Abel? muy bonito muy bueno muy constructivo muy fresco muy de mucho humor esperemos hasta las nueve de la mañana yo creo que esta gente corrió ya no tengo esperanza pero bueno de todos modos yo creo que incluso con ellos no habría nada que discutir aún cuando se puede conversar con cualquier persona pero ahí está si quieren ver los resultados del capitalismo ahí está la crisis mundial el mundo habla por sí solo quieren ver el socialismo vayan por Cuba vengan por aquí por ¿cómo se llama? los barrios allá por la comuna eso es el socialismo el mundo nuevo dijo Simón Bolívar aquí lo digo de nuevo a las once y media de la noche en la Caracas de Bolívar la Caracas de Bolívar ¿cómo fue que dijo Bolívar un día? te iba a decir no te lo dije cuando tú hablabas de Caracas Bolívar dijo cien leguas ocuparán mis brazos y mis piernas no sé qué pero mi corazón estará siempre en Caracas Bolívar amó mucho esta ciudad bueno entonces rodeados de Caracas rodeados de luces de ruidos los ruidos de la ciudad rodeados de de esperanza hemos hecho este tercer capítulo de Aló Presidente y mañana continuamos están todos invitados gracias por acompañarnos gracias por venir a Venezuela esta es la patria de todos la patria de ustedes el grupo Madera ¿dónde anda el grupo Madera? que suenen los tambores latinos en tiempo de Huahuancó buenas noches muchas gracias dale escúchame mundo latino esto es para ti tus canciones los tambores y baile nacieron allí la conca, bongo y el timbal descendieron del África de allá vienen los ritmos que nos ponen a gozar escúchame mundo latino el sol se brillará vivirá para siempre latino valiente que aprecie mi cantar brilla brilla el sol déjalo brillar este mensaje de madera para el pueblo en general brilla el sol déjalo brillar verdad que viene del pueblo y no la puedes negar brilla el sol déjalo brillar un canto sincero y fuerte que nadie podrá callar brilla el sol déjalo brillar brilla el sol 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 Brilla el sol, déjalo brillar Mensaje venezolano, mensaje de amor y paz Brilla el sol, déjalo brillar Trabajo y tierra para todos los barrios Por la nueva concienada ¡Badera! 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 ¡Qué rico! ¡Badera somos todos chicos! ¡Venezuela! ¡Deja que venga en madera! ¡Qué malo brillar! ¡Ay, no lo podrás topacar! ¡Qué malo brillar! Crítica en crítica, pobre, porque no vamos a parar ¡Qué malo brillar! ¡Te fuiste! ¡Y si te fuiste perdiste! ¡Yo no! ¡Qué malo brillar! ¡Yo me quedé! ¡Ay, no lo podrás topacar! Gracias por ver el video.